Al principio no lo lamentó, pues el caudal del río era abundante en aquella época del año, y el buque navegó sin tropiezos las primeras dos noches. Después de la cena, a las cinco de la tarde, la tripulación repartía entre los pasajeros unos catres plegadizos con fondos de lona, y cada quien abría el suyo donde podía, lo arreglaba con los trapos de su petate y armaba encima el mosquitero de punto. Los que tenían hamacas las colgaban en el salón, y los que no tenían nada dormían sobre las mesas del comedor, arropados con los manteles que no cambiaban más de dos veces durante el viaje. Florentino Arisa permanecía en vela la mayor parte de la noche, creyendo oír la voz de Fermina Daza en la brisa fresca del río, pastoreando la soledad con sus recuerdos, oyéndola cantar en la respiración del buque que avanzaba con pasos de animal grande en las tinieblas. Hasta que aparecían las primeras franmas rosadas en el horizonte y el nuevo día reventaba de pronto sobre los pastales desiertos y ciénagas de brumas. El viaje le parecía entonces una prueba más de la sabiduría de su madre, y se sintió con ánimos para sobrevivir al olvido. Al cabo de tres días de buenas aguas, sin embargo, la navegación fue más difícil entre bancos de arena intempestivos y turbulencias engañosas. El río se volvió turbio y fue haciéndose cada vez más estrecho en una selva enmarañada de árboles colosales, donde sólo se encontraban de vez en cuando una choza de paja junto a las pilas de leña para la caldera de los buques. La algarabía de los loros y el escándalo de los micos invisibles parecían aumentar el bochorno del mediodía, pero de noche había que armar el buque para dormir, y entonces se volvía insoportable hasta el hecho simple de estar vivo. Al calor y los zancudos se agregaba el tufo de las pencas de carne salada puestas a secar en los barandales. La mayoría de los pasajeros, sobre todo los europeos, abandonaban el pudridero de los camarotes y se pasaban la noche caminando por las cubiertas, espantando toda clase de animañas con la misma toalla con que se secaban el sudor incesante y amanecían enzaustos e hinchados por las picaduras. Además, aquel año había estallado un episodio más de la guerra civil interminente entre liberales y conservadores, y el capitán había tomado precauciones muy severas para el orden interno y la seguridad de los pasajeros. Tratando de evitar equívocos y provocaciones, prohibió la distracción favorita de los viajes de esos tiempos, que era disparar contra los caimanes que se asoleaban en los playones. Más adelante, cuando algunos pasajeros se dividieron en dos bandos enemigos en el curso de una discusión, hizo decomisar las armas de todos con el compromiso bajo palabra de devolverlas al término del viaje. Fue imprensible inclusive con el ministro británico, que desde el día siguiente de la partida amaneció vestido de cazador, con una carabina de precisión y una escopeta de dos cañones para matar tigres. Las restricciones se hicieron aún más drásticas arriba del puerto de Tenerife, donde se cruzaron con un buque que llevaba en arbolada la bandera amarilla de la peste. El capitán no pudo obtener ninguna información sobre aquel signo alarmante, porque el otro buque no respondió a sus señales. Pero ese mismo día encontraron otro que estaba cargando ganado para Jamaica, y este informó que el buque con la bandera de la peste llevaba dos enfermos de cólera y que la epidemia estaba haciendo estragos en el trayecto del río que aún les faltaba por navegar. Entonces se prohibió a los pasajeros abandonar el buque no sólo en los puertos siguientes, sino aún en los lugares despoblados donde arrimaba a cargar leña. De modo que el resto del viaje hasta el puerto final, que duró otros seis días, los pasajeros contrajeron hábitos carcelarios. Entre estos, la contemplación perniciosa de un paquete de postales pornográficas holandesas, que circuló de mano en mano sin que nadie supiera de dónde habían salido, aunque ningún veterano del río ignoraba que eran apenas un muestrario de la colección legendaria del capitán. Pero hasta esa distracción sin porvenir terminó por aumentar el hastío. Florentino Arisa soportó los rigores del viaje con la paciencia mineral que desconsolaba a su madre y exasperaba a sus amigos. No alternó con nadie. Los días eracían fáciles sentados frente al barandal, viendo a los caimanes inmóviles asoleándose en los playones con las fauces abiertas para atrapar mariposas, viendo las bandadas de garzas asustadas que se alzaban de pronto en los pantanos, los manatíes que amamantaban a sus crías con sus grandes tetas maternales y sorprendían a los pasajeros con sus llantos de mujer. En un mismo día vio pasar flotando tres cuerpos humanos, hinchados y verdes, con varios gallinazos encima. Pasaron primero los cuerpos de dos hombres, uno de ellos sin cabeza, y después el de una niña de pocos años cuyos cabellos de medusa se fueron ondulando en la estela del buque. Nunca supo, porque nunca se sabía, si eran víctimas del cólera o de la guerra, pero la tufarada mausabunda contaminó en su memoria el recuerdo de Fermín Adasa. Siempre era así. Cualquier acontecimiento, bueno o malo, tenía alguna relación con ella. De noche, cuando amarraban el buque y la mayoría de los pasajeros caminaban sin consuelo por las cubiertas, él repasaba casi de memoria los folletines ilustrados bajo la lámpara de carburo del comedor, que era la única encendida hasta el amanecer, y los dramas tantas veces releídos recobraban su magia original cuando él sustituía a los protagonistas imaginarios por conocidos suyos de la vida real, y se reservaba para sí y para Fermín Adasa los papeles de amores imposibles. Otras noches le escribía cartas de zozobra, cuyos fragmentos esparcía después en las aguas que corrían sin cesar hacia ella. Así se le iban las horas más duras, encarnado a veces en un príncipe tímido o en un paladín del amor, y otras veces en su propio pellejo escaldado de amante en el olvido, hasta que se alzaban las primeras brisas y se iba a adormitar sentado en las poltronas del barandal. Una noche que interrumpió la lectura más temprano que de costumbre, se dirigía distraído a los retretes cuando una puerta se abrió a su paso en el comedor desierto, y una mano de alcohol lo agarró por la manga de la camisa y lo encerró en un camarote. Apenas se alcanzó a sentir el cuerpo sin edad de una mujer desnuda en las tinieblas, empapada en un sudor caliente y con la respiración desaforada, que lo empujó boca arriba en la litera, le abrió la hebilla del cinturón, le soltó los botones y se descuartizó a sí misma acaballada encima de él y lo despojó sin gloria de la virginidad. Ambos cayeron agonizando en el vacío de un abismo sin fondo oloroso a marisma de camarones. Ella yació después un instante sobre él, resollando sin aire, y dejó de existir en la oscuridad. Ahora váyase y olvídelo, le dijo. Esto no sucedió nunca. El asalto había sido tan rápido y triunfal que no podía entenderse como una locura súbita del tedio, sino como el fruto de un plan elaborado con todo su tiempo y hasta en sus pormenores minuciosos. Esta certidumbre halagadora aumentó la ansiedad de Florentino Ariza, que en la cúspide del gozo había sentido una revelación que no podía creer, que inclusive se negaba a admitir y que era el amor ilusorio que de Fermín Adasa podía ser sustituido por una pasión terrenal. Fue así como se empeñó en descubrir la identidad de la violadora maestra en cuyo instinto de pantera encontraría quizás el remedio para su desventura, pero no lo consiguió. Al contrario, cuanto más profundizaba en el escrutinio, más lejos se sentía de la verdad. El asalto había sido en el último camarote, pero este estaba comunicado con el penúltimo por una puerta intermedia, de modo que los dos se convertían en un dormitorio familiar con cuatro literas. Allí viajaban dos mujeres jóvenes, otra bastante mayor pero de muy buen ver y un niño de pocos meses. Se habían embarcado en Barranco de Lova, el puerto donde se recogía la carga y el pasaje de la ciudad de Montpox, desde que ésta quedó al margen de los itinerarios de vapores por las veleidades del río y Florentino Ariza se había fijado en ella solo porque llevaban al niño dormido dentro de una gran jaula de pájaros. Viajaban vestidas como en los trasatlánticos de moda, con polizones bajo las faldas de seda, con golas de encaje y sombreros de alas grandes adornadas con flores de crinolina y las dos menores se cambiaban el atuendo completo varias veces al día, de modo que parecían llevar consigo su propio ámbito primaveral, mientras los otros pasajeros se ahogaban de calor. Las tres eran diestras en el manejo de las sombrillas y los abanicos de plumas, pero con los propósitos indescifrables de las momposinas de la época. Florentino Ariza no logró precisar siquiera la relación entre ellas, aunque sin duda eran de la misma familia. Al principio pensó que la mayor podía ser la madre de las otras, pero luego cayó en la cuenta de que no tenían bastante edad para hacerlo y además guardaba un medio luto que las otras no compartían. No concebía que una de ellas hubiera atrevido a hacer lo que hizo, mientras las otras durmieran en las literas contiguas, y la única suposición razonable era que aprovechara un momento casual, o quizás concertado, en que se quedó sola en el camarote. Comprobó que a veces salían dos a tomar el fresco y hasta muy tarde, mientras la tercera se quedaba cuidando al niño, pero la noche de más calor salieron las tres juntas con el niño dormido en la jaula de nimbre, cubierta con un toldo de gasa. A pesar de aquel embrollo de indicios, Florentino Ariza se apresuró a descartar la posibilidad de que la mayor de las tres fuera la autora del asalto, y enseguida absolvió también a la menor, que era la más bella y atractiva. Lo hizo sin razones válidas, solo porque la vigilancia ansiosa de las tres lo había inducido a dar por cierto su deseo entrañable de que la amante instantánea fuera la madre del niño enjaulado. Tanto lo sedujo esa suposición, que empezó a pensar en ella con más intensidad que enfermina Daza, sin importarle la evidencia de que aquella madre reciente solo vivía para el niño. No tenía más de 25 años, y era esbelta y dorada, con unos párpados portugueses que la hacían más distante, y a cualquier hombre lo hubiera bastado con solo las migajas de la ternura que ella le prodigaba al niño. Desde el desayuno hasta la hora de acostarse se ocupaba de él en el salón, mientras las otras jugaban damas chinas, y cuando lograba dormirlo colgaba del techo la jaula de mimbre en el lado más fresco del barandal. Pero ni aun cuando estaba dormido se desentendía de él, sino que mecía la jaula cantando entre dientes canciones de novia, mientras sus pensamientos volaban por encima de las penurias del viaje. Florentino Arisa se aferró a la ilusión de que tarde o temprano sería delatada aunque fuera por un gesto. Vigilaba hasta los cambios de su respiración en el ritmo del reicario que llevaba colgado sobre la blusa de Batista, mirándola sin disimulos por encima del libro que fingía leer, e incurrió en la impertinencia calculada de cambiar de sitio en el comedor para quedar frente a ella, pero no consiguió ni un indicio ínfimo de que fuera en realidad la depositaria de la otra mitad de su secreto. Lo único que le quedó de ella, porque su compañera menor la llamó, fue el nombre sin apellido, Rosalba. Al octavo día el buque navegó a duras penas por un estrecho turbulento encajonado entre cantiles de mármol y después del almuerzo amarró en Puerto Nare. Allí debían quedarse los pasajeros que seguían en viajes al interior de la provincia de Antioquia, una de las más afectadas por la nueva guerra civil. El puerto estaba formado por media docena de chozas de palma y una bodega de manera con techo de zinc y estaba protegido por varias patrullas de soldados descalzos y mal alarmados porque se tenían noticias de un plan de los insurrectos para sacar los buques. Detrás de las casas se alzaba hasta el cielo un promontorio de montañas agrestes con una cornisa de herradura tallada a la orilla del precipicio. Nadie durmió tranquilo a bordo, pero el ataque no se produjo durante la noche y el puerto amaneció transformado en una feria dominical con indios que vendían amuletos de taua y bebedizos de amor en medio de las ruecas preparadas para emprender el ascenso de seis días hasta las selvas de orquídeas de la cordillera central. Florentino Ariza se había entretenido viendo el desagüe del buque a lomo de negro, había visto bajar los guacales de esloza china, los pianos de cola para las solteras de envigado y sólo advirtió demasiado tarde que entre los pasajeros que se quedaban estaba el grupo de Rosalba. Las vio cuando ya iban montadas de medio lado con botas de amazonas y sombrillas de colores ecuatoriales y entonces dio el paso que no se había atrevido a dar en los días anteriores. Le hizo a Rosalba un adiós con la mano y las tres le contestaron del mismo modo, con una familiaridad que le dolió en las entrañas por su audacia tardía. Las vio dar la vuelta por detrás de la bodega, seguidas por las mulas cargadas con los baúles, las cajas de sombreros y la jaula del niño y poco después las vio trepando como una fila de hormiguitas arrieras al borde del abismo y desaparecieron de su vida. Entonces se sintió solo en el mundo y el recuerdo de Fermín Adasa que había permanecido al acecho en los últimos días le asestó el zarpazo mortal. Sabía que iba a casarse el sábado siguiente en una boda de estruendo y el ser que más la amaba y había de amarla hasta siempre no tendría ni siquiera el derecho de morirse por ella. Los celos, hasta entonces ahogados en llanto, se hicieron dueños de su alma. Rogaba a Dios que la centella de la justicia divina fulminara a Fermín Adasa cuando se dispusiera a jurar amor y obediencia a un hombre que sólo la quería para esposa como un adorno social y se extasiaba en la visión de la novia, suya o de nadie, teniendo boca arriba sobre las losas de la catedral con los azares denevados por el rocío de la muerte y el torrente de espuma del velo sobre los mármoles funerarios de 14 obispos sepultados frente al altar mayor. Sin embargo, una vez consumada la venganza, se arrepentía de su propia maldad y entonces veía a Fermín Adasa levantándose con el aliento intacto, ajena pero viva, porque no le era posible imaginarse el mundo sin ella. No volvió a dormir y si a veces se sentaba a picar cualquier cosa era por la ilusión de que Fermín Adasa estuviera en la mesa o al contrario para negarle el homenaje de ayunar por ella. A veces se consolaba con la certidumbre de que la embriaguez de la fiesta de bodas y aún en las noches febriles de la luna de miel, Fermín Adasa había de padecer un instante, uno al menos, pero uno de todos modos, en el que se alzara en su conciencia el fantasma del novio burlado, humillado, escupido y le echara a perder la felicidad. La víspera de la llegada al puerto de Caracolí, que era el término del viaje, el capitán ofreció la fiesta tradicional de despedida con una orquesta de viento conformada por los miembros de la tripulación y fuegos de artificios de colores desde la cabina de mando. El ministro de la Gran Bretaña había sobrevivido a la odisea con un estoicismo ejemplar, cazando con la cámara fotográfica a los animales que no le permitían matar con escopetas y no hubo una noche en que no se viera de etiqueta en el comedor. Pero en la fiesta final apareció con el traje esposés del clan MacTavish y tocó la gaita a placer y enseñó a todo el que quiso a bailar sus danzas nacionales y antes del amanecer tuvieron que llevarlo casi a rastras al camarote. Florentino Ariza, postrado de dolor, se había ido al rincón más apartado de la cubierta donde no le llegaran ni las noticias de la parranda y se echó encima el abrigo del otario Tugut tratando de resistir el escalofrío de los huesos. Había despertado a las cinco de la mañana como despierta el condenado a muerte en la madrugada de la ejecución y en todo el sábado no había hecho nada más que imaginar minuto a minuto cada una de las instancias de la boda de Fermín Arasa. Más tarde, cuando regresó a casa, se dio cuenta de que había equivocado las horas y de que todo había sido distinto de como él se lo imaginaba y hasta tuvo el buen sentido de reírse de su fantasía. Pero en todo caso fue un sábado de pasión que culminó con una nueva crisis de fiebre cuando le pareció que era el momento en que los recién casados se estaban fugando en secreto por una puerta falsa para entregarse a las delicias de la primera noche. Alguien que lo vio tiritando de calentura le dio el aviso al capitán y ésta abandonó la fiesta con el médico de a bordo temiendo que fuera un caso de cólera y el médico lo mandó por precaución al camarote de cuarentena con una buena carga de bromuros. Al día siguiente, sin embargo, cuando avistaron los farallones de Caracolí, la fiebre había desaparecido y tenía el ánimo exaltado, porque en el marasmo de los sedantes había resuelto de una vez y sin más trámites que mandaba al carajo el radiante por venir del telégrafo y regresaba en el mismo buque a su vieja calle de las ventanas. No le fue difícil que lo llevaran de regreso a cambio del camarote que él había cedido al representante de la reina Victoria. El capitán trató de disuadirlo también con el argumento de que el telégrafo era la ciencia del futuro. Tanto era así, le digo, que ya se estaba inventando un sistema para instalarlo en los buques, pero él resistió a todo argumento y el capitán terminó por llevarlo de regreso, no por la deuda del camarote, sino porque conocía sus vínculos reales con la compañía fluvial del Caribe. El viaje de bajada se hizo en menos de seis días y Florentino Arisa se sintió de nuevo en casa propia desde que entraron de madrugada en la laguna de las Mercedes y vio el reguero de luces de las canoas pesqueras ondulando en la resaca del buque. Era todavía de noche cuando atracaron en la encenada del niño perdido, que era el último puerto de los vapores fluviales a nueve leguas de la bahía antes de que dragaran y pusieran en servicio el antiguo paso español. Los pasajeros tendrían que esperar hasta las seis de la mañana para abordar la flotilla de chalupas de alquiler que habían de llevarlos hasta su destino final, pero Florentino Arisa estaba tan ansioso que se fue desde mucho antes en la chalupa del Correo y cuyos empleados lo reconocían como uno de los suyos. Antes de abandonar el buque se dio a la tentación de un acto simbólico. Tiró al agua el petate y lo siguió con la mirada por entre las antorchas de los pescadores invisibles hasta que salió de la laguna y desapareció en el océano. Estaba seguro de que no iba a necesitarlo en el resto de sus días, nunca más, porque nunca más había de abandonar la ciudad de Fermín Adasa. La bahía era un remanso al amanecer. Por encima de la bruma flotante, Florentino Arisa vio la cúpula de la catedral dorada por las primeras luces, vio los palomares en las azoteas y orientándose por ellos localizó el balcón del palacio del marqués de Casualduero, donde suponía que la mujer de su desventura dormitaba todavía apoyada sobre el hombro del esposo saciado. Esa suposición lo desgarró, pero no hizo nada por reprimirla, sino todo lo contrario, se complació en el dolor. El sol empezaba a calentar cuando la chalupa del correo se abrió paso por entre el laberinto de veleros anclados, donde los olores innumerables del mercado público, revueltos con la podredumbre del fondo, se confundían en una sola pestilencia. La boleta de rioacha acababa de llegar y las cuadrillas de estribadores con el agua a la cintura recibían a los pasajeros en la borda y los llevaban cargados hasta la orilla. Florentino Arisa fue el primero en saltar a tierra desde la chalupa del correo y desde entonces no sintió más la fetidez de la bahía sino el olor personal de Fermín Adasa en el ámbito de la ciudad. Todo olía a ella. No volvió a la oficina del telégrafo. Su preocupación única parecían ser los folletines del amor y los volúmenes de la biblioteca popular que su madre seguía comprándole y que él leía y volvía a leer tumbado en una maca hasta aprenderlos de memoria. No preguntó siquiera dónde estaba el violín. Reaunodó los contactos con sus amigos más cercanos y a veces jugaban al billar o conversaban en los cafés al aire libre bajo los arcos de la plaza de la catedral pero no volvió a los bailes de los sábados. No podía concebirlos sin ella. La misma mañana en que regresó del viaje inconcluso se enteró de que Fermín Adasa estaba pasando la luna de miel en Europa y su corazón aturdido dio por hecho que se quedaría a vivir allá, si no para siempre, si por muchos años. Esta certidumbre le infundió las primeras esperanzas de olvido. Pensaba en Rosalba, cuyo recuerdo se hacía más ardiente a medida que se apaciguaban los otros. Fue por esa época que se dejó crecer el bigote de punteras engomadas que no había de quitarse en el resto de su vida y le cambió el modo de ser y la idea de la sustitución del amor lo metió por caminos imprevistos. El olor de Fermín Adasa se fue haciendo poco a poco menos frecuente e intenso y por último sólo quedó en las gardenias blancas. Andaba al garete sin saber por dónde continuar la vida, una noche de guerra en la que la célebre viuda de Nazaret se refugió a derrar en su casa porque la suya había sido destruida por un cañonazo durante el sitio del general rebelde Ricardo Gaitán Obeso. Fue tránsito a Arisa la que agarró la ocasión al vuelo y mandó a la viuda para el dormitorio del hijo con el pretexto de que en el suyo no había lugar pero en realidad con la esperanza de que otro amor lo curara del que no lo dejaba vivir. Florentino Arisa no había vuelto a hacer el amor desde que fue desvirginizado por Rosalba en el camarote del buque y le pareció natural en una noche de emergencia que la viuda durmiera en la cama y él en la maca pero ya ella había decidido por él. Sentada en el borde de la cama donde Florentino Arisa estaba acostado sin saber qué hacer empezó a hablarle de su dolor inconsolable por el marido muerto tres años antes y mientras tanto iba quitándose de encima y arrojando por los aires y los crespones de la viudez hasta que no le quedó puesto ni el anillo de bodas. Se quitó la blusa de tafetán con bordados de mostacilla y la arrojó a través del cuarto en la poltrona del rincón, tiró el corpiño por encima del hombro hasta el otro lado de la cama, se quitó de un solo tirón la falda talar con el pollerín de volantes, la faja de raso del liguero y las fúnebres medias de seda y lo esparció todo por el piso hasta que el cuarto quedó atapizado con las últimas filtrafas de su duelo. Lo hizo con tanto alboroso y con unas pausas también medidas que cada gesto suyo parecía celebrado por los cañonazos de las tropas del asalto que estremecían la ciudad hasta los cimientos. Florentino Arisa trató de ayudarla a soltar el broche del ajustador pero ella se la anticipó con una maniobra diestra pues en cinco años de devoción matrimonial había aprendido a bastarse de sí misma en todos los trámites del amor incluso sus preámbulos sin ayuda de nadie. Por último se quitó los calzones de encaje haciéndolos resbalar por las piernas con un movimiento rápido de nadadora y se quedó en carne viva. Tenía 28 años y había parido tres veces pero su desnudez conservaba intacto el vértigo de soltera. Florentino Arisa no había de entender nunca cómo unas ropas de penitente habían podido disimular los ímpetus de aquella potranca cerrera que lo desnudó sofocada por su propia fiebre como no podía hacerlo con el esposo para que no la creyera una corrompida y que trató de saciar en un solo asalto la abstinencia férrea del duelo con el aturdimiento y la inocencia de cinco años de fidelidad conyugal. Antes de esa noche y desde la hora de gracia en que su madre la parió no había estado nunca ni siquiera en la misma cama con un hombre distinto del esposo muerto. No se permitió el mal gusto de un remordimiento, al contrario. Desvelada por las bolas de candela que pasaban zumbando sobre los tejados, siguió evocando hasta el amanecer las excelencias del marido sin reprocharle otra deslealtad que la de haberse muerto sin ella y redimida por la certidumbre de que nunca había sido tan suyo como lo era entonces dentro de un cajón clavado con 12 clavos de 3 pulgadas y a 2 metros debajo de la tierra. Soy feliz, digo, porque sólo ahora sé con seguridad dónde está cuando no está en la casa. Aquella noche se quitó el luto de un solo golpe sin pasar por el intermedio ocioso de las blusas de florecitas grises y su vida se llenó de canciones de amor y trajes provocativos de guacamayas y mariposas pintadas y empezó a repartir el cuerpo a todo el que quisiera pedírselo. Derrotadas las tropas del general Caitán Obeso, al cabo de 63 días de sitio, ella reconstruyó la casa desfondada por el cañonazo y le hizo una hermosa terraza de mar sobre las escofieras donde en tiempos de borrasca se enseñaba la furia del oleaje. Ese fue su nido de amor, como ella lo llamaba sin ironía, donde sólo recibió a quien fue de su gusto cuando quiso y como quiso y sin cobrar a nadie ni un cuartillo porque consideraba que eran los hombres los que le hacían el favor. En casos muy contados aceptaba un regalo, siempre que no fuera de oro y era de manejos tan hábiles que nadie hubiera podido mostrar una evidencia terminante de su conducta impropia. Sólo en una ocasión estuvo al borde del escándalo público cuando ocurrió el rumor de que el arzobispo Dante de Luna no había muerto por accidente con un plato de hongos equivocados, sino que se los comió a conciencia porque ella lo amenazó con degollarse si él persistía en sus asedios sacrílegos. Nadie le preguntó si era cierto, ni nunca habló de eso, ni cambió nada en su vida. Era, según ella decía muerta de risa, la única mujer libre de la provincia. La viuda de Nazaret no faltó nunca a las citas ocasionales con Florentino Arisa, ni aún en sus tiempos más atareados y siempre fue sin pretensiones de amar ni ser amada, aunque siempre con la esperanza de encontrar algo que fuera como el amor, pero sin los problemas del amor. Algunas veces era él quien iba a su casa y entonces les gustaba quedarse empapados de espuma de salitre en la terraza del mar, contemplando el amanecer del mundo entero en el horizonte. Él puso todo su empeño en enseñar las trapisondas que había visto hacer a otros por los agujeros del hotel de paso, así como las fórmulas teóricas pregonadas por Lotario Tugut en sus noches de juerga. La incitó a dejarse ver mientras hacían el amor, a cambiar la posición convencional del misionero por la de la bicicleta de mar, o del pollo a la parrilla, o del ángel descuartizado, y estuvieron a punto de romperse la vida al reventarse los higos cuando trataban de inventar algo distinto en una maca. Fueron lecciones estériles, pues la verdad es que ella era un aprendiz temeraria, pero carecía del talento mínimo para la fornicación dirigida. Nunca entendió los encantos de la serenidad en la cama, ni tuvo un instante de inspiración, y sus orgasmos eran inoportunos y epidérmicos, un polvo triste. Florentino Arisa vivió mucho tiempo en el engaño de ser el único, y ella se complacía en que lo creyera, hasta que tuvo la mala suerte de hablar dormida. Poco a poco, oyéndola dormir, él fue recomponiendo a pedazos la carta de navegación de sus sueños, y se metió por entre las islas numerosas de su vida secreta. Así se enteró de que ella no pretendía casarse con él, pero se sentía ligada a su vida por la gratitud inmensa de que lo hubiera pervertido. Muchas veces se lo dijo, te adoro porque me volviste puta. Dicho de otro modo, no le faltaba razón. Florentino Arisa la había despojado de la virginidad de un matrimonio convencional, que era más perniciosa que la virginidad congénita y la abstinencia de la viudez. Le había enseñado que nada de lo que se haga en la cama es inmoral si contribuye a perpetuar el amor, y algo que había de ser desde entonces la razón de su vida, la convención de que uno viene al mundo con sus polvos contados, y los que no se usan por cualquier causa, propia o ajena, voluntaria o forzosa, se pierden para siempre. El mérito de ella fue tomarlo al pie de la letra. Sin embargo, porque creía conocerla mejor que nadie, Florentino Arisa no podía entender por qué era tan solicitada una mujer de recursos tan pueriles que además no paraba de hablar en la cama de su congoja por el esposo muerto. La única explicación que se le ocurrió, y que nadie pudo desmentir, fue que la vida de Nazaret le sobraba en ternura lo que le faltaba en artes marciales. Empezaron por verse con menos frecuencia a medida que ella ensanchaba sus dominios, y a medida que él exploraba los suyos tratando de encontrar alivio a sus viejas dolencias en otros corazones desperdigados, y por fin se olvidaron sin dolor. Fue el primer amor de cama de Florentino Arisa, pero en vez de haber hecho con ella una unión estable, como su madre lo soñaba, ambos lo aprovecharon para lanzarse a la vida. Florentino Arisa desarrolló métodos que parecían inverosímiles en un hombre como él, taciturno y escuálido, y además vestido como un anciano de otro tiempo. Sin embargo, tenía dos ventajas a su favor. Uno era el ojo certero para conocer de inmediato a la mujer que lo esperaba, así fuera en medio de una muchedumbre, y aún así la cortejaba con cautela, pues sentía que nada causaba más vergüenza ni era más humillante que una negativa. La otra ventaja era que ella se lo identificaban de inmediato como un solitario necesitado de amor, un menesteroso de la calle con una humildad de perro apaleado, que la se rendía sin condiciones, sin pedir nada, sin esperar nada de él, aparte de la tranquilidad de conciencia de haberle hecho el favor. Eran sus únicas armas, y con ellas libró batallas históricas pero de un secreto absoluto que fue registrando con un rigor de notario en un cuaderno cifrado, reconocible entre muchos con un título que lo decía todo, ellas. La primera anotación la hizo con la ayuda de Nazaret. 50 años más tarde, cuando Fermín Adasa quedó libre de su condena sacramental, tenía unos 25 cuadernos con 622 registros de amores continuados, aparte de las incontables aventuras fugaces que no merecieron ni una nota de caridad. El propio Florentino Arisa estaba convencido al cabo de seis meses de amores desaforados con la viuda de Nazaret, de que había logrado sobrevivir al tormento de Fermín Adasa. No sólo lo creyó, sino que lo comentó varias veces con tránsito a Arisa durante casi dos años que duró el viaje de bodas, y siguió creyéndolo con un sentimiento de liberación sin fronteras, hasta un domingo de su mala estrella en que la vio de pronto sin ningún anuncio del corazón, cuando salía de la misa mayor del brazo de su marido y asediada por la curiosidad y los halagos de su nuevo mundo. Las mismas damas de Alcurnia que al principio la menospreciaban y se burlaban de ella por ser una veneriza sin nombre, se desvivían porque se sintiera como una de las suyas y ella las embriagaba de su encanto. Había asumido con tanta propiedad su condición de esposa mundana, que Florentino Arisa necesitó un instante de reflexión para reconocerla. Era otra, la compostura de persona mayor, los botines altos, el sombrero de berillo con una pluma de colores de algún pájaro oriental, todo en ella era distinto y fácil, como si todo fuera suyo desde su origen. La encontró más bella y juvenil que nunca, pero irrecuperable como nunca, aunque no comprendió la razón hasta no ver la curva de su vientre bajo la túnica de seda. Estaba en cinta de seis meses. Sin embargo, lo que más lo impresionó fue que ella y su marido formaban una pareja admirable y ambos manejaban el mundo con tanta fluidez que parecían flotar por encima de los escollos de la realidad. Florentino Arisa no sintió celos ni rabia, sino un gran desprecio por sí mismo. Se sintió pobre, feo, inferior y no solo indigno de ella, sino de cualquier otra mujer sobre la tierra. Así que había vuelto. Regresaba sin ningún motivo para arrepentirse del vuelco que le había dado a su vida. Al contrario, cada vez tuvo menos, sobre todo después de sobrevivir a la cuesta de los primeros años. Más meritorio aún en el caso de ella, que había llegado a la noche de bodas todavía con las brumas de la inocencia. Había empezado a perderla por el curso de su viaje por la provincia de la prima Ildebranda. En Valledupar entendió por fin por qué los gallos correteaban a las gallinas. Presenció la ceremonia brutal de los burros, vio nacer los terneros y oyó hablar a las primas con naturalidad de cuáles parejas de familia seguían haciendo el amor y cuáles y cuándo y por qué habían dejado de hacerlo aunque siguieran viviendo juntas. Fue entonces cuando se inició en los amores solitarios, con la rara sensación de estar descubriendo algo que sus instintos sabían desde siempre. Primero en la cama, con el aliento amordazado para no delatarse en el dormitorio compartido con media docena de primas y después a dos manos tumbada a la bartola en el piso del baño, con el pelo suelto y fumando sus primeras califas de arriero. Siempre lo hizo con unas dudas de conciencia que sólo logró superar después de casada y siempre en un secreto absoluto, mientras que las primas alardeaban entre ellas no sólo de la cantidad de veces en un día, sino incluso de la forma y el tamaño de sus orgasmos. Sin embargo, a pesar del embrujo de aquellos ritos iniciales, siguió arrastrando la creencia de que la pérdida de la virginidad era un sacrificio sangriento. De modo que su fiesta de bodas, una de las más ruidosas de las postimerías del siglo pasado, transcurrió para ella en las vísperas del horror. La angustia de la luna de miel la afectó mucho más que el escándalo social por el matrimonio con un galán como no había dos en esos años. Desde que empezaron a correr las amonestaciones en la misa mayor de la catedral, Fermín Adasa volvió a recibir esquelas anónimas, algunas con amenazas de muerte, pero apenas si las veía pasar, pues todo el miedo de que era capaz lo tenía ocupado por la inminencia de la violación. Era el modo correcto de tratar los anónimos, aunque ella no lo hiciera a propósito, en una clase acostumbrada por las burlas históricas a bajar la cabeza ante los hechos cumplidos, así que todo cuanto leer adverso se iba poniendo de parte suya a medida que la boda se sabía irrevocable. Ella lo notaba en los cambios graduales del cortejo de mujeres lívidas, degradadas por la artritis y los resentimientos, que un día se convencían de la vanidad de sus intrigas y aparecían sin anunciarse en el parquecito de los evangelios como si fuera en la propia casa, cargadas de recetas de cocina y de regalos augurales. Tránsito Arisa conocía aquel mundo, aunque solo esa vez lo sufrió en carne propia, y sabía que sus clientas aparecían en vísperas de las fiestas grandes a pedirle el favor de que desenterrara sus múcuras y les prestara las joyas empeñadas por solo 24 horas mediante el pago de un interés adicional. Hacía mucho tiempo que no ocurría como esa vez que las múcuras se quedaron vacías para que las señoras de apellidos largos abandonaran sus santuarios de sombras y aparecieran radiantes, con sus propias joyas prestadas en una boda como no se vio otra de tanto esplendor en el resto del siglo, y cuya gloria final fue el padrinazgo del doctor Rafael Núñez, tres veces presidente de la República, filósofo, poeta y autor de la letra del himno nacional, según podía aprenderse desde entonces en algunos diccionarios recientes. Fermín Alasa llegó al altar mayor de la catedral del brazo de su padre, a quien el traje de etiqueta le infundía por un día un aire equívoco de respetabilidad. Se casó para siempre frente al altar mayor de la catedral en una misa concelebrada por tres obispos a las once de la mañana del viernes de gloria de la Santísima Trinidad y sin un pensamiento de caridad para Florentino Arisa, que a esa hora deliraba de fiebre, muriéndose por ella en la intemperie de un buque que no había de llevarlo al olvido. Durante la ceremonia y después en la fiesta, mantuvo una sonrisa que parecía fijada con al vallarde, un gesto sin alma que algunos interpretaron como la sonrisa de burla de la victoria, pero que en realidad era el pobre recurso para disimular su terror de virgen recién casada. Por fortuna, las circunstancias imprevistas, junto con la comprensión del marido, resolvieron sus tres primeras noches sin dolor. Fue providencial. El barco de la Compañía General Etrasatlantic, con el itinerario trastornado por el mal tiempo del Caribe, anunció con solo tres días de anticipación que adelantaba la salida en 24 horas, de modo que no zarparía para la Rochelle al día siguiente de la boda como estaba previsto desde hacía seis meses, sino la misma noche. Nadie creyó que aquel cambio no fuera una más de las tantas sorpresas elegantes de la boda, pues la fiesta terminó después de la medianoche a bordo del trasatlántico iluminado con una orquesta de Viena que estrenaba en aquel viaje los valses más recientes de Johann Strauss. De modo que los varios padrinos ensopados en champaña fueron arrastrados a tierra por sus esposas atribuladas cuando ya andaban preguntando a los camareros si no habría camarotes disponibles para seguir la parranda hasta París. Los últimos que desembarcaron vieron a Lorenzo Daza frente a las cantinas del puerto, sentado en el suelo en plena calle y con el traje de etiqueta en filtrafas. Lloraba a grito pelado, como lloran los árabes a sus muertos, sentado sobre un reguero de aguas podridas que bien pudo haber sido un charco de lágrimas. Ni en la primera noche de la mala mar, ni en las siguientes de navegación apacible, ni nunca en su muy larga vida matrimonial ocurrieron los actos de barbarie que temía Fermín Daza. La primera, a pesar del tamaño del barco y los lujos del camarote, fue una repetición horrible de la goleta de Riohacha y su marido fue un médico servicial que no durmió un instante para consolarla, que era lo único que un médico demasiado eminente sabía ser contra el mareo. Pero la borrasca amainó al tercer día, después del puerto de la guaira y ya para entonces habían estado juntos tanto tiempo y habían hablado tanto que se sentían amigos antiguos. La cuarta noche, cuando ambos reanudaron sus hábitos ordinarios, el doctor Juvenal Urbino se sorprendió de que su joven esposa no rezara antes de dormir. Ella le fue sincera, la doblez de las monjas le había provocado una resistencia contra los ritos, pero su fe estaba intacta y había aprendido a mantenerla en silencio. Dijo, prefiero entenderme directo con Dios. Él comprendió sus razones y desde entonces cada cual practicó la misma religión a su manera. Habían tenido un noviazgo breve, pero bastante informar para la época, pues el doctor Urbino la visitaba en su casa, sin vigilancia, todos los días al atardecer. Ella no hubiera permitido que él le tocara ni una yema de los dedos antes de la bendición episcopal, pero tampoco él lo habría intentado. Fue en la primera noche de Buenamar, ya en la cama pero todavía vestidos, cuando él inició sus primeras caricias y lo hizo con tanto cuidado que ella le pareció natural la sugerencia de que se pusiera la camisa de dormir. Va a cambiarse en el baño, pero antes apagó las luces del camarote y cuando salió con el camisón embuteó trapos en las rendijas de la puerta para volver a la cama en la oscuridad absoluta. Mientras lo hacía, dijo de buen humor, ¿qué quieres doctor? Es la primera vez que duermo con un desconocido. El doctor Juvenal Urbino la sintió deslizarse junto a él como un animalito azorado, tratando de quedar lo más lejos posible en una litera donde era difícil estar dos sin tocarse. Le colló la mano, fría y crispada de terror, le entrelazó los dedos y casi con un susurro empezó a contarle sus recuerdos de otros viajes de mar. Ella estaba tensa otra vez porque al volver a la cama se dio cuenta de que él se había desnudado por completo mientras ella estaba en el baño y esto le revivió el terror del paso siguiente. Pero el paso siguiente demoró varias horas, pues el doctor Urbino siguió hablando muy despacio mientras se iba apoderando milímetro a milímetro de la confianza de su cuerpo. Le habló de París, del amor en París, de los enamorados de París que se besaban en la calle, ni el ómnibus, en las terrazas floridas de los cafés abiertos al aliento del fuego y los acordeones lánguidos del verano y hacían el amor de pie en los muelles del cena sin que nadie los molestara. Mientras hablaba en las sombras, le acarició la curva del cuello con la yema de los dedos, le acarició las pelusas de seda de los brazos, el vientre evasivo y cuando sintió que la tensión había cedido hizo el primer intento por levantar el camisón de dormir pero ella se lo impidió con un impulso típico de su carácter. Dijo, yo lo sé hacer sola. Se lo quitó, en efecto, y luego se quedó tan inmóvil que el doctor Urbino hubiera creído que ya no estaba ahí de no haber sido por la resolana de su recuerpo en las tinieblas. Al cabo de un rato volvió a agarrarle la mano y entonces la sintió tibia y suelta pero húmeda todavía de un rocío tierno. Permanecieron otro rato callados e inmóviles, él acechando la ocasión para dar el paso siguiente y ella esperándolo sin saber por dónde mientras la oscuridad iba ensanchándose con su respiración cada vez más intensa. Él la soltó de pronto y dio un salto en el vacío. Se humedeció en la lengua la yema del cordial y le tocó apenas el pezón desprevenido y ella sintió una descarga de muerte como si le hubieran tocado un nervio vivo. Se alegró de estar a oscuras para que él no le viera el rubor abrasante que la estremeció hasta las raíces del cráneo. Calma, le dijo él, muy calmado, no se te olvide que las conozco. La sintió sonreír y su voz fue dulce y nueva en las tinieblas. Lo recuerdo muy bien, dijo, y todavía no se me pasa la rabia. Entonces él supo que habían doblado el cabo de la buena esperanza y le volvió a coger la mano grande y mullida y se la cubrió de besitos huérfanos. Primero el metacarpo áspero, los largos dedos clarividentes, las uñas diáfanas y luego el jeroglífico de su destino en la palma sudada. Ella no supo cómo fue que su mano llegó hasta el pecho de él y tropezó con algo que no pudo descifrar. Él le dijo, es un escapulario. Ella le acarició los vellos del pecho y luego agarró el matorral completo con los cinco dedos para arrancarlo de raíz. Más fuerte, dijo él. Ella lo intentó, hasta donde sabía que no lo lastimaba y después fue su mano la que buscó la mano de él perdida en las tinieblas. Pero él no se dejó entrelazar los dedos, sino que la agarró por la muñeca y le fue llevando la mano a lo largo de su cuerpo con una fuerza invisible pero muy bien dirigida hasta que ella sintió el soplo ardiente de un animal en carne viva, sin forma corporal, pero ansioso y enarbolado. Al contrario de lo que él imaginó, incluso al contrario de lo que ella misma hubiera imaginado, no retiró la mano, ni la dejó inerte por donde él la puso, sino que se encomendó en cuerpo y alma a la Santísima Virgen, apretó los dientes por miedo de reírse de su propia locura y empezó a identificar con el tacto al enemigo encabritado, conociendo su tamaño, la fuerza de su vástago, la extensión de sus alas, asustada de su determinación pero compadecida de su soledad, haciendo lo suyo con una curiosidad minuciosa, que alguien menos experto que su esposo, hubiera confundido con las caricias. Él apeló a sus últimas fuerzas para resistir el vértigo del escrutinio mortal, hasta que ella lo soltó con una gracia infantil, como si lo hubiera tirado en la basura. Nunca he podido entender cómo es ese aparato, dijo. Entonces él se lo explicó en serio con su método magistral, mientras le llevaba la mano por los sitios que mencionaba, y ella se la dejaba llevar con una obediencia de alumna ejemplar. Él sugirió en un momento propicio que todo aquello era más fácil con la luz encendida. Iba a encenderla, pero ella le detuvo el brazo, diciendo, yo veo mejor con las manos. En realidad quería encender la luz, pero quería hacerlo ella y sin que nadie se lo ordenara, y así fue. Él la vio entonces en posición fetal, y además cubierta con la sábana, bajo la claridad repentina, pero la vio agarrar otra vez sin remingos el animal de su curiosidad, lo volteó al derecho y al revés, lo observó con un interés que ya empezaba a parecer más que científico, y dijo en conclusión. ¿Cómo será de feo que es más feo que lo de las mujeres? Él estuvo de acuerdo y señaló otros inconvenientes más graves que la fealdad. Dijo, es como el hijo mayor, que uno se la pasa la vida trabajando para él, sacrificándolo todo por él, y a la hora de la verdad termina haciendo lo que le da la gana. Ella siguió examinándolo, preguntando para qué servía esto y para qué servía aquello, y cuando se consideró bien informada, lo sopesó con las dos manos para probarse que ni siquiera por el peso valía la pena, y lo dejó caer con un esguince de menosprecio. Además, creo que le sobran demasiadas cosas, dijo. Él se quedó perplejo. La propuesta original para su tesis de grado había sido esa, la conveniencia de simplificar el organismo humano. Le parecía articulado, con muchas funciones inútiles o repetidas que fueron imprescindibles para otras edades del género humano, pero no para la nuestra. Sí, podría ser más simple y por lo mismo menos vulnerable, concluyó. Es algo que solo puede hacer Dios, por supuesto, pero de todos modos sería bueno dejarlo establecido en términos teóricos. Ella se rió divertida, de un modo tan natural, que él aprovechó la ocasión para abrazarla y le dio el primer beso en la boca. Ella le correspondió, y él siguió dándole besos muy suaves en las mejillas, en la nariz, en los párpados, mientras deslizaba la mano por debajo de la sábana y le acarició el pubis redondo y lacio, un pubis de japonesa. Ella no le apartó la mano, pero mantuvo a la suya en estado de alerta por si él avanzaba un paso más. No vamos a seguir con la clase de medicina, dijo. No, dijo él, esta va a ser de amor. Entonces se le quitó la sábana de encima y ella no solo no se opuso, sino que la mandó lejos de la litera con un golpe rápido de los pies porque ya no soportaba el calor. Su cuerpo era ondulante y elástico, mucho más serio de lo que parecía vestida y con un olor propio de animal de monte que permitía distinguirla entre todas las mujeres del mundo. Indefensa a plena luz, un golpe de sangre hirviendo se le subió a la cara y lo único que se le ocurrió para disimularlo fue colgarse del cuello de su hombre y besarlo a fondo, muy fuerte, hasta que se gastaron en el beso todo el aire de respirar. Él era consciente de que no la amaba. Se había casado porque le gustaba su altivez, su seriedad, su fuerza y también por una pizca de vanidad suya, pero mientras ella lo besaba por primera vez estaba seguro de que no habría ningún obstáculo para inventar un buen amor. No lo hablaron esa primera noche en que hablaron de todo hasta el amanecer ni habían de hablarlo nunca, pero a la larga ninguno de los dos se equivocó. Al amanecer, cuando se durmieron ella seguía siendo virgen pero no habría de serlo por mucho tiempo. La noche siguiente, en efecto, después de que él le enseñó a bailar los valses de Viena bajo el cielo sideral del Caribe, él tuvo que ir al baño después que ella y cuando regresó al camarote la encontró esperándolo desnuda en la cama. Entonces fue ella quien tomó la iniciativa y se le entregó sin miedo, sin dolor, con la alegría de una aventura de altamar y sin más vestigios de ceremonia sangrienta que la rosa del honor en la sábana. Ambos lo hicieron bien, casi como un milagro, y siguieron haciéndolo bien de noche y de día cada vez mejor en el resto del viaje y cuando llegaron a la Rochelle se entendían como amantes antiguos. Permanecieron 16 meses en Europa, con base en París y haciendo viajes cortos por los países vecinos. Durante ese tiempo hicieron el amor todos los días y más de una vez los domingos de invierno, cuando se quedaban hasta la hora del almuerzo retosando en la cama. Él era un hombre de buenos ímpetus y además bien entrenado y ella no estaba hecha para dejarse tomar ventaja de nadie, de modo que tuvieron que conformarse con el poder compartido en la cama. Después de tres meses de amores febriles, él comprendió que uno de los dos era estéril y ambos se sometieron a exámenes severos en el hospital de la Salpetriere donde él había hecho su internado. Una diligencia ardua pero infructuosa. Sin embargo, cuando menos lo esperaban y sin ninguna media acción científica ocurrió el milagro. A fines del año siguiente, cuando regresaron a casa, Fermín Adasa estaba en cinta de seis meses y se creía la mujer más feliz de la tierra. El hijo tan deseado por ambos, que nació sin novedad bajo el signo de Acuario, fue bautizado en honor del abuelo muerto del cólera. Era imposible saber si fue Europa o el amor lo que los hizo distintos, pues las dos cosas ocurrieron al mismo tiempo. Ambos lo eran, y a fondo, no sólo con ellos mismos sino con todo el mundo, como lo percibió Florentino Arisa cuando los vio a la salida de la misa dos semanas después del regreso, aquel domingo de su desgracia. Volvieron con una concepción nueva de la vida, cargados de novedades del mundo, y listos para mandar. Él con sus novedades en la literatura, de la música y sobre todo las de su ciencia. Trajo consigo una suscripción de Le Figaro para no perder el hilo de la realidad y otra de la Reuve de Ex-Deux Mondes para no perder el hilo de la poesía. Había hecho además un acuerdo con su librero de París para recibir las novedades de los escritos más leídos, entre ellos Anatole France y Pierre Lotti, y de los que más le gustaban, entre ellos Rémy de Gourmand y Paul Bourguet, pero en ningún caso Emily Sola, que le parecía insoportable a pesar de su valiente irrupción en el juicio de Dreyfus. El mismo librero se comprometió a mandarle por correo las novedades más seductoras del catálogo de Gordi, sobre todo de música de cámara, para mantener el título bien ganado por su padre de primer promotor de conciertos en la ciudad. Fermín Adasa, siempre contraria a los rigores de moda, trajo seis baúles con ropas de tiempos diversos, pues no la convencieron las grandes marcas. Había estado en las tuyerías en pleno invierno para el lanzamiento de la colección de Worf, el ineludible tirano de la alta costura, y lo único que consiguió fue una bronquitis que la tumbó cinco días en la cama. La ferrier le pareció menos pertencioso y voraz, pero su decisión sabia fue arrasar con lo que más le gustaba en las tiendas de saldos, a pesar de que el esposo juraba aterrado que eran ropas de muertos. Asimismo, trajo cantidades de zapatos italianos sin marcas, que prefirió a los renombrados y extravagantes de ferry, y trajo una sombrilla de ducuy, roja como los fuegos del infierno, que dio mucho de qué escribir a nuestros asustadizos cronistas sociales. Solo compró un sombrero de Madame Rebux, pero en cambio llenó un baúl de racimos de cerezas artificiales, ramilletes de cuantas flores de fiertro le fue posible encontrar, ramazones de plumas de avestruz, mirriones de pavos reales, colas de gallos asiáticos, faisanes enteros, colibríes y una variedad innumerable de pájaros exóticos disecados en pleno vuelo, en pleno grito, en plena agonía, todo cuanto había servido en los últimos 20 años para que los mismos sombreros parecieran otros. Trajo una colección de abanicos de diversos países del mundo y uno distinto y apropiado para cada ocasión. Trajo una esencia perturbadora escogida entre las muchas en la perfumería del bazar de Charité, antes de que los vientos de primavera arrasaran con sus cenizas, pero la usó solo una vez porque se desconoció a sí misma con el perfume cambiado. Trajo también un estuche de cosméticos que era la última novedad en el mercado de la seducción y fue la primera mujer que lo llevó a las fiestas cuando el acto simple de retocarse en público se consideraba indecente. Llevaban, además, tres recuerdos imborrables. El estreno sin precedentes de los cuentos de Hoffman en París, el incendio pavoroso de casi todas las góndolas de Venecia frente a la plaza de San Marcos que ellos habían presenciado con el corazón dolorido desde la ventana de su hotel y la visión fugaz de Oscar Wilde en la primera nevada de enero. Pero en medio de esos y tantos otros recuerdos, el doctor Juvenal Urbino conservaba a uno que siempre lamentó no compartir con su esposa, pues venía de sus tiempos de estudiante soltero en París. Era el recuerdo de Victor Hugo, quien disfrutaba aquí de una celebridad conmovedora al margen de sus libros porque alguien dijo que había dicho, sin que nadie lo hubiera oído en realidad, que nuestra constitución no era para un país de hombres sino de ángeles. Desde entonces se le rindió un culto especial y la mayoría de los numerosos compatriotas que viajaban a Francia se desvivían por verlo. Una media docena de estudiantes, entre ellos Juvenal Urbino, montaron guardia por un tiempo frente a su residencia en la avenida Eleau y en los cafés donde se decía que iba a llegar sin falta y nunca llegó y por último habían solicitado por escrito a una audiencia privada en nombre de los ángeles de la constitución de Rionegro. Nunca recibieron respuesta. Un día cualquiera, Juvenal Urbino pasó por casualidad frente al jardín de Luxemburgo y lo vio salir del senado con una mujer joven que lo llevaba del brazo. Lo vio muy viejo, moviéndose a duras penas con la barba y el cabello menos radiantes que en sus retratos y dentro de un abrigo que parecía de alguien más corpulento. No quiso estropear el recuerdo con un saludo impertinente. Le bastaba con esa visión casi irreal que había de alcanzarle para toda la vida. Cuando volvió casado a París, en condiciones de verlo de un modo más formal, ya Víctor Hugo había muerto. Como consuelo, Juvenal y Fermina llevaban el recuerdo compartido de una tarde de nieves en que los intrigó un grupo que desfilaba a la tormenta frente a una pequeña librería del bulevar de los capuchinos. Y era que Oscar Wilde estaba adentro, cuando por fin salió, elegante de veras, pero tal vez demasiado consciente de serlo, el grupo lo rodeó para pedirle firmas en sus libros. El Dr. Urbino se había detenido solo para verlo, pero su impulsiva esposa quiso atravesar el bulevar para que le firmara lo único que le pareció apropiado, a falta de un libro, su hermoso guante de gacela, largo, liso, suave y del mismo color de su piel de recién casada. Estaba segura de que un hombre tan refinado iba a apreciar aquel gesto, pero el marido se opuso con firmeza y cuando ella trató de hacerlo a pesar de sus razones, él no se sintió capaz de sobrevivir a la vergüenza. Si tú atraviesas esa calle, le dijo, cuando regreses aquí me encontrarás muerto. Era algo natural en ella. Antes de un año de casada se movía por el mundo con la misma soltura con que lo hacía desde niña en el moridero de San Juan de la Ciénaga, como si hubiera nacido sabiéndolo y tenía una facilidad de trato con los desconocidos que dejaba perpleo al marido y un talento misterioso para entenderse en castellano con quien fuera y en cualquier parte. Los idiomas hay que saberlos cuando uno va a vender algo, decía con risas de burla, pero cuando uno va a comprar, todo el mundo le entiende como sea. Era difícil imaginar a alguien que hubiera asimilado tan rápido y con tanto alboroso la vida cotidiana de París, que aprendió a querer en el recuerdo a pesar de sus lluvias eternas. Sin embargo, cuando regresó a casa abrumada por tantas experiencias juntas, cansada de viajar y medio adormecida por el embarazo, lo primero que le preguntaron en el puerto fue cómo le habían parecido las maravillas de Europa y ella resolvió 16 meses de dicha con cuatro palabras de su jerga caribe. Más es la bulla. El día que Florentino Ariza vio a Fermín Adasa en el atrio de la catedral en cinta de seis meses y con el pleno dominio de su nueva condición de mujer de mundo, tomó la determinación feroz de ganar nombre y fortuna para merecerla. Ni siquiera se puso a pensar en el inconveniente de que fuera casada, porque al mismo tiempo decidió, como si dependiera de él, que el doctor Juvenal Urbino tenía que morir. No sabía ni cuándo ni cómo, pero se lo planteó como un acontecimiento ineluctable que estaba resuelto a esperar sin prisas ni arrebatos así fuera hasta el fin de los siglos. Empezó por el principio. Se presentó sin anuncio en la oficina del tío León XII, presidente de la junta directiva y director general de la compañía fluvial del Caribe, y le manifestó la disposición de someterse a sus designios. El tío estaba resentido con él por la manera como malbarató el buen empleo de telegrafista en la vía de Leiva, pero se dejó llevar por su convicción de que los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga otra vez y muchas veces a parirse a sí mismos. Además, la viuda del hermano había vuelto el año anterior con los rencores en carne viva pero sin dejar herederos, así que le dio el empleo al sobrino errante. Era una decisión típica de León XII Loaiza. Dentro del cascarón de traficante sin alma llevaba escondido un lunático genial que lo mismo hacía brotar un manantial de limonada en el desierto de la Guajira que inundaba de llanto un funeral de cruz alta con su canto desgarrador de inquesta tomba oscura. Con su cabeza rizada y sus belfos de fauno, no le faltaban sino la lira y la corona de laureles para ser idéntico al nerón incendiario de la mitología cristiana. Las horas que le quedaban libres entre la administración de sus buques decrépitos, todavía a flote por pura distracción de la fatalidad y los problemas cada día más críticos de la navegación fluvial las consagraba a enriquecer su repertorio lírico. Nada le gustaba más que cantar en los entierros. Tenía una voz de galeote sin ningún orden académico pero capaz de registros impresionantes. Alguien le había contado que Enrico Caruso podía romper un florero en pedazos con el solo poder de su voz y durante años estuvo tratando de imitarlo hasta con los vidrios de las ventanas. Sus amigos traían los floreros más tenues que encontraban en sus viajes por el mundo y organizaban fiestas especiales para que él lograra por fin la culminación de su sueño. Nunca lo consiguió. Sin embargo, en el fondo de su trueno había una usecita de ternura que agrietaba el corazón con sus oyentes como las anáforas de cristal del gran Caruso y era esto lo que hacía tan venerable los entierros. Salvo en uno, en el que tuvo la buena idea de cantar When Wake Up My Glory, un canto funerario de la Luisiana, hermoso y estremecedor y fue hecho callar por el capellán que no pudo entender aquella intromisión nuterana dentro de su iglesia. Así, entre ancores de óperas y serenatas napolitanas, su talento creativo y su invencible espíritu de empresa lo convirtieron en el prócer de la navegación fluvial en su época de mayor esplendor. Había salido de la nada como los dos hermanos muertos y todos llegaron hasta donde quisieron a pesar del estigma de ser hijos naturales y con el remate de que nunca fueron reconocidos. Eran la flor de lo que entonces se llamaba la aristocracia del mostrador, cuyo santuario era el club del comercio. Sin embargo, aun cuando dispuso de recursos para vivir como el emperador romano que parecía ser, el tío León XII vivía en la ciudad vieja por comodidad de trabajo, con su esposa y tres hijos y de un modo tan austero y en una casa tan escueta que nunca se quitó de encima una injusta reputación de ábaro. Pero su único lujo era todavía más simple, una casa de mar, a dos leguas de las oficinas, sin más muebles que seis taburetes artesanales, un tinajero y una maca en la terraza para acostarse a pensar los domingos. Nadie lo definió mejor que él cuando alguien lo acusó de ser rico. Rico no, dijo, soy un pobre con plata, que no es lo mismo. Ese raro modo de ser que alguien elogió alguna vez en un discurso como una demencia lúcida, le permitió ver al instante lo que nadie veía ni antes ni después en Florentino Arisa. Desde el día en que éste se presentó a solicitar empleo en sus oficinas, con su aspecto lúgubre y sus 27 años inútiles, lo puso a prueba con la dureza de un régimen de cuartel capaz de doblegar al más bragado, pero no logró amedrentarlo. Lo que nunca sospechó el tío León XII fue que ese temple del sobrino no le venía de la necesidad de subsistir ni de una cachaza de bruto heredada del padre, sino de una ambición de amor que ninguna contrariedad de este mundo ni del otro lograría quebrantar. Los peores años fueron los primeros, cuando lo nombraron escribiente de la dirección general, que parecía un oficio inventado sobre medida para él. Lotaurio Tubud, antiguo maestro de música del tío León XII, fue el que le aconsejó a éste que nombrara al sobrino en un empleo de escribir porque era un consumidor incansable de la literatura al por mayor, aunque no tanto de la buena como de la peor. El tío León XII no le hizo caso a la precisión sobre la mala clase de las lecturas del sobrino, pues también de él decía el otario Tubud que había sido su peor alumno de canto y sin embargo hacía llorar hasta las lápidas de los cementerios. En todo caso, el alemán tuvo razón en lo que menos había pensado y era que Florentino Arisa escribía cualquier consa con tanta pasión que hasta los documentos oficiales parecían de amor. Las manifestaciones del embarque le salían rimadas por mucho que se esforzara en evitarlo y las cartas comerciales de rutina tenían un aliento lírico que les restaba autoridad. El tío en personas apareció un día en la oficina con un paquete de correspondencia que no había tenido el valor de firmar como suya y le dio la última oportunidad de salvar el alma. Si no eres capaz de escribir una carta comercial, te vas a recoger la basura del muelle, le dijo. Florentino Arisa aceptó el desafío. Hizo un esfuerzo supremo por aprender la simpleza terrestre de la prosa mercantil, imitando modelos de archivos notariales con tanta aplicación como antes lo hacía con los poetas de moda. Era esa la época en que pasaba sus horas libres en el portal de los escribanos, ayudando a los enamorados implumes a escribir sus esquelas perfumadas para descargar el corazón de tantas palabras de amor que se quedaban sin usar en los informes de aduana. Pero al cabo de seis meses, por muchas vueltas que le daba, no había logrado torcerle el cuello a su cisne empedernido, así que cuando el tío León 12 lo reprendió por segunda vez, él se dio por vencido, pero con una cierta altanería. Lo único que me interesa es el amor, dijo. Lo malo, le dijo el tío, es que sin navegación fluvial no hay amor. Cumplió la amenaza de mandarlo a recoger la basura en el muelle, pero le dio su palabra de que lo subiría paso a paso por la escalera de buen servicio hasta que encontrara su lugar. Así fue. Ninguna clase de trabajo logró derrotarlo, por duro o humillante que fuera, ni lo desmoralizó la miseria del sueldo, ni perdió un instante su impavidez esencial ante las insolencias de sus superiores. Pero tampoco fue inocente. Todo el que se atravesó en su camino sufrió las consecuencias de una determinación arrasadora, capaz de cualquier cosa, detrás de una apariencia desvalida. Tal como el tío León 12 lo había previsto y deseado para que no se le quedara sin conocer ningún secreto de la empresa, pasó por todos los cargos en 30 años de consagración y tenacidad a toda prueba. Los desempeñó todos con una capacidad admirable, estudiando cada hilo de aquella urdimbre y misteriosa, que tanto tenía que ver con los oficios de la poesía, pero sin lograr la medalla de guerra más anhelada por él, que era escribir una carta comercial asentable, una sola. Sin proponérselo, sin saberlo siquiera, demostró con su vida la razón de su padre, quien repitió hasta el último aliento que no había nadie con más sentido práctico, ni picapedreros más empecinados, ni gerentes más lúcidos y peligrosos que los poetas. Eso, al menos, fue lo que le contó el tío León 12, que solía hablarle de su padre durante los ocios del corazón y que le dio de él una idea más parecida a la de un soñador que a la de un hombre de empresa. Le contó que Pío Quinto Loaiza le daba a las oficinas un uso más placentero que el de trabajar y se las arregló siempre para salir de la casa los domingos con el pretexto de que tenía que recibir o despachar un buque. Más aún, había hecho instalar en el patio de las bodegas una caldera inservible con una sirena de vapor que alguien hacía sonar con claves de navegación por si su esposa estaba pendiente. Haciendo cuentas, el tío León 12 estaba seguro de que Florentino Arisa había sido concebido sobre el escritorio de alguna oficina mal cerrada en una tarde de bochorno dominical, mientras la esposa de su padre oía en su casa los adioses de un buque que nunca se fue. Cuando ella lo descubrió, ya era tarde para cobrarle la infamia porque el marido había muerto. Le sobrevivió muchos años, destruida por la amargura de no tener un hijo y pidiéndole a Dios en sus oraciones la maldición eterna para el bastardo. La imagen del padre conturbaba a Florentino Arisa. Su madre le hablaba de él como de un gran hombre sin vocación comercial que terminó en los negocios del río porque su hermano mayor había sido un colaborador muy cercano del comodoro alemán Juan Elbers, precursor de la navegación fluvial. Eran hijos naturales de una misma madre, cocinera de oficio, que los había tenido con hombres distintos y todos llevaban el apellido de ella detrás del nombre de un papa escogido al azar en el santoral, salvo el del tío León XII, que era el nombre del que reinaba cuando él nació. El que se llamaba Florentino era el abuelo materno de todos, así que el nombre había llegado hasta el hijo de Tránsito Arisa saltando por encima de toda una generación de pontífices. Florentino conservó siempre un cuaderno en el que su padre escribía versos de amor, algunos inspirados por Tránsito Arisa y los folios estaban adornados con dibujos de corazones heridos. Dos cosas lo sorprendieron. Una era la personalidad de la caligrafía del padre, idéntica a la suya, a pesar de que él la había escogido por ser la que más le gustaba entre muchas de un manual. La otra fue encontrarse con una sentencia que él creía suya y que su padre había escrito en un cuaderno mucho antes de que él naciera. Lo único que me duele de morir es que no sea por amor. Había visto también los dos únicos retratos de su padre, uno tomado en Santa Fe, muy joven, a la edad que tenía él cuando lo vio por primera vez, con un abrigo que era como estar metido dentro de un oso y recostado en un pedestal de cuya estatua solo quedaban las polainas destroncadas. El pequeño que estaba a su lado era el tío León XII con una gorrita de capitán de buque. En la otra fotografía estaba su padre con un grupo de guerreros, en quien sabe cuál de tantas guerras, y tenía la escopeta más larga y unos bigotes cuyo olor a pólvora trascendía de la imagen. Era liberal y mazón, lo mismo que los hermanos, y sin embargo quería que el hijo ingresara en el seminario. Florentino Ariza no sentía el parecido que les atribuían, pero según el decir del tío León XII, también a Pío V le reprochaban el lirismo de sus documentos. En todo caso, ni en los retratos se parecía a él, ni concordaba con sus recuerdos, ni con la imagen que pintaba su madre, transfigurada por el amor, ni con la que despintaba el tío León XII con su graciosa crueldad. Sin embargo, Florentino Ariza descubrió ese parecido muchos años después, mientras se peinaba frente al espejo, y solo entonces había comprendido que un hombre sabe cuándo empieza a envejecer, porque empieza a parecerse a su padre. No lo recordaba en la calle de las ventanas. Creía saber que en un tiempo durmió allí, muy al principio de sus amores con tránsito a Ariza, pero que no volvió a visitarla después de su nacimiento. La partida de bautismo fue durante muchos años nuestro único instrumento válido de identificación, y la de Florentino Ariza, asentado en la parroquia de Santo Toribio, solo decía que era hijo natural de otra hija natural soltera que se llamaba Tránsito Ariza. No aparecía en ella el nombre del padre, que sin embargo atendió el secreto a las necesidades del hijo hasta el último día. Esta condición social le cerró a Florentino Ariza las puertas del seminario, pero también escapó al servicio militar en la época más sangrienta de nuestras guerras por ser el hijo único de una soltera. Todos los viernes después de la escuela se sentaba frente a las oficinas de la compañía fluvial del Caribe, repasando un libro de láminas de animales tantas veces repasada que se caía a pedazos. El padre entraba sin mirarlo, vestido con las levitas de paño que Tránsito Ariza debía adaptar después para él y con una cara idéntica a la del San Juan Evangelista de los altares. Cuando salía, después de muchas horas y cuidando de que no lo viera ni su cochero, le daba la plata para los gastos de la semana. No hablaban, no solo porque el padre no lo intentaba, sino porque él tenía terror. Un día, después de esperar mucho más que de costumbre, el padre le dio las monedas, diciéndole, tome y no vuelva más. Fue la última vez que lo vio, pero con el tiempo había de saber que el tío León XII, que era como diez años menor, siguió llevándole la plata a Tránsito Ariza y fue en quien se ocupó de ella cuando Pío V murió de un cólico mal atendido, sin dejar nada escrito y sin tiempo para tomar ninguna providencia en favor del hijo único, un hijo de la calle. El drama de Florentino Ariza, mientras fue calígrafo de la compañía fluvial del Caribe, era que no podía iludir su lirismo porque no dejaba de pensar en Fermín Alasa y nunca aprendió a escribir sin pensar en ella. Después, cuando lo pasaron a otros cargos, le sobraba tanto amor por dentro que no sabía qué hacer con él y se lo regalaba a los enamorados en plumes escribiendo para ellos cartas de amor gratuitas en el portal de los escribanos. Para allá se iba después del trabajo, se quitaba la levita con sus ademanes parasimoniosos y la colgaba en el espaldar de la silla, se ponía las medias mangas para no ensuciarlas de la camisa, se desabotonaba el chaleco para pensar mejor y a veces hasta muy tarde en la noche reanimaba a los desvalidos con unas cartas enloquecedoras. De vez en cuando encontraba una pobre mujer que tenía un problema con un hijo, un veterano de guerra que insistía en reclamar el pago de su pensión, alguien a quien le habían robado algo y quería quejarse ante el gobierno, pero por más que se esmeraba no podía complacerlos porque con lo único que lograba convencer a alguien era con cartas de amor. Ni siquiera les hacía preguntas a los clientes nuevos, pues le bastaba con verles el blanco del ojo para hacerse cargo de su estado y escribía folio tras folio de amores desaforados mediante la fórmula infalible de escribir pensando siempre en Fermina Daza y nada más que en ella. Al cabo del primer mes tuvo que establecer un orden de reservaciones anticipadas para que no lo desbordaran las ansias de los enamorados. Su recuerdo más grato de aquella época fue el de una muchachita muy tímida, casi una niña, que le pidió temblando escribirle una respuesta para una carta irresistible que acababa de recibir y que Florentino Arisa reconoció como escrita por él la tarde anterior. La contestó con un estilo distinto, acorde con la emoción y la edad de la niña y con una letra que también parecía de ella, pues sabía fingir una escritura para cada ocasión según el carácter de cada quien. La escribió imaginándose lo que Fermina Daza lo hubiera contestado a él si lo quisiera tanto como aquella criatura desamparada quería a su pretendiente. Dos días después, desde luego, tuvo que escribir también la réplica del novio con la caligrafía, el estilo y la clase de amor que le había atribuido en la primera carta y fue así como terminó comprometido en una correspondencia febril consigo mismo. Antes de un mes, ambos fueron por separado a darle las gracias por lo que él mismo había propuesto en la carta del novio y aceptado con devoción en la respuesta de la chica. Iban a casarse. Solo cuando tuvieron el primer hijo se dieron cuenta, por una conversación casual, de que las cartas de ambos habían sido escritas por el mismo escribano y por primera vez fueron juntos al portal para nombrarlo padrino del niño. Florentino Arisa se entusiasmó tanto con la evidencia práctica de sus ensueños que sacó tiempo de donde no lo tenía para escribir un secretario de los enamorados más poético y amplio que el que hasta entonces se vendía por 20 centavos en los portales y que media ciudad conocía de memoria. Puso en orden las situaciones imaginables en que pudieran encontrarse Fermín Adasa y él y para todas escribió tantos modelos cuantas alternativas de ida y de vuelta le parecían posibles. Al final tuvo unas mil cartas en tres tomos tan cuadrados como el diccionario de Covarruguias, pero ningún impresor de la ciudad se arriesgó a publicarlos y terminaron en algún desván de la casa con otros papeles del pasado, pues Tránsito Arisa se negó de plano a desenterrar las múculas para malbaratar sus ahorros de toda la vida en una locura editorial. Años después, cuando Florentino Arisa tuvo recursos propios para publicar el libro, le costó trabajo admitir la realidad de que ya las cartas de amor habían pasado de moda. Mientras él daba los primeros pasos en la compañía fluvial del Caribe y escribía cartas gratis en el portal de los escribanos, los amigos de juventud de Florentino Arisa tenían la certidumbre de que estaban perdiéndolo poco a poco y sin regreso. Así era. Todavía cuando regresó del viaje por el río venía a algunos de ellos con la esperanza de atenuar los recuerdos de Fermín Adasa. Jugaba al billar con ellos, fue a sus últimos bailes, se prestaba al azar de ser rifado entre las muchachas, se prestaba a todo lo que le parecía bueno para volver a ser el que fue. Después, cuando el tío León 12 lo acreditó como empleado, jugaba al dominó con los compañeros de oficina en el club del comercio y estos empezaron a reconocerlo como uno de los suyos cuando ya no les hablaba sino de la empresa de navegación, que no mencionaba con su nombre completo sino con sus iniciales, la CFC. Cambió hasta el modo de comer. De indiferente e irregular que había sido hasta entonces en la mesa, se volvió igual y austero hasta el fin de sus días. Una taza grande de café negro al desayuno, una posta de pescado hervido con arroz blanco al almuerzo y una taza de café con leche con un pedazo de queso antes de acostarse. Bebía café negro a toda hora, en cualquier parte y en cualquier circunstancia y hasta 30 tacitas diarias, una infusión igual al petróleo crudo que prefería prepararse él mismo y que siempre tenía en un termo al alcance de la mano. Era otro, en contra de su propósito firme y sus esfuerzos ansiosos de seguir siendo el mismo que había sido antes del tropezón mortal del amor. La verdad es que nunca volvería a serlo. La recuperación de Fermín Adasa fue el objeto único de su vida y estaba tan seguro de lograrla tarde o temprano que convenció a Tránsito Arisa de proseguir la restauración de la casa para que estuviera en estado de recibir en cualquier momento en que ocurriera el milagro. A diferencia de su reacción ante la propuesta editorial del secretario de los enamorados, Tránsito Arisa fue entonces mucho más lejos, compró la casa de contado y emprendió la renovación completa. Hicieron una sala de recibo en la que había sido la alcoba, construyeron en la planta alta un dormitorio para los esposos y otro para los hijos que iban a tener, ambos muy amplios y bien iluminados, y en el espacio de la antigua factoría de tabaco hicieron un extenso jardín de toda clase de rosas al que Florentino Arisa en persona consagró sus ocios del amanecer. Lo único que quedó intacto como un testimonio de gratitud con el pasado fue el local de la mercería. La trastienda donde dormía Florentino Arisa la dejaron como estuvo siempre con la maca colgada y el mesón de escribir atiborrado de libros en desorden, pero él se fue al cuarto previsto como alcoba matrimonial en la planta alta. Este era el más amplio y fresco de la casa y tenía una terraza interior donde era agradable estar de noche por la brisa del mar y el vapor de los rosales, pero era también el que le correspondía mejor al rigor trapense de Florentino Arisa. Los muros eran lisos y ásperos, de cal viva, y no tenía más muebles que una cama de presidiario, una mesita de noche con una vela en el pico de una botella y un ropero antiguo y un aguamanil con su platón y su hofaina. Los trabajos duraron casi tres años y coincidieron con un restablecimiento momentáneo de la ciudad debido al auge de la navegación fluvial y el comercio de paso, los mismos factores que habían sustentado su grandeza durante la colonia y la convirtieron durante más de dos siglos en la puerta de América. Pero también fue esa la época en que tránsito Arisa manifestó los primeros síntomas de su enfermedad sin remedio. Sus clientes de siempre venían cada vez más viejas a la mercería, más pálidas y escurridizas, y ella no las reconocía después de haberlas tratado durante media vida o confundía los asuntos de unas con las de otras, lo cual era muy grave en negocios como el suyo en los que no se firmaban papeles para proteger la honra, la propia y la ajena, y la palabra de honor se daba y se aceptaba como garantía suficiente. Al principio pareció que se estaba quedando sorda, pero pronto fue evidente que era la memoria a la que se le escurría por las goteras, de modo que liquidó el negocio de empeño y con el tesoro de las múcuras alcanzó para terminar y amueblar la casa y aún quedaron sobrando muchas de las joyas antiguas más preciadas de la ciudad cuyos dueños no tuvieron recursos para rescatarlas. Florentino Arisa tenía que atender entonces a demasiados compromisos al mismo tiempo, pero nunca le flaquearon los ánimos para acrecentar sus negocios de cazador furtivo. Después de la experiencia errática con la viuda de Nazaret, que le abrió el camino de los amores callejeros, siguió cazando las pajaritas huérfanas de la noche durante varios años, todavía con la ilusión de encontrar un alivio para el dolor de Fermín Adasa, pero después ya no pudo decir si su costumbre de fornicar sin esperanzas era una necesidad de la conciencia o un simple vacío del cuerpo. Iba cada vez menos al hotel de paso, no sólo porque sus intereses andaban por otros rumbos, sino porque no le gustaba que lo vieran allí en andanzas distintas de las muy domésticas y castas que ya le conocían. Sin embargo, en tres casos de apuro apeló al recurso fácil de una época que él no había vivido. Disfrazaba de hombres a las amigas temerosas de ser reconocidas y entraban juntos en el hotel con ínfulas de parranderos trasnochados. No faltó quien se diera cuenta por lo menos en dos ocasiones que él y el acompañante supuesto no iban a la cantina sino al cuarto y la reputación ya bastante quebrantada de Florentino Arisa sufrió el golpe de gracia. Por último dejó de ir y las muy pocas veces que lo hizo no era para ponerse al día en los retrasos sino todo lo contrario, buscando un refugio para reponerse de los excesos. No era para menos, no bien abandonaba la oficina hacia las cinco de la tarde y ya andaba en sus volaterías de Gavilán Pollero. Al principio se conformaba con lo que le deparaba la noche. Levantaba sirvientas en los parques, negras en el mercado, cachacas en las playas, gringas en los barcos de Nuevo Orleans, las llevaba a las escolleras donde media ciudad hacía lo mismo desde la puesta del sol, las llevaba donde podía y a veces hasta donde no podía, pues no fueron pocas las ocasiones que tuvo que meterse deprisa en un saguán oscuro y hacer lo que pudiera de cualquier modo detrás del portón. La Torre del Faro fue siempre un refugio afortunado que él evocaba con nostalgia cuando ya tenía todo resuelto en los albores de la vejez porque era un sitio bueno para ser feliz, sobre todo de noche, y pensaba que algo de sus amores de aquella época les llegaba a los navegantes en cada vuelta de los destellos, de modo que siguió yendo allí más que a cualquier otra parte mientras su amigo el farero lo recibió encantado con una cara de bobo que era la mejor prenda de discreción para las pajaritas asustadas. Había una casa abajo junto al estruendo de las olas desbaratándose contra los cantiles donde el amor era más intenso porque tenía algo de naufragio, pero Florentino Arisa prefería la Torre de la Luz después de la primera noche porque se divisaba la ciudad entera y el reguero de luces de los pescadores del mar y aún de las ciénagas distantes. De esa época venían sus teorías más bien simplistas sobre la relación entre el físico de las mujeres y sus aptitudes para el amor. Desconfiaba del tipo sensual, las que parecían capaces de comerse crudo a un caimán de aguja y que solían ser las más pasivas en la cama. Su tipo era el contrario, esas arranitas escuálidas por las que nadie se tomaba el trabajo de volverse a mirar en la calle, que parecían quedar en nada cuando se quitaban la ropa, que daban lástima por el crujido de los huesos al primer impacto y sin embargo podían dejar listo para el cajón de la basura al más hablador de los machucantes. Había tomado notas de esas observaciones prematuras con la intención de escribir un suplemento práctico del secretario de los enamorados, pero el proyecto sufrió la misma suerte del anterior después de que Ausencia Santander lo volteó al derecho y al revés con su sabiduría de perro viejo, lo paró de cabeza, lo subió y lo bajó, lo volvió a parir como nuevo, le hizo triza sus virtuosismos teóricos y le enseñó lo único que tenía que aprender para el amor, que a la vida no la enseña nadie. Ausencia Santander había tenido un matrimonio convencional durante 20 años del cual quedaron tres hijos que a su vez se habían casado y tenido hijos, de modo que ella se apreciaba de ser la abuela con mejor cama de la ciudad. Nunca quedó claro si fue ella quien abandonó al esposo o si fue este el que la abandonó a ella o si ambos se habían abandonado al mismo tiempo cuando él se fue a vivir con su amante de siempre y ella se sintió libre para recibir a pleno día por la puerta principal a Rosendo de la Rosa, capitán del buque fluvial, al que había recibido de noche muchas veces por la puerta trasera. Fue él mismo sin pensarlo dos veces quien llevó a Florentino Ariza. Lo llevó al almorzar. Llevó además una damahuana de aguardiente casero y los ingredientes de la mejor calidad para hacer un sancocho épico como sólo era posible con las gallinas de patio, la carne de hueso tierno, el cerdo de muradar y las legumbres y hortalizas de los pueblos del río. Sin embargo, Florentino Ariza no se mostró tan entusiasmado desde el primer momento con las excelencias de la cocina ni con la exuberancia de la dueña, como con la belleza de la casa. Le gustaba por la casa misma, luminosa y fresca, con cuatro ventanas grandes hacia el mar y al fondo la vista completa de la ciudad antigua. Le gustaba la cantidad y el esplendor de las cosas que le daban a la sala, un aspecto confuso y a la vez riguroso, con toda clase de primores artesanales que el capitán Rosendo de la Rosa había ido trayendo de cada viaje hasta que ya no hubo lugar para uno más. En la terraza del mar, parada en su aro privado, había una cacatúa de Malasia con un plumaje de una blancura inverosímil y una quietud pensativa que daba mucho que pensar. El animal más hermoso que Florentino Ariza había visto nunca. El capitán Rosendo de la Rosa se entusiasmó con el entusiasmo del invitado y le contó en detalle la historia de cada cosa. Mientras lo hacía, bebía aguardiente a sorbos cortos pero sin tregua. Parecía de cemento armado, enorme, peludo de todo el cuerpo menos de la cabeza, con un bigote a brocha gorda y una voz de cabrestante que no podía ser sino suya y de una gentileza exquisita. Pero no había cuerpo capaz de resistir su modo de beber. Antes de sentarse a la mesa había acabado con la mitad de la damahuana y se fue de bruces sobre el platón de vasos y botellas con un lento estrépito de demolición. Ausencia Santander debió pedirle ayuda a Florentino Ariza para arrastrar hasta la cama el cuerpo inerte de ballena encallada y para desvestirlo dormido. Después, en un fogonazo de inspiración que los dos le agradecieron a la conjunción de sus astros, se les vistieron ambos en el cuarto de al lado sin ponerse de acuerdo, sin sugerirlo siquiera, sin proponérselo y siguieron desvistiéndose siempre que podían durante más de siete años cuando el capitán estaba de viaje. No había riesgo de sorpresas porque éste tenía la costumbre de buen navegante de avisar su llegada al puerto con la sirena del buque aún en la madrugada, primero con tres ramidos largos para la esposa y sus nueve hijos y después con dos entrecortados y melancólicos para la amante. Ausencia Santander tenía casi 50 años y se le notaban, pero también tenía un instinto tan personal para el amor que no había teorías artesanales ni científicas capaces de entorpecerlo. Florentino Ariza sabía por los itinerarios de los buques cuando podía visitarla y siempre iba sin anunciarse a la hora que quisiera del día o de la noche y no hubo una sola vez que ella no estuviera esperándolo. Le abría la puerta como su madre la crió hasta los siete años, desnuda por completo pero con un lazo de organza en la cabeza. No lo dejaba dar un paso más antes de quitarle la ropa porque siempre pensó que era de mala suerte tener un hombre vestido dentro de la casa. Esto fue causa de discordia constante con el capitán Rosendo de la Rosa porque él tenía la superstición de que fumar desnudo era de mal agüero y a veces prefería demorar el amor que apagar su infalible cigarro cubano. En cambio, Florentino Ariza era muy dado a los encantos de la desnudez y ella le quitaba la ropa con un deleite cierto tan pronto como cerraba la puerta sin darle tiempo siquiera de saludarla ni de quitarse el sombrero ni los lentes, besándolo y dejándose besar con besos desgranados y soltándole los botones de abajo hacia arriba, primero los de la bragueta, uno por uno después de cada beso, luego la hebilla del cinturón y por último el chaleco y la camisa hasta dejarlo como un pescado vivo abierto en canal. Después lo sentaba en la sala y le quitaba las botas, le tiraba los pantalones por los perniles para quitárselos al mismo tiempo que los calzoncillos largos hasta los tobillos y por último le desbrochaba las ligas elásticas de las pantorrillas y le quitaba las medias. Florentino Ariza dejaba entonces de besarla y dejarse besar para hacer lo único que le correspondía en aquella ceremonia puntual. Soltaba el reloj de leontina del ojal del chaleco y se quitaba los lentes y metía ambas cosas en las botas para estar seguro de no olvidarlas. Siempre tomó esa precaución, siempre sin falta, cuando se desnudaba en casa ajena. No bien acababa de hacerlo cuando ella lo asaltaba sin darle tiempo de nada ya fuera en el mismo sofá donde acababa de desnudarlo y sólo de vez en cuando en la cama. Se le metía debajo y se apoderaba de todo él para toda ella, encerrada dentro de sí misma, tanteando con ojos cerrados en su absoluta oscuridad interior, avanzando por aquí, retrocediendo, corrigiendo su rumbo invisible, intentando otra vía más intensa, otra forma de andar sin naufragar en la marisma de murciélago que fluía de su vientre, preguntándose y contestándose a sí misma con un zumbido de moscardón en su jerga nativa dónde estaba ese algo en las tinieblas que sólo ella conocía y ansiaba sólo para ella, hasta que su cumbia sin esperar a nadie, se desbarrancaba sola en su abismo con una explosión jubilosa de victoria total que hacía temblar el mundo. Florentino Arisa se quedaba exhausto, incompleto, flotando en el charco de sudores de ambos pero con la impresión de no ser más que un instrumento de gozo, decía, me tratas como si fuera uno más. Ella soltaba una brisa de hembra libre y decía, al contrario, como si fueras uno menos, pues él quedaba con la impresión de que todo se lo llevaba a ella con una voracidad mezquina y se le revolvía el orgullo y salía de la casa con la determinación de no volver. Pero de pronto despertaba sin causa, con la lucidez tremenda de la soledad en medio de la noche y el recuerdo del amor ensimismado de ausencia a Santander se le revelaba como lo que era, una trampa de la felicidad que él aborrecía y anhelaba al mismo tiempo pero de la cual era imposible escapar. Un domingo cualquiera, dos años después de conocerse, lo primero que ella hizo cuando él llegó en vez de desvestirlo fue quitarle los lentes para besarlo mejor y de ese modo supo Florentino Arisa que ella había comenzado a quererlo. A pesar de que se sintió tan bien desde el primer día en aquella casa que ya amaba como suya, no había permanecido nunca más de dos horas cada vez ni nunca se quedó a dormir y sólo una vez a comer porque ella le había hecho una invitación formal. No iba en realidad sino a lo que iba, llevando siempre el regalo único de una rosa solitaria y desaparecía hasta la siguiente ocasión imprevisible. Pero el domingo en que ella le quitó los lentes para besarlo, en parte por eso y en parte porque se quedaron dormidos después de un amor reposado, pasaron la tarde desnudos en la enorme cama del capitán. Al despertar de la siesta, Florentino Arisa conservaba todavía el recuerdo de los chillidos de la cacatúa, cuyos cobres estridentes iban en sentido contrario al de su belleza. Pero el silencio era diáfano en el calor de las cuatro y por la ventana del dormitorio se veía el perfil de la ciudad antigua, con el sol de la tarde en las espaldas, sus cúpulas doradas, su mar en llamas hasta Jamaica. Ausencia Santander extendió la mano aventurera buscando a tientas el animal yaciente, pero Florentino Arisa se la apartó. Dijo, ahora no, siento una cosa rara, como si estuvieran viéndonos. Ella volvió a alborotar la cacatúa con su risa feliz. Dijo, ese pretexto no se lo traga ni la mujer de Jonás. Tampoco ella, desde luego, pero lo admitió como bueno y ambos se amaron durante un largo rato en silencio sin repetir el amor. A las cinco, todavía con el sol alto, ella saltó de la cama, desnuda hasta la eternidad y con el lazo de organza en la cabeza y fue a buscar algo de beber en la cocina, pero no alcanzó a dar un paso fuera del dormitorio cuando lanzó un grito de espanto. No podía creerlo. Los únicos objetos que quedaban en la casa eran las lámparas colgadas, lo demás, los muebles firmados, las alfombras indias, las estatuas y los gobelinos, las chucherías innumerables de pedrerías y metales preciosos, todo cuanto había hecho de su casa una de las más gratis y mejor guarnecidas de la ciudad, todo hasta la cacatúa sagrada, todo se había evaporado. Se los llevaron por la terraza del mar sin perturbar el amor. Solo quedaban los salones desiertos con las cuatro ventanas abiertas y un letrero a brocha gorda en la pared del fondo. Esto les pasa por andar tirando. El capitán Rosendo de la Rosa no pudo nunca entender por qué ausencia Santander no denunció el despojo, ni intentó contacto alguno con los traficantes de cosas robadas, ni permitió que se devolviera a hablar de su desgracia. Florentino Arisa siguió visitándola en la casa saqueada, cuyo mobiliario se redujo a tres taburetes de cuero que los ladrones olvidaron en la cocina y el dormitorio donde ellos estaban, pero la visitó con menos frecuencia que antes, no por la desolación de la casa, como ella suponía y se lo dijo, sino por la novedad del tranvía de mulas a principios del nuevo siglo, que fue para él un nido pródigo y original de pajaritas sueltas. Lo tomaba cuatro veces al día, dos para ir a la oficina y dos para regresar a casa, y a veces mientras leía de veras y la mayoría de las veces fingiendo leer, lograba hacer al menos los primeros contactos para una cita posterior. Más tarde, cuando el tío León 12 puso a su disposición un coche tirado por dos mulitas pardas de gualdrapas doradas, iguales a las del presidente Rafael Núñez, había de añorar los tiempos del tranvía como los más fructíferos de sus andanzas de halconero. Tenía razón, no había peor enemigo de los amores secretos que un coche esperando en la puerta, tanto que casi siempre lo dejaba escondido en su casa y se iba a pie a sus rondas de altanería para que no quedara ni los surcos de las ruedas en el polvo. Por eso evocaba con tanta nostalgia el viejo tranvía con sus mulas más lentas, plagadas de peladuras, dentro del cual bastaba una mirada de sesgo para saber dónde estaba el amor. Sin embargo, en medio de tantos recuerdos enternecedores, no lograba sortear el de una pajarita desamparada cuyo nombre no conoció y con la que apenas alcanzó a vivir media noche fronética, pero que había bastado para amargarle por el resto de la vida los desórdenes inocentes del carnaval. Le había llamado la atención en el tranvía por la impavidez con que viajaba en medio del escándalo de la barranda pública. No debía tener más de 20 años y no parecía con ánimos de carnaval a no ser que estuviera disfrazada de inválida. Tenía el cabello muy claro, largo y liso, suelto al natural sobre los hombros y una túnica de lienzo ordinario sin ningún adorno. Era ajena por completo al revoltijo de músicas de las calles, los puñados de polvos de arroz, los chorros de anilla que les tiraban a los pasajeros al paso del tranvía, cuyas mulas iban blancas de almidón y con sombreros de flores durante aquellos tres días de locura. Aprovechándose de la confusión, Florentino Arisa la invitó a tomar un helado porque no pensó que diera para más. Ella lo miró sin sorpresa. Dijo, acepto con mucho gusto, pero le advierto que estoy loca. Él se rió de la ocurrencia y la llevó a ver el desfile de carrozas desde el balcón de la heladería. Luego se puso un capuchón alquilado y ambos se metieron en la ronda de bailes de la plaza de la aduana y gozaron juntos como novios acabados de nacer, pues la indiferencia de ella se fue al extremo contrario con el fragor de la noche. Bailaba como una profesional y era imaginativa y audaz para la parranda y de un encanto arrasador. No sabes la vaina en que te has metido conmigo, gritaba muerta de risa en la fiebre del carnaval. Soy una loca de manicomio. Para Florentino Arisa, aquella era una noche de regreso de los desmanes cándidos de la adolescencia cuando aún no lo había desgraciado el amor. Pero sabía, más por escarmiento que por experiencia, que una felicidad tan fácil no podía durar mucho tiempo. Así que antes de que la noche empezara a decaer, como ocurría siempre después de la repartición de los premios a los mejores disfraces, le propuso a la muchacha que se fueran a contemplar el amanecer desde el faro. Ella aceptó complacida, pero después que acabaran de repartir los premios. A Florentino Arisa le quedó la certeza de que aquella demora le salvó la vida. En efecto, la muchacha le había hecho una seña de que se fueran para el faro cuando dos cancerveros y una enfermera del manicomio de la Divina Pastora le cayeron encima. La buscaban desde que se escapó a las 3 de la tarde, no solo ellos sino toda la fuerza pública. Había decapitado a un guardián y herido mal a otros dos con un machete que le arrebató al jardinero porque quería salir a bailar en el carnaval. Pero a nadie se le había ocurrido que estuviera bailando en la calle, sino escondida en alguna de las tantas casas que habían registrado hasta en las cisternas. No fue fácil llevársela. Se defendió con unas tijeras de podar que tenía ocultas en el corpiño y se necesitaron seis hombres para ponerle la camisa de fuerza, mientras la muchedumbre atascada en la plaza de la aduana aplaudía y rechiflaba de júbilo, creyendo que la captura sangrienta era una de las tantas farsas del carnaval. Florentino Arisa quedó desgarrado y desde el miércoles de ceniza pasaba por la calle de la Divina Pastora con una caja de chocolates ingleses para ella. Se quedaba viendo las reclusas que le gritaban toda clase de improperios y piropos por las ventanas, las alborotaba con la caja de chocolates por si acaso tenía la suerte de que también se asomara ella por entre las barras de hierro, pero nunca la vio. Meses después, al bajarse del tranvía de mulas, una niñita que iba con su padre le pidió una bolita de chocolate de la caja que él llevaba en la mano. El padre la regañó y pidió excusas a Florentino Arisa, pero él le dio la caja completa a la niña pensando que aquel gesto lo redimía de toda amargura y calmó al papá con una palmadita en el hombro. Era para un amor que se lo llevó el carajo, le dijo. Con una compensación del destino, también fue en el tranvía de mulas donde Florentino Arisa conoció a Leona Cassiani, que fue la verdadera mujer de su vida, aunque ni él ni ella lo supieron nunca, ni nunca hicieron el amor. Él la había sentido antes de verla cuando iba de regreso a casa en el tranvía de las 5. Fue una mirada material que lo tocó como si fuera un dedo. Levantó la vista y la vio en el extremo opuesto, pero muy bien definida entre los otros pasajeros. Ella no apartó la mirada. Al contrario, la sostuvo con tanto descaro que él no podía pensar sino lo que pensó, negra, joven y bonita, pero puta sin lugar a dudas. La descartó de su vida porque no podía concebir nada más indigno que pagar por el amor. No lo hizo nunca. Florentino Arisa se bajó en la plaza de los coches, que era la terminal del tranvía. Se escabulló a toda prisa por el laberinto del comercio porque su madre lo esperaba a las 6 y cuando salió al otro lado de la muchedumbre, oyó el taconeo de mujer alegre en los adoquines y se volvió a mirar para convencerse de lo que ya sabía. Era ella. Estaba vestida como las esclavas de los grabados, con una pollera de volantes que se levantaba como un ademán de baile para pasar sobre los charcos de las calles, un descote que le dejaba los hombros descubiertos, un mazo de collares de colores y un turbante blanco. Él las conocía en el hotel de paso. Sucedía a menudo que a las 6 de la tarde estaban todavía con el desayuno y entonces no les quedaba más recurso que usar el sexo como un cuchillo de salteador de vereda y se lo ponían en la garganta al primero que encontraran en la calle, la pinga o la vida. En busca de una prueba final, Florentino Arisa cambió de sentido, se metió por el callejón desierto del candilejo y ella lo siguió cada vez más cerca. Entonces él se detuvo, se volvió, le cerró el paso en la acera apoyado en el paraguas con las dos manos. Ella se le plantó enfrente. Estás equivocada, linda, dijo él. Yo no lo doy. Claro que sí, dijo ella. Se te ve en la cara. Florentino Arisa se acordó de una frase que lo oyó de niño al médico de la familia, su padrino, a propósito de su estreñimiento crónico. El mundo está dividido entre los que cagan bien y los que cagan mal. Sobre ese dogma, el médico había elaborado toda una teoría del carácter que consideraba más certera que la astrología, pero con las lecciones de los años, Florentino Arisa planteó de otro modo. El mundo está dividido entre los que tiran y los que no tiran. Desconfiaba de estos últimos. Cuando se salían del carril, era para ellos algo tan insólito que alardeaban del amor como si acabaran de inventarlo. Los que lo hacían a menudo, en cambio, vivían solo para eso. Se sentían tan bien que se portaban como sepulcros sellados porque sabían que de la discreción dependía su vida. No hablaban jamás de sus proezas, no se confiaban a nadie, se hacían los distraídos hasta el punto de que ganaban fama de impotentes, de frígidos y sobre todo de maricas tímidos como era el caso de Florentino Arisa. Pero se complacían con el equívoco porque también el equívoco los protegía. Eran una logia hermética cuyos socios se reconocían entre sí en el mundo entero sin necesidad de un idioma común. De ahí que Florentino Arisa no se sorprendiera de la respuesta de la muchacha, era una de los suyos y por tanto sabía que él sabía que ella sabía. Fue el error de su vida, tal como su conciencia iba a recordárselo a cada hora de cada día hasta el último día. Lo que ella quería suplicarle no era amor, y menos amor pagado, sino un empleo de lo que fuera, como fuera y con el sueldo que fuera en la compañía fluvial del Caribe. Florentino Arisa se sintió tan avergonzado de su propia conducta que la llevó con el jefe de personal y éste le dio un puesto de ínfima categoría en la sección general que ella desempeñó con seriedad, modestia y consagración durante tres años. Las oficinas de la CFC estaban desde su fundación frente al muelle fluvial, sin nada en común con el puerto de los transatlánticos en el lado opuesto de la bahía, ni con el atracadero del mercado de la bahía de las ánimas. Era un edificio de madera con techo de zinc de dos aguas, un solo balcón largo con pilares en la fachada y varias ventanas con mallas de alambre en los cuatro costados, desde las cuales se veían completo los buques en el muelle como cuadros colgados en la pared. Cuando lo construyeron los precursores alemanes, pintaron de rojo el zinc de los techos y de blanco brillante los tabiques de madera, de modo que el mismo edificio tenía algo de buque fluvial. Después lo pintaron todo de azul y por los tiempos en que Florentino Arisa entró a trabajar en la empresa, era un galpón polvoriento sin color definido y en los techos oxidados había parches de láminas nuevas sobre las láminas originales. Detrás del edificio, en un patio de caliche cercado con alambre de gallinero, había dos bodegas grandes de construcción más reciente y al fondo había un caño cerrado, sucio y maloliente, donde se pudrían los desechos de medio siglo de navegación fluvial, escombros de buques históricos, desde los primitivos de una sola chimenea inaugurados por Simón Bolívar, hasta algunos tan recientes que ya tenían ventiladores eléctricos en sus camarotes. La mayoría de ellos habían sido desmantelados para utilizar los materiales en otros buques, pero muchos estaban en tan buen estado que parecía posible darles una mano de pintura y echarlos a navegar, sin espantar las iguanas ni molestar las frondas de grandes flores amarillas que los hacían más nostálgicos. En la planta alta del edificio estaba la sección administrativa, en oficinas pequeñas pero cómodas y bien dotadas, como los camarotes de los buques, pues no habían sido hechas por arquitectos civiles sino por ingenieros navales. Al final del corredor, como un empleado más, despachaba el tío León 12 en una oficina igual a todas, con la única diferencia de que él encontraba por las mañanas en su escritorio un florero de vidrio con cualquier clase de flores de buen olor. En la planta baja estaba la sección de pasajeros, con una sala de espera de bancas rústicas y un mostrador para el expendio de etiquetes y el manejo de los equipajes. Al final de todo estaba la confusa sección general, cuyo solo nombre daba una idea de la edad de sus atributos y donde iban a morir de mala muerte los problemas que se quedaban sin resolver en el resto de la empresa. Allí estaba Leona Cassiani, perdida detrás de una mesita escolar entre un montón de bultos de maíz arrumados y papeles sin solución, el día en que el tío León 12 en persona fue a ver qué diablo se le ocurría para que la sección general sirviera de algo. Al cabo de tres horas de preguntas, de suposiciones teóricas y de averiguaciones concretas con todos los empleados en sala plena, volvió a su oficina atormentado por la certidumbre de no haber encontrado ninguna solución para tantos problemas, sino todo lo contrario, nuevos y variados problemas para ninguna solución. Al día siguiente, cuando Florentino Arisa entró en su oficina, encontró un memorando de Leona Cassiani con la súplica de que lo estudiara y se lo mostrara luego a su tío si le parecía pertinente. Era la única que no había dicho una palabra durante la inspección de la tarde anterior. Se había mantenido a conciencia en su digna condición de empleada de caridad, pero en el memorando hacía notar que no lo había hecho por negligencia, sino por respeto de las jerarquías de la sección. Era de una sencillez alarmante. El tío León 12 se había propuesto una reorganización a fondo, pero Leona Cassiani pensaba en sentido contrario. Por la lógica simple de que la sección general no existía en realidad, era el basurero de los problemas engorrosos pero insignificantes que las otras secciones se quitaban de encima. La solución, en consecuencia, era eliminar la sección general y devolver los problemas para que fueran resueltos en sus secciones de origen. El tío León no tenía la menor idea de quién era Leona Cassiani ni recordaba haber visto a alguien que pudiera hacerlo en la reunión de la tarde anterior, pero cuando leyó el memorando la llamó a su oficina y conversó con ella a puerta cerrada durante dos horas. Hablaron un poco de todo de acuerdo con el método que él usaba para conocer a la gente. El memorando era de simple sentido común y la solución, en efecto, dio el resultado apetecido. Pero al tío León 12 no le importaba eso, le importaba a ella. Lo que más le llamó la atención fue que sus únicos estudios después de la primaria habían sido en la escuela de sombrería. Además, estaba aprendiendo inglés en su casa con un método rápido sin maestro y desde hacía tres meses tomaba clases nocturnas de mecanografía, un oficio novedoso de gran porvenir, como antes se decía del telégrafo y se había dicho antes de las máquinas de vapor. Cuando salió de la entrevista ya el tío León 12 había empezado a llamarla como la llamaría siempre, Tocaya Leona. Había decidido eliminar de una plumada la sección conflictiva y repartir los problemas para que fueran resueltos por los mismos que los creaban, de acuerdo con la sugerencia de Leona Cassiani y había inventado para ella un puesto sin nombre y sin funciones específicas que en la práctica era el de asistente personal suya. Esa tarde, después del entierro sin honores de la sección general, el tío León 12 le preguntó a Florentino Ariza de dónde había sacado a Leona Cassiani y él le contestó la verdad. Pues vuelve al tranvía y trame todas las que encuentres como esa, le dijo el tío, con dos o tres más así sacamos a flote tu galeón. Florentino Ariza lo entendió como una broma típica del tío León, pero al día siguiente se encontró sin el coche que le había asignado seis meses antes y que ahora le quitaban para que siguiera buscando talentos ocultos en los tranvías. A Leona Cassiani, por su parte, se le acabaron muy pronto los escrúpulos iniciales y se sacó de adentro todo lo que tuvo guardado con tanta astucia los primeros tres años. En tres más había abarcado el control de todo y en los cuatro siguientes llegó a las puertas de la secretaría general, pero se negó a entrar porque estaba a solo un escalón por debajo de Florentino Ariza, hasta que entonces había estado a órdenes suyas y quería seguir estándolo aunque la realidad era distinta. El mismo Florentino Ariza no se daba cuenta de que era él quien estaba bajo las órdenes de ella. Así era, él no había hecho más que cumplir lo que ella sugería en la dirección general para ayudarlo a subir contra las trampas de sus enemigos ocultos. Leona Cassiani tenía un talento diabólico para manejar los secretos y siempre sabía estar donde debía en el momento justo. Era dinámica, silenciosa, de una dulzura sabia, pero cuando era indispensable, con el dolor de su alma, le soltaba las riendas a un carante de hierro macizo. Sin embargo, nunca lo usó para ella. Su único objetivo fue barrer la escalera a cualquier precio, con sangre si no había otro modo, para que Florentino Ariza subiera hasta donde él se lo había propuesto sin calcular muy bien su propia fuerza. Ella lo hubiera hecho de todos modos, desde luego, por una indomable vocación de poder, pero la verdad fue que lo hizo a conciencia por pura gratitud. Era tal, su determinación, que el mismo Florentino Ariza se perdió en sus manejos y en un momento sin fortuna trató de cerrarle el paso a ella creyendo que trataba de cerrárselo a él. Leona Cassiani lo puso en su puesto. No se equivoque, le dijo, yo me aparto de todo esto cuando usted quiera, pero piénselo bien. Florentino Ariza, en efecto, no lo había pensado. Lo pensó entonces tan bien como pudo y le entregó sus armas. Lo cierto es que en medio de aquella guerra sórdida, dentro de una empresa en crisis perpetua, en medio de sus desastres de halconero sin sosiego y la ilusión cada vez más incierta de Fermín Adasa, el impasible Florentino Ariza no había tenido un instante de paz interior frente al espectáculo fascinante de aquella negra brava, embadurnada de mierda y de amor en la fiebre de la pelea. Tanto que muchas veces se dolió en secreto de que ella no hubiera sido en realidad lo que él creía que era la tarde en que la conoció, para haberse limpiado el trasero con sus principios y haber hecho el amor con ella, aunque fuera pagado con pepas de oro vivo. Pues Leona Cassiani seguía siendo igual que aquella tarde en el tranvía, con sus mismos vestidos de cimarrona alborotada, sus turbantes locos, sus arracadas y pulseras de hueso, su mazo de collares y sus anillos de piedras falsas en todos los dedos, una leona de la calle. Lo muy poco que los años le habían añadido por fuera era para su bien, navegaba en una madurez espléndida, sus encantos de mujer eran más inquietantes y su ardoroso cuerpo de africana se iba haciendo más denso con la madurez. Florentino Ariza no se le había vuelto a insinuar en diez años, pagando así la dura penitencia de su error original y ella lo había ayudado en todo, salvo en eso. Una noche en que se quedó trabajando hasta muy tarde, como lo hizo con frecuencia después de la muerte de su madre, Florentino Ariza iba de salida cuando vio que había una luz en la oficina de Leona Cassiani. Abrió la puerta sin tocar y allí estaba, sola en el escritorio, absorta, seria, con unas gafas nuevas que le hacían un semblante académico. Florentino Ariza se dio cuenta con un pavor dichoso de que estaban los dos solos en la casa, estaban los muelles desiertos, la ciudad dormida, la noche eterna en la mar tenebrosa, el bramido triste de un barco que tardaría más de una hora en llegar. Florentino Ariza se apoyó en el paraguas con las dos manos, tal como lo había hecho en el callejón de El Candilejo para cerrarle el paso, solo que ahora lo hizo para que no se le notara la desarticulación de las rodillas. Dime una cosa a Leona de mi alma, dijo. ¿Cuándo es que vamos a salir de esto? Ella se quitó dos lentes sin sorpresa, con un dominio absoluto y lo encandiló con su risa solar, nunca lo había tuteado. Ay, Florentino Ariza, le dijo, llevo diez años sentada aquí esperando a que me lo preguntes. Ya era tarde, la ocasión iba con ella en el tranvía de mulas, había estado siempre con ella en la misma silla en que estaba sentada, pero ahora se había ido para siempre. La verdad era que después de tantas perrerías soterradas que había hecho por él, después de tanta sordidez soportada para él, ella se le había adelantado en la vida y estaba mucho más allá de los veinte años de edad que él le llevaba de ventaja. Había envejecido para él, lo quería tanto, que en vez de engañarlo prefirió seguir amándolo aunque tuviera que hacérselo saber de un modo brutal. No, le dijo, me sentiría como acostándome con el hijo que nunca tuve. Florentino Ariza se quedó con la espina de que no hubiera sido suya la última réplica. Pensaba que cuando una mujer dice no, se queda esperando que le insistan antes de tomar la decisión final. Pero con ella era distinto. No podía jugar con el riesgo de equivocarse por segunda vez. Se retiró de buen talante y hasta con una cierta gracia que no le era fácil. Desde esa noche, cualquier sombra que pudo haber entre ellos se disipó sin amarguras y Florentino Ariza entendió por fin que se puede ser amigo de una mujer sin acostarse con ella. Leona Cassiani fue el único ser humano a quien Florentino Ariza estuvo tentado de revelarle el secreto de Fermina Daza. Las pocas personas que lo sabían empezaban a olvidarlo por motivos de fuerza mayor. Tres de ellas se lo habían llevado a la tumba sin ninguna duda. Su madre, que desde mucho antes de morir ya lo tenía borrado en la memoria, Gala Placidia, muerta de buena vejez al servicio de la que fue casi una hija, y la inolvidable escolástica Daza, la que le había llevado dentro de un misal la primera carta de amor que recibió en la vida, y que no podía seguir viva después de tantos años. Lorenzo Daza, de quien entonces no sabía si estaba vivo o muerto, podía haberselo revelado a la hermana Franca de la Luz, tratando de evitar la expulsión, pero era poco probable que lo hubiera divulgado. Quedaban por contar 11 telegrafistas de la provincia lejana de Hildebranda Sánchez, que manejaban telegramas con sus nombres completos y direcciones exactas, y luego Hildebranda Sánchez y su corte de primas indómitas. Lo que ignoraba Florentino Ariza era que el doctor Juvenal Urbino debía de ser incluido en la cuenta. Hildebranda Sánchez se le había revelado el secreto en alguna de sus tantas visitas de los primeros años, pero lo hizo de un modo tan casual y en un momento tan inoportuno, que al doctor Urbino no le entró por un oído y le salió por el otro, como ella pensó, sino que no le entró por ninguno. Hildebranda, en efecto, había mencionado a Florentino Ariza como uno de los poetas escondidos que según ella tenían posibilidades de ganar los juegos florales. Al doctor Urbino le costó trabajo recordar quién era, y ella le dijo sin que fuera indispensable, pero sin un ápice de malicia que fue el único novio que Fermín Adasa había tenido antes de casarse. Se lo dijo convencida de que había sido algo tan inocente y efímero que más bien resultaba conmovedor. El doctor Urbino le replicó sin mirarla, no sabía que este tipo fuera poeta, y lo borró de la memoria al instante, entre otras cosas porque su profesión lo tenía acostumbrado a un manejo ético del olvido. Florentino Ariza observó que los depositarios del secreto, a excepción de su madre, pertenecían al mundo de Fermín Adasa. En el suyo estaba sólo él, sólo con el peso abrumador de una carga que muchas veces había necesitado compartir, pero nadie hasta entonces le había merecido tanta confianza. Leona Cassiani era la única posible y sólo le hacían falta el modo y la ocasión. Estaba pensándolo justo a la tarde del rochorno estival en que el doctor Juvenal Urbinos vio las escaleras empinadas de la CFC con una pausa en cada peldaño para sobrevivir al calor de las tres y apareció asesante en la oficina de Florentino Ariza, empapado en sudor hasta los pantalones, y dijo con el último aliento, creo que se nos viene encima un ciclón. Florentino Ariza lo había visto allí muchas veces en busca del tío León XII, pero nunca como entonces había tenido la impresión tan nítida de que aquella aparición indeseable tenía algo que ver con su vida. Era la época en que también el doctor Juvenal Urbino había superado los escollos de la profesión y andaba casi de puerta en puerta como un pordiosero con el sombrero en la mano, buscando contribuciones para sus promociones artísticas. Uno de sus contribuyentes más asiduos y pródigos lo fue siempre el tío León XII, quien en aquel momento justo había empezado a hacer su siesta diaria de 10 minutos sentado en la poltrona de resortes del escritorio. Florentino Ariza le pidió al doctor Juvenal Urbino el favor de esperar en su oficina, que era contigua la del tío León XII y en cierto modo le servía de antesala. Se habían visto en diversas ocasiones, pero nunca habían estado así, frente a frente, y Florentino Ariza padeció una vez más la náusea de sentirse inferior. Fueron 10 minutos eternos en los cuales se levantó tres veces con la esperanza de que el tío hubiera despertado antes de tiempo y se tomó un termo entero de café negro. El doctor Urbino no aceptó ni una taza, dijo, el café es veneno, y siguió encadenando un tema con otro sin preocuparse siquiera por ser escuchado. Florentino Ariza no podía soportar su distinción natural, la fluidez y precisión de sus palabras, su hálito y recóndito de alcanfor, su encanto personal, la manera tan fácil y elegante como lograba que hasta las frases más frívolas, solo porque él las decía parecieran esenciales. De pronto, el médico cambió de tema de un modo abrupto. ¿Le gusta la música? Lo tomó por sorpresa. En realidad, Florentino Ariza asistía a cuanto concierto o representación de ópera se daban en la ciudad, pero no se sentía capaz de sostener una conversación crítica o bien informada. Tenía la sangre dulce para la música de moda, sobre todo los valses sentimentales, cuya afinidad con los que él mismo hacía de adolescente o con sus versos secretos no era posible negar. Le bastaba con oírlos una vez de pasada para que luego no hubiera poder de Dios que le sacara de la cabeza el hilo de la melodía durante noches enteras. Pero esa no sería una respuesta seria para una pregunta tan seria de un especialista. Me gusta Gardel, dijo. El doctor Urbino lo entendió. Ya veo, dijo. Está de moda. Y se escabulló por el recuerdo de sus nuevos y numerosos proyectos que había de realizar como siempre sin suicidio oficial. Le hizo notar la inferioridad descorazonada de los espectáculos que era posible traer ahora y los espléndidos del siglo anterior. Así era. Tenía un año de estar vendiendo abonos para traer el trío Cortot Calzas Tibot al teatro de la comedia y no había nadie en el gobierno que supiera quiénes eran mientras aquel mismo mes estaban agotadas las localidades para la compañía de dramas policiales Ramón Caralt, para la compañía de operetas zarzuelas de Don Manolo de la Persa, para los santanelas, inefables transformistas mímico fantásticos que se cambiaban de ropa en pleno escenario en el instante de un relámpago fosforescente, para Danice de Altaine que se anunciaba como antigua bailarina del Foiles Bergere y hasta para el abominable Ursus un energúmeno vasco que peleaba cuerpo a cuerpo con un toro de India. No era para quejarse, sin embargo, si los mismos europeos estaban dando una vez más el mal ejemplo de una guerra bárbara cuando nosotros empezábamos a vivir en paz después de nueve guerras civiles en medio siglo, que bien contadas podían ser una sola, siempre la misma. Lo que más le llamó la atención a Florentino Ariza de aquel discurso cautivador fue la posibilidad de revivir los juegos florales, la más resonante y perdurable de las iniciativas que el doctor Juvenal Urbino había concebido en el pasado. Tuvo que morderse la lengua para no contarle que él había sido un participante asiduo de aquel concurso anual que llegó a interesar a poetas de grandes nombres, no sólo en el resto del país, sino también en otros del Caribe. Apenas empezada la conversación, el vapor caliente del aire se enfrió de pronto y una tormenta de vientos cruzados sacudió puertas y ventanas con fuertes estampidos y la oficina curgió hasta los cimientos con un velero al garete. El doctor Juvenal Urbino no pareció advertido. Hizo alguna referencia casual a los ciclones dunáticos de junio y de pronto, sin que viniera a cuento, habló de su esposa. No sólo la tenía como su colaboradora más entusiasta, sino como el alma misma de sus iniciativas. Dijo, yo no sería nadie sin ella. Florentino Arisa lo escuchó impasible, aprobándolo todo como un movimiento leve de la cabeza, sin atreverse a decir nada por miedo de que lo traicionara la voz. Sin embargo, dos o tres frases más le bastaron para comprender que al doctor Juvenal Urbino, en medio de tantos compromisos absorbentes, todavía le sobraba tiempo para adorar a su esposa casi tanto como él y esa verdad lo aturdió. Pero no pudo reaccionar como hubiera querido, porque el corazón le hizo entonces una de esas trastadas de putas que sólo se le ocurren al corazón. Le reveló que él y aquel hombre que había tenido siempre como el enemigo personal eran víctimas de un mismo destino y compartían el azar de una pasión común, dos animales de yunta uncidos al mismo yugo. Por primera vez en los 27 años interminables que llevaba esperando, Florentino Arisa no pudo resistir la puntada de dolor de que aquel hombre admirable tuviera que morirse para que él fuera feliz. El ciclón pasó de largo, pero sus galemas desbarataron en 15 minutos los barrios de las ciénagas y causaron destrozos en media ciudad. El doctor Juvenal Urbino, satisfecho una vez más con la generosidad del tío León XII, no esperó a que escampara por completo y se llevó por distracción el paraguas personal que Florentino Arisa le prestó para llegar hasta el coche. Pero a este no le importó, al contrario, se alegró de pensar en lo que Fermín Hadassah iba a pensar cuando supiera quién era el dueño del paraguas. Estaba todavía turbado por la conmoción de la entrevista cuando León Acasiani pasó por su oficina y le pareció una ocasión única para revelarle el secreto sin más vueltas, como reventar un nudo de golondrinos que no lo dejaba vivir, ahora o nunca. Empezó por preguntarle qué pensaba del doctor Juvenal Urbino. Ella le contestó casi sin pensarlo. Es un hombre que hace muchas cosas, demasiadas quizás, pero creo que nadie sabe lo que piensa. Luego reflexionó, despedazando el borrador del lápiz con los dientes afilados y grandes, de negra grande, y al final se encogió de hombros para liquidar un asunto que la tenía sin cuidado. A lo mejor es por eso que hace tantas cosas, dijo, para no tener que pensar. Florentino Arisa intentó retenerla. Lo que me duele es que tiene que morir, dijo. Todo el mundo tiene que morirse, dijo ella. Sí, dijo él, pero este más que todo el mundo. Ella no entendió nada, volvió a encogerse de hombros sin hablar y se fue. Entonces supo Florentino Arisa que en alguna noche incierta del futuro, en una cama feliz con Fermín Adasa, iba a contarle que no había revelado el secreto de su amor ni siquiera a la única persona que se había ganado el derecho de saberlo. No, no había de revelarlo jamás, ni a la misma Leona Cassiani, no porque no quisiera abrir para ella el cofre donde lo había tenido también guardado a lo largo de media vida, sino porque sólo entonces se dio cuenta de que había perdido la llave. No era eso, sin embargo, lo más estremecedor de aquella tarde. Le quedaba la nostalgia de sus tiempos jóvenes, el recuerdo vívido de los juegos florales cuyo estruendo resonaba cada 15 de abril en el ámbito de las Antillas. Él fue siempre uno de sus protagonistas, pero siempre, como en casi todo, un protagonista secreto. Había participado varias veces desde el concurso inaugural, 24 años antes, y nunca obtuvo ni la última mención, pero no le importaba, pues no lo hacía por la ambición del premio, sino porque el certamen tenía para él una atracción adicional. Fermín Adasa fue la encargada de abrir los sobres lacrados y proclamar los nombres de los ganadores en la primera sesión, y desde entonces quedó establecido que siguiera haciéndolo en los años siguientes. Escondido en la penumbra de las lunetas, con la camellia viva latiéndole en el ojal de la solapa por la fuerza del anhelo, Florentino Arisa vio a Fermín Adasa abriendo los tres sobres lacrados en el escenario antiguo del Teatro Nacional la noche del primer concurso. Se preguntó qué iba a suceder en el corazón de ella cuando descubriera que él era el ganador de la Orquídea de Oro. Estaba seguro de que reconocería la letra, y que en aquel instante había de recordar las tardes debordados bajo los armendros del parquecito, el olor de las garnedias mustias en las cartas, el valse confidencial de la diosa coronada de las madrugadas de viento. No sucedió. Peor aún, la Orquídea de Oro, el galardón más codiciado de la poesía nacional, le fue adjudicada a un inmigrante chino. El escándalo público que provocó aquella decisión insólita puso en duda la seriedad del certamen. Pero el fallo fue justo, y la unanimidad del jurado tenía una justificación en la excelencia del soneto. Nadie creyó que el autor fuera el chino premiado. Había llegado a fines del siglo anterior, huyendo del flagelo de fiebre amarilla que asoló a Panamá durante la construcción del ferrocarril de los dos océanos, y junto con muchos otros que aquí se quedaron hasta morir, viviendo en chino, proliferando en chino, y tan parecidos los unos a los otros que nadie podía distinguirlos. Al principio, no eran más de diez, algunos de ellos con sus mujeres y sus niños y sus perros de comer, pero en pocos años desbordaron cuatro callejones de los arrabales del puerto, con nuevos chinos intempestivos que entraban en el país sin dejar rastro de sus registros de aduana. Algunos de los jóvenes se convirtieron en patriarcas venerables con tanta premura que nadie se explicaba cómo habían tenido tiempo de envejecer. La intuición popular los dividió en dos clases, los chinos malos y los chinos buenos. Los malos eran de los de las fondas lúgures del puerto, donde lo mismo se comía como un rey o se moría de repente en la mesa frente a un plato de rata con girasoles, y de las cuales se sospechaba que no eran sino mamparas de la trata de blancas y el tráfico de todo. Los buenos eran los chinos de las lavanderías, herederos de la ciencia sagrada, que devolvían las camisas más limpias que si fueran nuevas, con los cuellos y los puños como hostias recién aplanchadas. Fue uno de estos chinos buenos el que derrotó en los juegos florales a 72 rivales bien apertrechados. Nadie entendió el nombre cuando Fermín Adásalo leyó ofuscada, no sólo porque era un nombre insólito, sino porque de todos modos nadie sabía a ciencia cierta cómo se llamaban los chinos, pero no hubo que pensarlo mucho porque aquel chino premiado surgió del fondo de la platea con esa sonrisa celestial que tienen los chinos cuando llegan temprano a su casa. Había ido tan seguro de la victoria que llevaba puesta para recibir el premio la camisola de seda amarilla de los ritos de primavera. Recibió la orquídea de oro de 18 quilates y la besó de dicha en medio de las burlas atronadoras de los incrédulos. No se inmutó, esperó en el centro del escenario, imperturbable como el apóstol de una divina providencia menos dramática que la nuestra y en el primer silencio leyó el poema premiado. Nadie lo entendió, pero cuando pasó la nueva andanada de rechiflas, Fermín Adásalo volvió a leerlo impasible, con su afónica voz insinuante y el asombro se impuso desde el primer verso. Era un soneto de la más pura estirpe parnasiana, perfecto, atravesado por una brisa de inspiración que ataba la complicidad de una mano maestra. La única explicación posible era que algún poeta de los grandes hubiera concebido aquella broma para burlarse de los juegos florales y que el chino se había prestado a ella con la determinación de guardar el secreto hasta la muerte. El diario del comercio, nuestro periódico tradicional, trató de remendar la honra civil con un ensayo erudito y más bien indigesto sobre la antigüedad de la influencia cultural de los chinos en el Caribe y su derecho merecido a participar en los juegos florales. El que escribió el ensayo no dudaba de que el autor del soneto fuera en realidad el que decía serlo y lo justificaba sin rodeos desde el título. Todos los chinos son poetas. Los promotores de la conjura, si la hubo, se pudrieron en sus sepulcros con el secreto. Por su parte, el chino premiado se murió sin confesión a una edad oriental y fue enterrado con la orquídea de oro dentro del ataúd, pero con la amargura de no haber logrado en la vida lo único que anhelaba, que era su crédito de poeta. Con motivo de la muerte se evocó en la prensa el incidente olvidado de los juegos florales. Se reprodujo el soneto con una viñeta modernista de doncellas turgentes con cornocopias de oro y los dioses custodios de la poesía se valieron de la ocasión para poner las cosas en su puesto. El soneto le pareció tan malo a la nueva generación que ya nadie puso en duda que en realidad fuera escrito por el chino muerto. Florentino Arisa tuvo siempre aquel escándalo asociado al recuerdo de una desconocida opulenta que estaba sentada a su lado. Se había fijado en ella al principio del acto, pero después la había olvidado por el susto de la espera. Le llamó la atención por su blancura de nácar, su fragancia de gorda feliz, su inmensa pechuga de soprano coronada por una magnolia artificial. Tenía un vestido de terciopelo negro muy ceñido, tan negro como los ojos ansiosos y cálidos y tenía el cabello más negro aún, estirado en la nuca con una peineta de gitana. Tenía aretes colgantes, un collar del mismo estilo y anillos iguales en varios dedos, todos de estoperoles brillantes y un lunar pintado con lápiz en la mejilla derecha. En la confusión de los aplausos finales, miró a Florentino Arisa con una aflicción sincera. Créame que lo siento en el alma, le dijo. Florentino Arisa se impresionó no por las condolencias que en realidad merecía, sino por el asombro de que alguien conociera su secreto. Ella se lo aclaró. Me di cuenta por la manera como le temblaba la flor de la solapa mientras abrían los sobres. Le mostró la magnolia de peluche que tenía en la mano y le abrió el corazón. Y por eso me quité la mía, dijo. Estaba a punto de llorar por la derrota, pero Florentino Arisa le cambió el ánimo con un instinto de cazador nocturno. Vámonos a alguna parte a llorar juntos, le dijo. La acompañó a su casa, ya en la puerta, y en vista de que era casi medianoche y no había nadie en la calle, la convenció de que lo invitara a un Brandy mientras veían los álbumes de recortes y fotografías de más de 10 años de acontecimientos públicos que ella decía tener. El truco era ya viejo desde entonces, pero por esa vez fue involuntario porque era ella la que había hablado de sus álbumes mientras iban caminando desde el Teatro Nacional. Entraron. Lo primero que observó Florentino Arisa desde la sala fue que la puerta del dormitorio único estaba abierta y que la cámara vasta y suntuosa con una colcha de brocados y cabeceras con frondas de bronce. Esa visión no turbó. Ella debió darse cuenta, pues se adelantó a través de la sala y cerró la puerta del dormitorio. Luego lo invitó a sentarse en un canapé de Cretona, Florida, donde había un gato dormido y le puso en la mesa de centro su colección de álbumes. Florentino Arisa empezó a ojearlo sin prisa, pensando más en sus pasos siguientes que en lo que estaba viendo y de pronto alzó la mirada y vio que ella tenía los ojos llenos de lágrimas. Le aconsejó que llorara cuanto quisiera, sin pudor, pues nada aliviaba como el llanto, pero le sugirió que se aflojara el corpiño para llorar. Él se apresuró a ayudarla porque el corpiño estaba ajustado a la fuerza en la espalda con una larga costura de cordones cruzados. No tuvo que terminar, pues el corpiño acabó de soltarse solo por la presión interna y la tetamenta astronómica respiró a sus anchas. Florentino Arisa, que no perdió nunca el susto de la primera vez, aún en las ocasiones más fáciles, se arriesgó a una acaricia epidérmica en el cuello con la yema de los dedos y ella se retorció con un gemido de niña consentida sin dejar de llorar. Entonces la besó en el mismo sitio, muy suave, como lo había hecho con los dedos, y no pudo hacerlo por segunda vez porque ella se volvió hacia él con todo su cuerpo monumental, ávido y caliente, y ambos rodaron abrazados por el suelo. El gato despertó en el sofá con un chillido y les saltó encima. Ellos se buscaron a tientas como primerizos apurados y se encontraron de cualquier modo, revolcándose sobre los álbumes descuadernados, vestidos, ensopados de sudor y más pendientes de esquivar los zarpazos furiosos del gato que del desastre de amor que estaban cometiendo. Pero desde la noche siguiente, con las heridas todavía sangrantes, continuaron haciéndolo por varios años. Cuando se dio cuenta de que había empezado a amarla, ella estaba ya en la plenitud de los 40 y él iba a cumplir 30. Se llamaba Sara Noriega y había tenido un cuarto de hora de celebridad en su juventud por ganarse un concurso con un libro de versos sobre el amor de los pobres que nunca fue publicado. Era maestra de urbanidad en instrucción cívica en escuelas oficiales y vivía de su sueldo en una casa alquilada del abigarrado pasaje de los novios en el antiguo barrio de Gexemaní. Había tenido varios amantes de ocasión, pero ninguno con ilusiones matrimoniales porque era difícil que un hombre de su medio y de su tiempo desposar a una mujer con quien se hubiera acostado. Tampoco ella volvió a alimentar esa ilusión después que su primer novio formal, al que amó con la pasión casi demente de que era capaz a los 18 años, escapó a su compromiso una semana antes de la fecha prevista para la boda y la dejó perdida en un limbo de novia burlada o de soltera usada, como se decía entonces. Sin embargo, aquella primera experiencia, aunque cruel y efímera, no le dejó ninguna amargura, sino a la convicción deslumbrante de que con el matrimonio o sin él, sin Dios o sin ley, no valía la pena vivir si no era para tener un hombre en la cama. Lo que más le gustaba de ella a Florentino Arisa era que mientras hacía el amor tenía que solucionar un chupón de niño para alcanzar la gloria plena. Llegaron a tener una ristra de cuantos tamaños, formas y colores se encontraban en el mercado y Sara Noriega los colgaba en la cabecera de la cama para encontrarlos a ciegas en sus momentos de extrema urgencia. Aunque ella era tan libre como él y tal vez no se hubiera opuesto a que sus relaciones fueran públicas, Florentino Arisa las planteó desde el principio como una aventura clandestina. Se deslizaba por la puerta de servicio casi siempre muy tarde en la noche y escapaba en puntillas poco antes del amanecer. Tanto él como ella sabían que en una casa repartida y populosa como aquella, a fin de cuentas los vecinos debían estar más enterados de lo que fingían. Pero aunque fuera una simple fórmula, Florentino Arisa era así, no lo iba a hacer con todas por el resto de su vida. Nunca cometió un error, ni con ella ni con ninguna otra, nunca incurrió en la infidencia. No exageraba, solo en una ocasión dejó un rastro comprometedor o una evidencia escrita le habrían podido costarle la vida. En realidad se comportó siempre como si fuera el esposo eterno de Fermín Adasa, un esposo infiel pero tenaz que luchaba sin tregua por liberarse de su servidumbre pero sin causarle el disgusto de una traición. Semejante hermetismo no podía prosperar sin equívocos. La propia Tránsito Arisa se murió convencida de que el hijo concebido por amor y criado para el amor estaba inmunizado contra toda forma de amor por su primera adversidad juvenil. Sin embargo, muchas personas menos benévolas que estuvieron muy cerca de él, que conocían su carácter misterioso y su afición por los atuendos místicos y de las emociones raras, compartían la sospecha de que no era inmuna el amor sino a la mujer. Florentino Arisa lo sabía y nunca hizo nada por desmentirlo. Tampoco le preocupó a Sara Noriega. Al igual que las otras mujeres incontables que él amó y aún las que lo complacían y se complacían con él sin amarlo, lo aceptó como lo que era en realidad, un hombre de paso. Terminó por aparecer en su casa a cualquier hora, sobre todo en las mañanas de los domingos, que eran las más apacibles. Ella abandonaba lo que estuviera haciendo, fuera lo que fuera, y se consagraba de cuerpo entero a tratar de hacerlo feliz en una enorme cama historiada que siempre estuvo dispuesta para él y en la que nunca permitió que se incurriera en formalismos litúrgicos. Florentino Arisa no entendía cómo una soltera sin pasado podía ser tan sabia en asuntos de hombres y cómo podía manejar su dulce cuerpo de marsopa con tanta ligereza y tanta ternura como si se moviera por debajo del agua. Ella se defendía diciendo que el amor, antes que nada, era un talento natural. Decía, o se nace sabiendo o no se sabe nunca. Florentino Arisa se retorcía de celos regresivos pensando que tal vez ella fuera más paseada de lo que fingía, pero tenía que tragárselos enteros porque también él le decía, como les dijo a todas, que ella había sido su única amante. Entre otras muchas cosas que le gustaban menos, tuvo que resignarse a tener en la cama al gato enfurecido, al que Sara Noriega le embotaba las garras para que no los despedazara a zarpazos mientras hacían el amor. Sin embargo, casi tanto como retosar en la cama hasta el agotamiento, a ella le gustaba consagrar las fatigas del amor al culto de la poesía. No sólo tenía una memoria asombrosa para los versos sentimentales de su tiempo, cuyas novedades se vendían en folletos callejeros de a dos centavos, sino que clavaba con alfileres en las paredes los poemas que más le gustaban para leerlos de viva voz a cualquier hora. Había hecho una versión en endecasílabos pares de los textos de urbanidad e instrucción cívica como los que se usaban para la ortografía, pero no pudo conseguir la aprobación oficial. Era tal su arrebato declamatorio que a veces seguía recitando a gritos mientras hacía el amor, y Florentino Arisa tenía que ponerle el chupón en la boca a viva fuerza como se hacía con los niños para que dejaran de llorar. En la plenitud de sus relaciones, Florentino Arisa se había preguntado cuál de los dos estados sería el amor, el de la cama turbulenta o el de las tardes apacibles de los domingos, y Sara Noriega lo tranquilizó con el argumento sencillo de que todo lo que hicieran desnudos era amor. Dijo, amor del alma de la cintura para arriba y amor del cuerpo de la cintura para abajo. Esta definición le pareció buena a Sara Noriega para un poema sobre el amor dividido que escribieron a cuatro manos y que ella presentó en los quintos juegos florales convencida de que nadie había participado hasta entonces con un poema tan original, pero volvió a perder. Estaba furibunda mientras Florentino Arisa la acompañaba a su casa. Por algo que no sabía explicar, tenía la convicción de que la maniobra había sido urdida contra ella por Fermín Adasa para no permear su poema. Florentino Arisa no le prestó atención. Estaba de un humor sombrío desde la entrega de los premios, pues no había visto a Fermín Adasa en mucho tiempo y aquella noche tuvo la impresión de que había sufrido un cambio profundo. Por primera vez se le notaba a simple vista su condición de madre. No era una novedad para él, pues sabía que el hijo ya iba a la escuela. Sin embargo, su edad maternal no le había parecido antes tan evidente como aquella noche, tanto por el diámetro de su cintura y su andar un poco asesante, como por los escollos de la voz cuando leyó la lista de los premios. Tratando de documentar sus recuerdos, volvió a ojear los álbumes de los juegos florales mientras Sara Noriega preparaba algo de comer. Vio cromos de revistas, postales amarillentas de las que se vendían como recuerdo en los postales y fue como un repaso fantasmal a la falacia de su propia vida. Hasta entonces no había sostenido la ficción de que el mundo era el que pasaba, pasaban las costumbres, la moda, todo menos ella. Pero aquella noche vio por primera vez de un modo consciente cómo se le estaba pasando la vida a Fermina Daza y cómo pasaba la suya propia mientras él no hacía nada más que esperar. Nunca había hablado de ella con nadie porque se sabía incapaz de decir el nombre sin que se le notara la palidez de los labios. Pero esa noche, mientras ojeaba los álbumes como en tantas otras veladas de tedio dominical, Sara Noriega tuvo uno de esos aciertos casuales que helaban la sangre. Es una puta, dijo. Lo dijo al pasar viendo un grabado de Fermina Daza disfrazada de pantera negra en un baile de máscaras y no tuvo que mencionar a nadie para que Florentino Arisa supiera de quién hablaba. Temiendo una revelación que lo perturbara de por vida, éste apresuró una defensa cautelosa. Advirtió que sólo conocía de lejos a Fermina Daza, que nunca habían pasado de los saludos formales y no tenía ninguna noticia de su intimidad, pero daba por cierto que era una mujer admirable, surgida de la nada y enaltecida por sus méritos propios. Por obra y gracia de su matrimonio de interés con un hombre que no quiere, lo interrumpió Sara Noriega. Es la manera más baja de ser puta. Con menos crudeza, pero con igual rigidez moral, su madre le había dicho lo mismo a Florentino Arisa tratando de consolarlo de sus desventuras. Turbado hasta los tuétanos, no encontró una réplica oportuna para la inclemencia de Sara Noriega y trató de fugarse del tema, pero Sara Noriega no se lo permitió hasta que no acabó de desahogarse contra Fermina Daza por un golpe de intuición que no hubiera podido explicar, estaba convencida de que había sido ella la autora de la conspiración para escamotearle el premio. No había ninguna razón para creerlo, no se conocían, no se habían visto nunca y Fermina Daza no tenía nada que ver con las decisiones del concurso, si bien estaba al corriente de sus secretos. Sara Noriega dijo de un modo terminante, las mujeres somos adivinas, y le puso término a la discusión. Desde ese momento Florentino Arisa la vio con otros ojos, también para ella pasaban los años. Su naturaleza feraz se marchitaba sin gloria, su amor se demoraba en sollozos y sus párpados empezaban a mostrar la sombra de las viejas amarguras. Era una flor de ayer. Además, en la furia de la derrota había descuidado la cuenta de sus brandies. No estaba en su noche. Mientras comían el arroz de coco recalentado, trató de establecer cuál había sido la contribución de cada uno en el poema derrotado para saber cuántos pétalos de la orquídea de oro les había correspondido a cada quien. No era la primera vez que se entretenían en torneos bizantinos, pero él aprovechó la ocasión para respirar por la herida recién abierta, y se enredaron en una disputa mezquina que les revolvió a ambos los rencores de casi cinco años de amor dividido. Cuando faltaban diez minutos para las doce, Sara Noriega se subió en una silla para darle cuerda al reloj de péndulo y lo había puesto de memoria en la hora, tal vez queriendo decir sin decirlo que era hora de irse. Florentino Arisa sintió entonces la urgencia de cortar de raíz aquella relación sin amor y buscó la ocasión de ser él quien tomara la iniciativa, como lo haría siempre. Rogando a Dios que Sara Noriega le permitiera quedarse en su cama para decirle que no, que todo había terminado entre ellos, le pidió que se sentara a su lado cuando acabó de darle cuerda al reloj, pero ella prefirió mantenerse a distancia en la poltrona de las visitas. Florentino Arisa le tendió entonces el índice empapado de brandy para que ella lo chupara, como le gustaba hacerlo en los preámbulos del amor de otra época. Ella lo esquivó. Ahora no, dijo, estoy esperando a alguien. Desde que fue rechazado por Fermín Adasa, Florentino Arisa había aprendido a reservarse siempre la última decisión. En circunstancias menos amargas hubiera persistido en los asedios a Sara Noriega, seguro de terminar la noche revolcándose con ella en la cama, pues estaba convencido de que una mujer que se acuesta con un hombre una vez, seguirá acostándose con él cada vez que él lo quiera, siempre que sepa enternecerla cada vez. Lo había soportado todo por esa convicción, había pasado por encima de todo aún en los negocios más sucios del amor, con tal de no concederle a ninguna mujer nacida de mujer la oportunidad de tomar la decisión final. Pero aquella noche se sintió tan humillado que se tomó el brandy de un golpe, haciendo todo lo que pudo para que se le notara el rencor y se fue sin despedirse. Nunca más volvieron a verse. La relación con Sara Noriega fue una de las más largas y estables de Florentino Arisa, aunque no fue la única que él mantuvo en aquellos cinco años. Cuando comprendió que se sentía bien con ella, sobre todo en la cama, pero que nunca lograría sustituir con ella a Fermín Adasa, se recrudecieron sus noches de cazador solitario y se las arreglaba para repartir su tiempo y sus fuerzas hasta donde la alcanzaran. Sin embargo, Sara Noriega logró el milagro de aliviarlo por un tiempo. Al menos pudo vivir sin ver a Fermín Adasa, a diferencia de antes, cuando interrumpía a cualquier hora lo que estuviera haciendo para buscarla por los rumbos inciertos de sus presagios, en las calles menos pensadas, en sitios irreales donde era imposible que estuviera, vagando sin sentido con unas ansias del pecho que no le daban tregua mientras no la veía siquiera un instante. La ruptura con Sara Noriega, por el contrario, le alborotó de nuevo las añoranzas dormidas y se sintió otra vez como en las tardes del parquecito y las lecturas interminables, pero esta vez agravadas por la urgencia de que el doctor Juvenal Urbino tenía que morir. Sabía desde hacía tiempo que estaba predestinado a hacer feliz a una viuda y a que ella lo hiciera feliz y eso no le preocupaba. Al contrario, estaba preparado. De tanto conocerlas en sus incursiones de cazador solitario, Florentino Arisa terminaría por saber que el mundo estaba lleno de viudas felices, las había visto enloquecer de dolor ante el cadáver del esposo, suplicando que las enterraran vivas dentro del mismo ataúd para no afrontar sin él los azares del porvenir, pero a medida que se iban reconciliando con la realidad de su nuevo estado, se las veía surgir de las cenizas con una vitalidad reverdecida. Empezaban viviendo como parásitas de sombras en los caserones desiertos, se volvían confidentes de sus sirvientas, amantes de sus almohadas, sin nada que hacer después de tantos años de cautiverio estéril. Malgastaban las horas sobrantes cosiendo en la ropa del muerto los botones que nunca había tenido tiempo de reponer, planchaban y volvían a planchar sus camisas de puños y cuellos de parafina para que siempre estuvieran perfectas. Seguían poniendo su jabón en el baño, la funda con sus iniciales en la cama, el plato y los cubiertos en su lugar de la mesa por si acaso volvían de la muerte sin avisar como solían hacerlo en vida. Pero en aquellas misas de soledad iban tomando conciencia de que otra vez eran dueñas de su albedrío, después de haber renunciado no solo a su nombre de familia sino a su propia identidad y todo eso a cambio de una seguridad que no fue más que una más de sus tantas ilusiones de novias. Solo ellas sabían cuánto pesaba el hombre que amaban con locura y que quizá las amaba pero al que habían tenido que seguir criando hasta el último suspiro, dándole de mamar, cambiándole los pañales embarrados, distrayéndolo con engañifas de madre para aliviar el terror de salir por las mañanas a verle la cara a la realidad. Sin embargo, cuando lo veían salir de la casa instigado por ellas mismas a tragarse el mundo, entonces eran ellas las que se quedaban con el terror de que el hombre no volviera nunca. Eso era la vida, el amor, si lo había, era una cosa aparte, otra vida. En el ocio reparador de la soledad, en cambio, las viudas descubrían que la forma honrada de vivir era a merced del cuerpo, comiendo solo por hambre, amando sin mentir, durmiendo sin tener que fingirse dormidas para escapar a la indecencia del amor oficial, dueñas por fin del derecho de una cama entera para ellas solas en las que nadie les disputaba la mitad de su sábana, la mitad de su aire de respirar, la mitad de su noche, hasta que el cuerpo se saciaba de soñar con sus sueños propios y despertaba sola. En sus amaneceres de cazador furtivo, Florentino Arisa las encontraba a la salida de la misa de cinco, amortajadas de negro y con el cuervo de destino en el hombro. Desde que lo vislumbraban en la claridad del alba, atravesaban la calle y caminaban de cerca con pasos menudos y entrecortados, pasos de pajarito, pues el solo pasar cerca de un hombre podía mancillarles la honra. Sin embargo, él estaba convencido de que una viuda desconsolada, más que cualquier otra mujer, podía llevar adentro la semilla de la felicidad. Tantas viudas de su vida, desde la viuda de Nazaret, habían hecho posible que él vislumbrara cómo eran las casadas felices después de la muerte de sus maridos. Lo que hasta entonces había sido para él una mera ilusión, se convirtió gracias a ellas en una posibilidad que se podía coger con las manos. No encontraba razones para que Fermín Adasa no fuera una viuda igual, preparada por la vida para aceptarlo a él tal como era, sin fantasías de culpa, por el marido muerto. Resuelta a descubrir con él la otra felicidad de ser feliz dos veces, con un amor de uso cotidiano que convirtiera cada instante en un milagro de vivir, y con otro amor de ella sola preservado de todo contagio por la inmunidad de la muerte. Tal vez no habría sido tan entusiasta si hubiera sospechado siquiera que lejos estaba Fermín Adasa de aquellos cálculos ilusorios, cuando apenas empezaba a vislumbrar el horizonte de un mundo en el que todo estaba previsto, menos la adversidad. Ser rico en aquel tiempo tenía muchas ventajas y también muchas desventajas, por supuesto, pero medio mundo lo anhelaba como la posibilidad más probable de ser eterno. Fermín Adasa había rechazado a Florentino Arisa en un destello de madurez que pagó de inmediato con una crisis de lástima, pero nunca dudó de que su decisión había sido certera. En su momento no pudo explicarse qué causas ocultas de la razón habían dado aquella clarividencia, pero muchos años más tarde, ya en las vísperas de la vejez, las descubrió de pronto y sin saber cómo, en una conversación casual sobre Florentino Arisa. Todos los contertulios conocían su condición de delfín de la compañía fluvial del Caribe en su época culminante. Todos estaban seguros de haberlo visto muchas veces, inclusive de haber estado en tratos con él, pero ninguno lograba identificarlo en la memoria. Fue entonces cuando Fermín Adasa tuvo la revelación de los motivos inconscientes que le impidieron amarlo. Dijo, es como si no fuera una persona sino una sombra. Así era, la sombra de alguien a que nadie conoció nunca, pero mientras resistía los asedios del doctor Juvenal Urbino, que era el hombre contrario, se sentía atormentada por el fantasma de la culpa, el único sentimiento que era incapaz de soportar. Cuando lo sentía venir se apoderaba de ella una especie de pánico que sólo lograba controlar cuando encontraba a alguien que le aliviara la conciencia. Desde muy niña, cuando se rompió un plato en la cocina, cuando alguien se caía, cuando ella misma se prensaba un dedo con una puerta, se volvía asustada hacia el adulto que estuviera más cerca y se apresuraba a acusarlo. Fue culpa tuya, aunque en realidad no le importaba quién fuera el culpable ni convencerse de su propia inocencia, le bastaba con dejarla establecida. Era un fantasma tan notorio que el doctor Urbino se dio cuenta a tiempo de hasta qué punto amenazaba la armonía de su casa y tan pronto como lo vislumbraba se apresuraba a decirle a la esposa, no te preocupes, mi amor, fue culpa mía. Pues a nada le temía tanto como a las decisiones súbitas y definitivas de su esposa y estaba convencido de que siempre tenían origen en un sentimiento de culpa. Sin embargo, la confusión por el rechazo de Florentino Arisa no se resolvió con una frase de consuelo. Fermín Adasa siguió abriendo el balcón por las mañanas durante varios meses y siempre echaba de menos el fantasma solitario que la acechaba en el parquecito desierto, veía el árbol que fue suyo, el banco menos visible donde se sentaba a leer pensando en ella, a sufrir por ella y tenía que volver a cerrar la ventana suspirando, pobre hombre. Sufrió incluso el desencanto de que él no fuera tan pertinaz como ella lo había supuesto cuando ya era demasiado tarde para remendar el pasado y no dejó de sentir alguna vez la ansiedad tardía de una carta que nunca llegó, pero cuando tuvo que enfrentar la decisión de casarse con Juvenal Urbino, sucumbió en una crisis mayor al darse cuenta de que no tenía razones válidas para preferirlo después de haber rechazado sin razones válidas a Florentino Arisa. En realidad, lo quería tan poco como al otro, pero además lo conocía mucho menos y sus cartas no tenían la fiebre de las cartas del otro ni le había dado tantas pruebas conmovedoras de su determinación. La verdad es que las pretensiones de Juvenal Urbino no habían sido nunca planteadas en términos de amor y era por lo menos curioso que un militante católico como él solo le ofreciera bienes terrenales, la seguridad, el orden, la felicidad, cifras inmediatas que una vez sumadas podían tal vez parecerse al amor, casi el amor, pero no lo eran y esas dudas aumentaban su confusión porque tampoco estaba convencida de que el amor fuera en realidad lo que más falta le hacía para vivir. En todo caso, el factor principal contra el Dr. Juvenal Urbino era su parecido más que sospechoso con el hombre ideal que Lorenzo Daza había deseado con tanta ansiedad para su hija. Era imposible no verlo como la criatura de una confabulación paterna, aunque en realidad no lo fuera, y Fermina Daza estaba convencida de que lo era desde que lo vio entrar en su casa por segunda vez para una visita médica no solicitada. Las conversaciones con la prima Hildebranda acabaron de confundirla. Por su propia situación de víctima, ésta tendía a identificarse con Florentino Arisa, olvidándose incluso de que quizás Lorenzo Daza la había hecho venir para que influyera en favor del Dr. Urbino. Dios conocía el esfuerzo que hizo Fermina Daza para no acompañarla cuando la prima fue a conocer a Florentino Arisa en la oficina del telégrafo. También ella hubiera querido verlo otra vez para confrontarlo con sus dudas, hablar con él a solas, conocerlo a fondo para estar segura de que su decisión impulsiva no iba a precipitarla a otras más graves, que era capitular en la guerra personal contra su padre. Pero lo hizo, en el minuto crucial de su vida, sin tomar en cuenta para nada la belleza viril del pretendiente, ni su riqueza legendaria, ni su gloria temprana, ni ninguno de sus tantos méritos reales, sino aturdida por el miedo de la autoridad que se le iba y la inminencia de los 21 años, que era su límite confidencial para rendirse al destino. Le bastó ese minuto único para asumir la decisión como estaba previsto en las leyes de Dios y de los hombres, hasta la muerte. Entonces se disiparon todas las dudas y pudo hacer sin remordimientos lo que la razón le indicó como lo más decente. Pasó una esponja sin lágrimas por encima del recuerdo de Florentino Arisa, lo borró por completo y en el espacio que él ocupaba en su memoria dejó que floreciera una pradera de amapolas. Lo único que se permitió fue un suspiro más hondo que de costumbre, el último pobre hombre. Las dudas más temibles, sin embargo, empezaron tan pronto como regresó del viaje de bodas. No bien acabaron de abrir los baúles, desempacar los muebles y desocupar las once cajas que trajo para tomar posesión de ama y señora del antiguo palacio del marqués de Casalduero y ya se había dado cuenta con un vaído mortal que estaba prisionera en la casa equivocada, y peor aún, con el hombre que no era. Necesitó seis años para salir. Los peores de su vida, desesperada por la amargura de Doña Blanca, su cegra y el retraso mental de las cuñadas que si no habían ido a apudrirse vivas en una celda de clausura, era porque ya la llevaban dentro. El doctor Urbino, resignado a rendir los tributos de la estirpe, se hizo sordo a sus súplicas, confiando en que la sabiduría de Dios y la infinita capacidad de adaptación de la esposa habían de poner las cosas en su puesto. Le dolía el deterioro de su madre, cuya alegría de vivir infundía en otro tiempo el deseo de estar vivos hasta los más incrédulos. Era cierto, aquella mujer hermosa, inteligente, de una sensibilidad humana nada común en su medio, había sido durante casi cuarenta años el alma y el cuerpo de su paraíso social. La viudez la había amargado hasta el punto de no creerse que fuera la misma y la había vuelto fofa y agria y enemiga del mundo. La única explicación posible de su degradación era el rencor de que el esposo se hubiera sacrificado a conciencia por una montonera de negros, como ella decía, cuando el único sacrificio justo hubiera sido el de sobrevivir para ella. En todo caso, el matrimonio feliz de Fermín Adasa había durado lo que el viaje de bodas y el único que podía ayudarla a impedir el naufragio final estaba paralizado de terror ante la potestad de la madre. Era él, y no las cuñadas imbéciles y la suegra medio loca a quien Fermín Adasa atribuía la culpa de la trampa de muerte en que estaba atrapada. Demasiado tarde sospechaba que detrás de su autoridad profesional y su fascinación mundana, el hombre con quien se había casado era débil sin redención, un pobre diablo envalentonado por el peso social de sus apellidos. Se refugió en el hijo recién nacido. Ella lo había sentido salir de su cuerpo con el alivio de liberarse de algo que no era suyo y había sufrido el espanto de sí misma al comprobar que no sentía el menor afecto por aquel ternero de vientre que la padrona le mostró en carne viva, sucio de cebo y de sangre y con la tripo umbilical enrollada en el cuello. Pero en la soledad del palacio aprendió a conocerlo, se conocieron y descubrió con un grande alboroso que los hijos no se quieren por ser hijos sino por la amistad de una crianza. Terminó por no soportar nada ni a nadie distinto de él en la casa de su desventura. La deprimía la soledad, el jardín de cementerio, la desidia del tiempo en los enormes aposentos sin ventanas. Se sentía enloquecer en las noches dilatadas por los gritos de las locas en el maricomio vecino. La avergonzaba la costumbre de poner la mesa de banquetes todos los días con manteles bordados, servicios de plata y candelabros de funeral para que cinco fantasmas cenaran con una taza de café con leche y almohábanas. Detestaba el rosario al atardecer, los remilgos en la mesa, las críticas constantes a su manera de coger los cubiertos, de caminar con esos trancos místicos de mujer de la calle, de vestirse como en el circo y hasta su método ranchero de tratar al esposo y de darle de mamar al niño sin cubrirse el seno con la mantilla. Cuando hizo las primeras invitaciones para tomar el té a las cinco de la tarde, con galletitas imperiales y confituras de flores, de acuerdo con una moda reciente en Inglaterra, Doña Blanca se opuso a que en su casa se bebieran medicinas para sudar la fiebre en vez de chocolate con queso fundido y ruedas de pan de yuca. No se le escaparon ni los sueños. Una mañana en que Fermín Adasa contó que había soñado con un desconocido que se paseaba desnudo regando puñados de cenizas por los salones del patio, Doña Blanca la cortó en seco. Una mujer decente no puede tener esa clase de sueños. A la sensación de estar siempre en casa ajena, se sumaron dos desgracias mayores. Una era la dieta casi diaria de berenjenas en todas sus formas que Doña Blanca se negaba a variar por respeto al esposo muerto y que Fermín Adasa se resistía a comer. Detestaba las berenjenas desde niña antes de haberlas probado porque siempre pareció que tenían color de veneno. Solo que esa vez tuvo que admitir de todos modos que algo había cambiado para bien en su vida porque a los cinco años había dicho lo mismo en la mesa y su padre la obligó a comerse completa la cazuela prevista para seis personas. Creyó que iba a morir primero por los vómitos de la berenjena molida y después por el tazón de aceite de castor que le hicieron tomar a la fuerza para curarla del castigo. Las dos cosas se le quedaron revueltas en la memoria como un solo purgante tanto por el sabor como por el terror del veneno y en los almuerzos abominables del palacio del marqués de Casalduero tenía que apartar la vista para no devolver las atenciones por la náusea glacial del aceite de castor. La otra desgracia fue el arpa. Un día, muy consciente de lo que quería decir, doña Blanca había dicho, no creo en mujeres decentes que no sepan tocar el piano. Fue una orden que hasta su hijo trató de discutir pues los mejores años de su infancia habían transcurrido en las galeras de las clases de piano aunque ya el adulto lo hubiera agradecido. No podía concebir a su esposa sometida a la misma condena a los 25 años y con un carácter como el suyo, pero lo único que obtuvo de su madre fue que cambiara el piano por el arpa con el argumento pueril de que era el instrumento de los ángeles. Así fue como trajeron de Viena el arpa magnífica que parecía de oro y que sonaba como si lo fuera y que fue una de las reliquias más preciadas del museo de la ciudad hasta que lo consumieron las llamas con todo lo que tenía dentro. Fermín Abaza se sometió a esta condena de lujo tratando de impedir el naufragio con un sacrificio final. Empezó con un maestro de maestros que trajeron a propósito de la ciudad de Monpox y que murió de repente a los 15 días y siguió por varios años con el músico mayor del seminario cuyo aliento de sepulturero distorsionaba los arpegios. Ella misma estaba sorprendida de su obediencia pues aunque no lo admitía en su fuero interno ni en los pleitos sordos que tenía con su marido en las horas que antes desangraban el amor, se había enredado más pronto de lo que ella creía en la maraña de convenciones y prejuicios de su nuevo mundo. Al principio tenía una frase ritual para afirmar su libertad de criterio. A la mierda abanico que es tiempo de brisa, pero después celosa de sus privilegios bien ganados, temerosa de la vergüenza y el escarnio, se mostraba dispuesta a soportar hasta la humillación con la esperanza de que Dios se apiadara por fin de Doña Blanca quien no se cansaba de suplicarle en sus oraciones que la mandara a la muerte. El doctor Urbino justificaba su propia debilidad con argumentos de crisis sin preguntarse siquiera si no estaban en contra de su iglesia. No admitía que los conflictos con la esposa tuvieran origen en el aire enrarecido de la casa, sino en la naturaleza misma del matrimonio. Una invención absurda que sólo podía existir por la gracia infinita de Dios. Estaba contra toda razón científica que dos personas apenas conocidas, sin parentesco alguno entre sí, con carácteres distintos, con culturas distintas y hasta con sexos distintos, se vieran comprometidas de golpe a vivir juntas, a dormir en la misma cama, a compartir dos destinos que tal vez estuvieran determinados en sentidos divergentes. Decía, el problema del matrimonio es que se acaba todas las noches después de hacer el amor y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno. Pero aún el de ellos, decía, surgido de dos clases antagónicas y en una ciudad que todavía seguía soñando con el regreso de los virreyes. La única argamasa posible era algo tan improbable y voluble como el amor, si lo había, y en el caso de ellos no lo había cuando se casaron, y el destino no había hecho nada más que enfrentarlos a la realidad cuando estaban a punto de inventarlo. Ese era el estado de sus vidas en la época del arpa. Habían quedado atrás las casualidades deliciosas de que ella entrara mientras él se bañaba, y a pesar de los pleitos, de las berenjenas venenosas, y a pesar de las hermanas dementes y de la madre que las parió, él tenía todavía bastante amor para pedirle que los abonara. Ella empezaba a hacerlo con las migajas de amor que todavía le sobraban de Europa, y ambos se iban dejando traicionar por los recuerdos, ablandándose sin quererlo, queriéndose sin decirlo, y terminaban muriéndose de amor por el suelo, embadurnados de espumas fragantes, mientras oían a las criadas hablando de ellos en el lavadero. Si no tienen más hijos, es porque no tiran. De vez en cuando, al regreso de una fiesta loca, la nostalgia agazapada detrás de la puerta los tumbaba de un zarpazo, y entonces ocurría una explosión maravillosa en la que todo era otra vez como antes, y por cinco minutos volvían a ser los amantes desbraguetados de la luna de miel. Pero aparte de esas ocasiones raras, uno de los dos estaba siempre más cansado que el otro a la hora de acostarse. Ella se demoraba en el baño enrollando sus cigarrillos de papel perfumado, fumaba sola, reincidiendo en sus amores de consolación como cuando era virgen y libre en su casa, dueña única de su cuerpo. Siempre le dolía la cabeza, o hacía demasiado calor, siempre, o se hacía a la dormida, o tenía la regla otra vez, la regla, siempre la regla. Tanto, que el Dr. Urbino se había atrevido a decir en clase, solo por el alivio de un desahogo sin confesión, que después de diez años de casadas, las mujeres tenían la regla hasta tres veces por semana. Desgracias sobre desgracias, Fermín Adasa tuvo que afrontar en el peor de sus años lo que había de ocurrir tarde o temprano sin remedio. La verdad de los negocios fabulosos y nunca conocidos de su padre. El gobernador provincial que situó a Juvenal Urbino en su despacho para ponerlo al corriente de los desmanes del suegro, lo resumió en una frase, no hay ley divina ni humana que este tipo no se haya llevado por delante. Algunas de sus trapizondas más graves las había hecho a la sombra del poder del yerno, y había sido difícil no pensar que este y su esposa no estuvieran al corriente. Sabiendo que la única reputación para proteger era la suya, por ser la única que quedaba en pie, el doctor Juvenal Urbino interpuso todo el peso de su poder y logró cubrir el escándalo con su palabra de honor. Así que Lorenzo Adasa salió del país en el primer barco para no regresar jamás. Volvió a su tierra de origen como si fuera uno de esos viajecitos que se hacen de vez en cuando para engañar la nostalgia, y en el fondo de esa apariencia había algo de verdad. Desde hacía un tiempo subía a los barcos de su patria solo por tomarse un vaso de agua de las cisternas abastecidas en los manantiales de su pueblo natal. Se fue sin dar el brazo a torcer, protestando inocencia, y todavía tratando de convencer al yerno de que había sido víctima de una confabulación política. Se fue llorando por la niña, como llamaba a Fermín Adasa desde que se casó, llorando por el nieto, por la tierra en la que se hizo rico y libre, y donde logró la proeza de convertir a la hija en una dama exquisita a base de negocios turbios. Se fue envejecido y enfermo, pero todavía vivió mucho más de lo que ninguna de las víctimas hubiera deseado. Fermín Adasa no pudo reprimir un suspiro de alivio cuando le llegó la noticia de la muerte, y no le guardó luto para evitar preguntas, pero durante varios meses lloraba con una rabia sorda sin saber por qué cuando se encerraba a fumar en el baño, y era que lloraba por él. Lo más absurdo de la situación de ambos era que nunca parecieron tan felices en público como en aquellos años de infortunio, pues en realidad fueron los años de sus victorias mayores sobre la hostilidad soterrada de un medio que no se resignaba a admitirlos como eran, distintos y novedosos, y por tanto transgresores del orden tradicional. Sin embargo, esa había sido la parte fácil para Fermín Adasa. La vida mundana, que tantas incertidumbres le causaban antes de conocerla, no eran más que un sistema de pactos atávicos, de ceremonias banales, de palabras previstas, con el cual se entretenían en sociedad unos a otros para no asesinarse. El signo dominante de ese paraíso de la frivolidad provinciana era el miedo a lo desconocido. Ella lo había definido de un modo más simple. El problema de la vida pública es aprender a dominar el terror. El problema de la vida conyugal es aprender a dominar el tedio. Ella lo había descubierto de pronto con la antidez de una revelación, desde que entró arrastrando la interminable cola de novia en el vasto salón del club social, enrarecido por los vapores revueltos de tantas flores, el brillo de los valses, el tumulto de hombres sudorosos y mujeres trémulas que la miraban sin saber todavía cómo iban a conjugar aquella amenaza deslumbrante que les mandaba el mundo exterior. Acababa de cumplir los 21 años y apenas se había salido de su casa para el colegio, pero le abastó con una mirada circular para comprender que sus adversarios no estaban sobrecogidos de odio, sino paralizados por el miedo. En vez de asustarlos más, como lo estaba ella, les hizo la caridad de ayudarlos a conocerla. Nadie fue distinto de como ella quiso que fuera, tal como lo ocurría con las ciudades, que no la parecían mejores ni peores, sino como ella las hizo en su corazón. A París, a pesar de su lluvia perpetua, de sus tenderos sórdidos y la grosería homérica de sus cocheros, había de recordarla siempre como la ciudad más hermosa del mundo. No porque en realidad lo fuera o no lo fuera, sino porque se quedó vinculada la nostalgia de sus años más felices. El Dr. Urbino, por su parte, se impuso con armas iguales a las que usaban contra él, solo que manejadas con más inteligencia y con una solemnidad calculada. Nada ocurría sin ellos, los paseos cívicos, los juegos florales, los acontecimientos artísticos, las tómbolas de caridad, los actos patrióticos, el primer viaje en globo. En todo estaban ellos, y casi siempre en el origen y al frente de todo. Nadie podía imaginarse, en sus años de desgracias, que pudiera ver a alguien más feliz que ellos ni un matrimonio tan armónico como el suyo. La casa abandonada por el padre le dio a Fermín Adasa un refugio propio contra la asfixia del palacio familiar. Tan pronto como escapaba a la vista pública, se iba a escondidas al parque de los evangelios, y allí recibía a las amigas nuevas y algunas antiguas del colegio o de las clases de pintura, un sustituto inocente de la infidelidad. Vivía horas apacibles de madre soltera con lo mucho que aún le quedaba de sus recuerdos de niña. Volvió a comprar los cuervos perfumados, recogió gatos de la calle y los puso a cuidado de gala placidia, ya vieja y un poco impedida por el reumatismo, pero todavía con ánimos de resucitar la casa. Volvió a abrir el costurero donde Florentino Arisa la vio por primera vez, donde el doctor Juvenal Urbino le hizo sacar la lengua para tratar de conocerle el corazón, y lo convirtió en un santuario del pasado. Una tarde invernal fue a cerrar el balcón, antes de que se desempedrara la tormenta, y vio a Florentino Arisa en su escaño bajo los almendros del parquecito, con el traje de su padre reducido para él y el libro abierto en el regazo, pero no lo vio como entonces lo había visto por casualidad varias veces, sino a la edad con que se le quedó en la memoria. Tuvo el temor de que aquella visión fuera un aviso de la muerte, y le dolió. Se atrevió a decirse que tal vez hubiera sido feliz con él, sola con él en aquella casa que ella había restaurado para él con tanto amor como él había restaurado la suya para ella, y la simple suposición la asustó porque le permitió darse cuenta de los extremos de la desdicha a que había llegado. Entonces apeló a sus últimas fuerzas y obligó al marido a discutir sin evasivas, a enfrentarse con ella, a pelear con ella, a llorar juntos de rabia por la pérdida del paraíso, hasta coyeron cantar los últimos gallos, y se hizo la luz por entre los cajones del palacio, y se encendió el sol, y el marido agotado de tanto hablar, agotado de dormir, con el corazón fortalecido de tanto llorar, se apretó los cordones de los botines, se apretó el cinturón, se apretó todo lo que todavía le quedaba de hombre, y le dijo que sí, mi amor, que se iban a buscar el amor que se las había perdido en Europa, mañana mismo y para siempre. Fue una decisión tan cierta, que acordó con el banco del tesoro, su administrador universal, la liquidación inmediata de la vasta fortuna familiar, desperdigada desde sus orígenes en toda clase de negocios, inversiones y papeles sagrados y lentos, y de la cual sólo sabía él a ciencia cierta que no era tan desmedida como decía la leyenda, apenas lo justo para tener que pensar en ella. Lo que fuera, convertido en oro sellado, debía ser girado poco a poco a sus bancos del exterior, hasta que no les quedara él y a su esposa en esta patria inclemente ni un palmo de tierra donde caerse muertos. Pues Florentino Arisa existía, en efecto, al contrario de lo que ella se había propuesto creer. Estaba en el muelle del trasatlántico de Francia cuando ella llegó con el marido y el hijo en el landó de los caballos de oro y los vio bajar como tantas veces los había visto en los actos públicos, perfectos. Iban con el hijo, educado de un modo que ya permitía saber cómo sería de adulto, tal como fue. Juvenal Urbino saludó a Florentino Arisa con un sombrero alegre, nos vamos a la conquista de Flandes. Fermín Adasa le hizo una inclinación de cabeza y Florentino Arisa se descubrió, hizo una reverencia leve y ella se fijó en él sin un gesto de compasión por los estragos prematuros de su calvicie. Era él, tal como ella lo veía, la sombra de alguien a quien nunca conoció. Tampoco Florentino Arisa estaba en su mejor momento, al trabajo cada día más intenso, a sus hastíos de cazador furtivo, a la calma chica de los años se había agregado la crisis final de tránsito Arisa cuya memoria había terminado sin recuerdos, casi en blanco. Hasta el punto de que a veces se volvía hacia él, lo veía leyendo en el sillón de siempre y le preguntaba sorprendida. ¿Y tú eres hijo de quién? Él le contestaba siempre la verdad, pero ella volvía a interrumpirlo enseguida. Y dime una cosa, hijo. Le preguntaba. ¿Yo quién soy? Había engordado tanto que no podía moverse y se pasaba el día en la mercería donde ya no quedaba nada que vender, acicalándose desde que se levantaba con los primeros gallos hasta la madrugada del día siguiente, pues dormía muy pocas horas. Se ponía guirnaldas de flores en la cabeza, se pintaba los labios, se empolvaba la cara y los brazos y al final le preguntaba a quien estuviera con ella cómo había quedado. Los vecinos sabían que esperaba siempre la misma respuesta. ¿Eres la cucarachita Martínez? Esta identidad, usurpada al personaje de un cuento para niños, era la única que la dejaba conforme. Seguía meciéndose, abanicándose con el ramillete de grandes plumas rosadas hasta que volvía a empezar de nuevo, la corona de flores de papel, el asmiscre de los párpados, el carmín de los labios, la costora del vallalde en la cara. Y otra vez le preguntaba a quien estuviera acerca. ¿Cómo quedé? Cuando se convirtió en la reina de burlas del vecindario, Florentino Arisa hizo desmontar en una noche el mostrador y los armarios de gavetas de la antigua mercería, clausuró la puerta de la calle, arregló el local como le había oído a ella describir el dormitorio de la cucarachita Martínez y nunca más volvió a preguntar quién era. Por sugerencia del tío León 12, había buscado una mujer mayor que se ocupara de ella, pero la pobre andaba siempre más dormida que despierta y a veces daba la impresión de que también ella se olvidaba de quién era, de modo que Florentino Arisa se quedaba en casa desde que salía de la oficina hasta que lograba dormir a la madre. No volvió a jugar dominón en el club del comercio ni volvió a ver en mucho tiempo las pocas amigas antiguas que había seguido frecuentando, pues algo muy profundo había cambiado en su corazón después de su encuentro de horror con Olimpia Zuleta. Había sido fulminante, Florentino Arisa acababa de llevar al tío León 12 hasta su casa en medio de una de aquellas tormentas de octubre que nos dejaban en convalescencia cuando vio desde el coche una muchacha menuda, muy ágil, con un traje lleno de volantes de organza que más bien parecía un vestido de novia. La vio corriendo azorada de un lado para otro porque el viento le había arrebatado la sombrilla y se la había llevado volando por el mar. Él la rescató en el coche y se desvió de su camino para llevarla hasta su casa, una antigua ermita adaptada para vivir frente al mar abierto, cuyo patio lleno de casitas de palomas se veía desde la calle. Ella le contó en el camino que se había casado hacía menos de un año con un cacharrero del mercado que Florentino Arisa había visto muchas veces en los buques de su empresa, desembarcando cajones con toda clase de cherembecos para vender y con un mundo de palomas en una jaula de mimbre como las que usaban las madres en los buques fluviales para llevar a los niños recién nacidos. Olimpia Zuleta parecía ser de la familia de las avispas, no sólo por las ancas alzadas y el busto en ciguo, sino por toda ella, el cabello de alambre de cobre, las pecas de sol, los ojos redondos y vivos más separados de lo normal y una voz afinada que sólo usaba para decir cosas inteligentes y divertidas. A Florentino Arisa le pareció más graciosa que atractiva y la olvidó tan pronto como la dejó en su casa, donde vivía con el marido y con el padre de este y otros miembros de la familia. Unos días después volvió a ver al marido en el puerto, embarcando mercancía en vez de desembarcarla y cuando el buque zarpó, Florentino Arisa oyó muy clara en el oído la voz del diablo. Esa tarde, después de acompañar al tío León XII, pasó como por casualidad por la casa de Olimpia Zuleta y la vio por encima de la cerca dándoles de comer a las palomas alborotadas. Le gritó desde el coche por encima de la cerca, ¿cuánto cuesta una paloma? Ella lo reconoció y le contestó con voz alegre, no se venden. Él preguntó, entonces ¿cómo se hace para tener una? Sin dejar de echarles comida a las palomas, ella le contestó, se lleva en coche a la paloma cuando se la encuentra perdida en el aguacero. Así que Florentino Arisa llegó a su casa aquella noche con un regalo de gratitud de Olimpia Zuleta, una paloma mensajera con un anillo de metal en la canilla. La tarde siguiente, a la misma hora de la comida, la bella palomera vio la paloma regalada de regreso en el palomar y pensó que se había escapado, pero cuando la cogió para examinarla se dio cuenta de que tenía un papelito enrollado en el anillo, una declaración de amor. Era la primera vez que Florentino Arisa dejaba una huella escrita y no sería la última, aunque en esta ocasión había tenido la prudencia de no firmar. Iba entrando en su casa a la tarde siguiente, miércoles, cuando un niño de la calle le entregó la misma paloma dentro de una jaula, con el recado de memoria de que aquí le manda esto la señora de las palomas y le manda a decir que por favor la guarde bien en la jaula cerrada porque si no se le vuelve a volar y esta es la última vez que se la devuelve. No supo cómo interpretarlo, o bien la paloma había perdido la carta en el camino o la palomera había resuelto hacerse la tonta o mandaba a la paloma para que él volviera a mandarla. En este último caso, sin embargo, lo natural hubiera sido que ella devolviera la paloma con una respuesta. El sábado por la mañana, después de mucho pensarlo, Florentino Arisa volvió a mandar la paloma con otra carta sin firma. Esta vez no tuvo que esperar el día siguiente. Por la tarde, el mismo niño volvió a llevársela en otra jaula con el recado de que aquí le manda otra vez la paloma que se volvió a volar, que Antier se la devolvió por buena educación y que esta se la devuelve por lástima, pero que ahora sí es verdad que no se la manda más si se le vuelve a volar. Tránsito Arisa se entretuvo hasta muy tarde con la paloma, la sacó de la jaula, la arrulló en los brazos, trató de dormirla con canciones de niños y de pronto se dio cuenta que tenían el anillo de la pata un papelito con una sola línea. No acepto anónimos. Florentino Arisa lo leyó con el corazón enloquecido como si fuera la culminación de su primera aventura y apenas si pudo dormir esa noche dando saltos de impaciencia. Al día siguiente muy temprano, antes de irse a la oficina soltó otra vez la paloma con un papel de amor firmado con su nombre muy claro y le puso además en el anillo la rosa más fresca, más encendida y fragante de su jardín. No fue tan fácil. Al cabo de tres meses de asedios, la bella palomera seguía contestando lo mismo, yo no soy de esas, pero nunca dejó de recibir los mensajes o de acudir a las citas que Florentino Arisa arreglaba de manera parecida en los encuentros casuales. Estaba desconocido, el amante que nunca dio la cara, el más ávido de amor pero también el más mezquino, el que no daba nada y todo lo quería, el que no permitió que nadie le dejara en el corazón una huella de su paso, el cazador agazapado se echó por la calle de en medio en un arrebato de cartas firmadas, de regalos galantes, de rondas imprudentes a la casa de la palomera, aún en dos ocasiones en que el marido no andaba de viaje ni estaba en el mercado. Fue la única vez, desde los primeros tiempos del primer amor, en que se sintió atravesado por una lanza. Seis meses después del primer encuentro, se vieron por fin en el camarote de un buque fluvial que estaba en reparación de pintura en los muelles fluviales. Fue una tarde maravillosa. Olimpia Zuleta tenía un amor alegre, de palomera alborotada y le gustaba permanecer desnuda por varias horas en un reposo lento que tenía para ella tanto amor como el amor. El camarote estaba desmantelado, pintado a medias y el olor de la trementina era bueno para llevárselo en el recuerdo de una tarde feliz. De pronto, a instancias de una inspiración insólita, Florentino Ariza destapó un tarro de pintura roja que estaba al alcance de la litera, se mojó el índice y pintó en el pubis de la bella palomera una flecha de sangre dirigida hacia el sur y le escribió un letrero en el vientre. Esta cuca es mía. Esa misma noche, Olimpia Zuleta se desnudó delante del marido sin acordarse del letrero y él no dio una palabra, ni siquiera le cambió el aliento, nada, sino que fue al baño por la navaja barbera mientras ella se ponía la camisa de dormir y la degolló de un tajo. Florentino Ariza no lo supo hasta muchos días después cuando el esposo fugitivo fue capturado y relató a los periódicos las razones y la forma del crimen. Durante muchos años pensó con temor en las cartas firmadas, llevó la cuenta de los años de cárcel del asesino, que lo conocía muy bien por sus negocios en los buques, pero no le tenía tanto al navajazo en el cuello ni al escándalo público como a la mala suerte de que Fermín Adasa se enterara de su deslealtad. En los años de espera, la mujer que cuidaba a tránsito Ariza tuvo que demorarse en el mercado más de lo previsto por causa de un aguacero fuera de estación y cuando volvió a la casa la encontró muerta. Estaba sentada en el mecedor, pintorreteada y floral, como siempre, y con los ojos tan vivos y una sonrisa tan maliciosa que su guardiana no se dio cuenta de que estaba muerta sino al cabo de dos horas. Poco antes había repartido entre los niños del vecindario la fortuna en oros y pedrerías de las múculas enterradas debajo de la cama, diciéndoles que se podían comer como caramelos y no fue posible recuperar algunas de las más valiosas. Florentino Ariza la enterró en la antigua hacienda de la mano de Dios, que todavía era conocida como el cementerio del cólera y le sembró sobre la tumba una mata de rosas. Desde las primeras visitas al cementerio, Florentino Ariza descubrió que muy cerca de allí estaba enterrada Olimpia Zuleta, sin lápida, pero con el nombre y la fecha escritos con el dedo en el cemento fresco de la cripta y pensó horrorizado que era una burla sangrienta del esposo. Cuando el rosal floreció le dejaba una rosa en la tumba, si no había nadie a la vista, y más tarde le plantó una cepa cortada del rosal de la madre. Ambos rosales proliferaban con tanto alboroso que Florentino Ariza tenía que llevar las casillas y otros hierros de jardín para mantenerlos en orden. Pero fue superior a sus fuerzas. A la vuelta de unos años los dos rosales se habían extendido como maleza por entre las tumbas y el buen cementerio de la peste se llamó desde entonces el cementerio de las rosas hasta que algún alcalde menos realista que la sabiduría popular arrasó en una noche con los rosales y le colgó un letrero republicano en el arco de la entrada. Cementerio universal. La muerte de la madre dejó a Florentino Ariza condenado otra vez a sus compromisos maniáticos. La oficina, los encuentros por turnos estrictos con las amantes crónicas, las partidas de dominó en el club del comercio, los mismos libros de amor, las visitas dominicales al cementerio. Era el óxido de la rutina, tan denigrado y tan temido pero que a él lo había protegido de la conciencia de la edad. Sin embargo, un domingo de diciembre, cuando ya los rosales de las tumbas les habían ganado a las cizallas, vio las golondrinas en los cables de la luz eléctrica recién instalada y se dio cuenta de golpe de cuánto tiempo había pasado desde la muerte de su madre y cuánto desde el asesinato de Olimpia Zuleta y tantos cuantos desde aquella otra tarde de diciembre lejano en que Fermín Adasa le mandó una carta diciéndole que sí, que lo amaría hasta siempre. Hasta entonces se había comportado como si el tiempo no pasara para él sino para los otros. Apenas la semana anterior se había encontrado en la calle con una de las tantas parejas que se casaron gracias a las cartas escritas por él y no reconoció al hijo mayor que era su hijado. Resolvió el bochorno con el aspaviento convencional. Carajo, si ya eres un hombre. Seguía siendo así aún después de que el cuerpo empezó a mandarle las primeras señales de alarma porque siempre había tenido la salud de piedra de los enfermizos. Tránsito Arisa solía decir, de lo único que mi hijo ha estado enfermo es del cólera. Confundía el cólera con el amor, por supuesto, desde mucho antes de que se le embrollara la memoria, pero de todos modos se equivocaba porque el hijo había tenido en secreto seis plenorragias, si bien el médico decía que no eran seis sino la misma única que volvía a aparecer después de cada batalla perdida. Había tenido además un incordio, cuatro crestas y seis empeines, pero ni a él ni a ningún hombre se le hubiera ocurrido contarlos como enfermedades sino como trofeos de guerra. Apenas cumplido los 40 años había tenido que acudir al médico con dolores indefinidos en distintas partes del cuerpo. Después de muchos exámenes, el médico le había dicho, son cosas de la edad. Él volvía siempre a casa sin preguntarse siquiera si todo eso tenía algo que ver con él, pues el único punto de referencia de su pasado eran sus amores efímeros con Fermín Adasa y sólo lo que tuviera algo que ver con ella tenía algo que ver con las cuentas de su vida. De modo que la tarde en que vio las golondrinas en los cables de luz repasó su pasado desde el recuerdo más antiguo, repasó sus amores de ocasión, los incontables escollos que había tenido que sortear para alcanzar un puesto de mando, los incidentes sin cuento que le había causado su determinación encarnizada de que Fermín Adasa fuera suya y él de ella por encima de todo y contra todo y sólo entonces descubrió que se le estaba pasando la vida. Lo estremeció en escalofrió de las vísceras que lo dejó sin luz y tuvo que soltar las herramientas de jardín y apoyarse en el muro del cementerio para que no lo derribara el primer zarpazo de la vejez. Carajo, se dijo aterrado, todo hace 30 años. Así era, 30 años que habían pasado también para Fermín Adasa, desde luego, pero que habían sido para ella los más gratos y reparadores de su vida. Los días de horror del palacio de Casalduero estaban relegados en el basurero de la memoria. Vivía en su nueva casa de la manga, dueña absoluta de su destino, con un marido que volvería a preferir entre todos los hombres del mundo se hubiera tenido que escoger otra vez, con un hijo que prolongaba la tradición de la estirpe de la escuela de medicina y una hija tan parecida a ella cuando tenía su edad, que a veces la perturbaba la impresión de sentirse repetida. Había vuelto tres veces a Europa después del viaje desgraciado que había previsto para no volver jamás por no vivir en el espanto perpetuo. Dios debió escuchar por fin las oraciones de alguien. A los dos años de estancia en París, cuando Fermín Adasa y Juvenal Urbino empezaban apenas a buscar lo que quedara del amor entre los escombros, un telegrama de medianoche los despertó con la noticia de que Doña Blanca de Urbino estaba enferma de gravedad y fue casi alcanzado por otro con la noticia de la muerte. Regresaron de inmediato. Fermín Adasa desembarcó con una túnica de luto cuya amplitud no alcanzaba a disimular su estado. Estaba encinta otra vez, en efecto, y la noticia dio origen a una ocasión popular más maliciosa que maligna, cuyo estribo estuvo de moda el resto del año. ¿Qué será lo que tiene la bella en París que siempre que va regresa a parir? A pesar de la ordinariez de la letra, el doctor Juvenal Urbino la ordenaba hasta muchos años después en la fiesta del club social como una prueba de su buen talante. El noble palacio del marqués de Casualdero, de cuya existencia y blasones, no se encontró nunca una noticia cierta. Fue vendido primero a la tesorería municipal por un precio adecuado y más tarde revendido por una fortuna al gobierno central cuando un investigador holandés estuvo haciendo excavaciones para probar que allí estaba la tumba verdadera de Cristóbal Colón, la quinta. Las hermanas del doctor Urbino se fueron a vivir en el convento de las Salesianas, en reclusión sin votos, y Fermín Adasa permaneció en la antigua casa de su padre hasta que estuvo terminada la quinta de la manga. Entró en ella pisando firme, entró a mandar con los muebles ingleses tirados desde el viaje de bodas y los complementos que hizo venir después del viaje de reconciliación, y desde el primer día empezó a llenar de toda clase de animales exóticos que ella misma iba a comprar en las boletas de las antillas. Entró con el esposo recuperado, con el hijo bien criado, con la hija que nació a los cuatro meses del regreso y a la cual bautizaron con el nombre de Ofelia. El doctor Urbino, por su parte, entendió que era imposible recuperar a la esposa de un mundo tan completo como la tuvo en el viaje de bodas, porque la parte de amor que él quería era la que ella le había dado a los hijos con lo mejor de su tiempo, pero aprendió a vivir y a ser feliz con los residuos. La armonía tan anhelada culminó por donde menos lo esperaban en una cena de gala en que sirvieron un plato delicioso que Fermín Adasa no logró identificar. Empezó con una buena ración, pero le gustó tanto que repitió con otro igual y estaba lamentando no servirse la tercera por remilgos de urbanidad cuando se enteró que acababa de comerse con un placer insospechado dos platos rebosantes de puré de berenjena. Perdió con galanura. A partir de entonces, en la quinta de la manga se sirvieron berenjenas en todas sus formas, casi con tanta frecuencia como en el palacio de Casualduero, y eran tan apetecidas por todos que el doctor juvenal Urbino alegraba los ratos libres de la vejez, repitiendo que quería tener otra hija para ponerle el nombre bien amado en la casa, Berenjena Urbino. Fermín Adasa sabía entonces que la vida privada, al contrario de la vida pública, era tornadiza e imprevisible. No le era fácil establecer diferencias reales entre los niños y los adultos, pero en un último análisis prefería a los niños porque tenían criterios más ciertos. Apenas doblado el cabo de la madurez, desprovista por fin de cualquier espejismo, empezó a vislumbrar el desencanto de no haber sido nunca lo que soñaba ser cuando era joven en el parque de los evangelios, sino algo que nunca se atrevió a decirse ni siquiera a sí misma, una sirvienta de lujo. En sociedad terminó por ser la más amada, la más complacida y por lo mismo la más temida, pero en nada se le exigía con más rigor ni se le perdonaba menos que en el gobierno de la casa. Siempre se sintió viviendo una vida prestada por el esposo, soberana absoluta de un vasto imperio de felicidad edificado por él y sólo para él. Sabía que él la amaba más allá de todo, más que a nadie en el mundo, pero sólo era para él, a su santo servicio. Si algo la mortificaba era la cadena perpetua de las comidas diarias, pues no sólo tenían que estar a tiempo, tenían que ser perfectas y tenían que ser justo lo que él quería comer sin preguntárselo. Si ella lo hacía alguna vez, como una de las tantas ceremonias inútiles del ritual doméstico, él ni siquiera levantaba la vista del periódico para contestar cualquier cosa. Lo decía de verdad, con su modo amable, porque no podía concebirse un marido menos despótico, pero a la hora de comer no podía hacer cualquier cosa sino justo lo que él quería y sin la mínima falla. Que la carne no supiera carne, que el pescado no supiera pescado, que el cerdo no supiera sarna, que el pollo no supiera plumas. Aun cuando no era tiempo de espárragos, había que encontrarlos a cualquier precio para que él pudiera solazarse con el vapor de su propia orina fragante. No lo culpaba él, culpaba a la vida, pero él era un protagonista implacable de la vida. Bastaba el tropiezo de una duda para que apartara el plato en la mesa, diciendo, esta comida está hecha sin amor. En ese sentido lograba estados fantásticos de inspiración. Alguna vez probó apenas una tizana de manzanilla y la devolvió con una sola frase, esta vaina sabe a ventana. Tanto ella como las criadas se sorprendieron porque nadie sabía de alguien que se hubiera bebido una ventana hervida, pero cuando probaron la tizana, tratando de entender, entendieron. Sabía a ventana. Era un marido perfecto. Nunca recogía nada del suelo, ni apagaba la luz, ni cerraba la puerta. En la oscuridad de la mañana, cuando faltaba un botón en la ropa, ella le oía decir, uno necesitaría dos esposas, una para quererla y otra para que le pegue los botones. Todos los días, al primer trago de café y a la primera cucharada de sopa humeante, lanzaba un oído desgarrador que ya no asustaba a nadie y enseguida un desahogo. El día que me largue de esta casa, ya sabrán que ha sido porque me aburrí de andar siempre con la boca quemada. Decía que nunca se hacían almuerzos tan apetitosos y distintos como los días en que él no podía comérselos por haberse tomado un purgante y estaba tan convencido de que era una perfidia de la esposa que terminó por no purgarse si ella no se purgaba con él. Astiada de su incomprensión, ella le pidió un regalo insólido de cumpleaños, que hiciera él por un día los oficios domésticos. Él aceptó divertido y en efecto tomó posesión de la casa desde el amanecer. Sirvió un desayuno espléndido, pero olvidó que a ella le caían mal los huevos fritos y no tomaba café con leche. Luego impartió las instrucciones para el almuerzo de cumpleaños con ocho invitados y dispuso el arreglo de la casa y tanto se esforzó por hacer un gobierno mejor que el de ella que antes del mediodía tuvo que capitular sin un gesto de vergüenza. Desde el primer momento se dio cuenta de no tener la menor idea de dónde estaba nada, sobre todo en la cocina, y las sirvientas le dejaron revolverlo todo para buscar cada cosa, pues también ellas jugaron al juego. A las diez no se habían tomado decisiones para el almuerzo porque todavía no estaba terminada la limpieza de la casa ni el arreglo del dormitorio. El baño se quedó sin navar, olvidó poner el papel higiénico, cambiar las sábanas y mandar al cochero a buscar a los hijos y confundió los oficios de las criadas, ordenó a la cocinera que arreglar a las camas y puso a cocinar a las camareras. A las once, cuando ya estaban a punto de llegar los invitados, era tal el caos en la casa que Fermín Hadassah reasumió el mando, muerta de risa, pero no con la actitud triunfal que hubiera querido, sino estremecida de compasión por la inutilidad doméstica del esposo. Él respiró por la herida con el argumento de siempre, al menos no me fue tan mal como te iría a ti tratando de curar enfermos. Pero la lección fue útil y no sólo para él. En el curso de los años, ambos llegaron por distintos caminos a la conclusión sabia de que no era posible vivir juntos de otro modo, ni amarse de otro modo. Nada en este mundo era más difícil que el amor. En la plenitud de su nueva vida, Fermín Hadassah veía a Florentino Arisa en diversas ocasiones públicas y con tanta más frecuencia cuanto más ascendía él en su trabajo, pero aprendió a verlo con tanta naturalidad que más de una vez se olvidó de saludarlo por distracción. Oía hablar de él a menudo, porque en el mundo de los negocios era un tema constante su escalada cautelosa pero incontenible en la CFC, lo veía mejorar sus modales, su timidez se le cantaba como una cierta lejanía enigmática, le sentaba bien un ligero aumento de peso, le convenía la lentitud de la edad y había sabido resolver con dignidad la calvicie arrasadora. Lo único que siguió desafiando hasta siempre al tiempo y a la moda fueron sus atuendos sombríos, las levitas anacrónicas, el sombrero único, las corbatas de cintas de poeta de la mercancía de su madre, el paraguas siniestro. Fermín Adasa se fue acostumbrando a verlo de otro modo y terminó por no relacionarlo con el adolescente lánguido que se sentaba a suspirar por ella bajo los ventarrones de hojas amarillas en el parque de los evangelios. En todo caso, nunca lo vio con indiferencia y siempre se alegró con las buenas noticias que le daban sobre él porque poco a poco la iban aliviando de su culpa. Sin embargo, cuando ya lo creía borrado por completo de la memoria, apareció por donde menos lo esperaba convertido en un fantasma de sus nostalgias. Fueron las primeras auras de la vejez cuando empezó a sentir que algo irreparable había ocurrido en su vida siempre que oía tronar antes de la lluvia. Era la herida incurable del trueno solitario, pedregoso y puntual, que retumbaba todos los días de octubre a las 3 de la tarde en la sierra de Villanueva y cuyo recuerdo se iba haciendo más reciente con los años. Mientras que los recuerdos nuevos se confundían con la memoria a los pocos días, los del viaje legendario por la provincia de la prima Hildebranda se iban volviendo tan vívidos que parecían de ayer, con la titidez perversa de la nostalgia. Se acordaba de Manaure, el de la sierra, su calle única, recta y verde, sus pájaros de buen agüero, la casa de los espantos donde despertaba con la camisa empapada por las lágrimas inagotables de Petra Morales, muerta de amor muchos años antes en la misma cama en que ella dormía. Se acordaba del sabor de las guayabas de entonces que nunca más había vuelto a ser el mismo, de los presagios tan intensos que su rumor se confundía con el de la lluvia, de las tardes de topacio de San Juan del Cesar, cuando salía a pasear con su corte de primas alborotadas y llevaba los dientes apretados para que no se le saliera el corazón por la boca a medida que se acercaban a la telegrafía. Viendo de cualquier modo la casa de su padre porque no podía soportar el dolor de la adolescencia, la visión del parquecito desolado desde el balcón, la fragancia silvina de las gardenias en las noches de calor, el susto del retrato de dama antigua a la tarde de febrero en que se decidió su destino y hacia dondequiera que se revolvía su memoria de aquellos tiempos tropezaba con el recuerdo de Florentino Arisa. Sin embargo, siempre tuvo bastante serenidad para darse cuenta de que no eran recuerdos de amor ni de arrepentimiento, sino la imagen de un sinsabor que le dejaba un rastro de lágrimas. Sin saberlo, estaba amenazada por la misma trampa de compasión que había perdido a tantas víctimas desprevenidas de Florentino Arisa. Se aferró al esposo y justo por la época en que él la necesitaba más, porque iba delante de ella con diez años de desventaja tantaleando solo entre las tinieblas de la vejez y con las ventajas peores de ser hombre y más débil. Terminaron por conocerse tanto que antes de los treinta años de casados eran como un mismo ser dividido y se sentían incómodos por la frecuencia con que se adivinaban el pensamiento sin proponérselo o por el accidente ridículo de que el uno se anticipaba en público a lo que el otro iba a decir. Habían sorteado juntos las incomprensiones cotidianas, los odios instantáneos, las porquerías recíprocas y los fabulosos relámpagos de gloria de la complicidad conyugal. Fue la época en que se amaron mejor, sin prisa y sin excesos, y ambos sufrieron más conscientes y agradecidos de sus victorias inverosímiles contra la adversidad. La vida había de repararles todavía otras pruebas mortales, por supuesto, pero ya no importaba, estaban en la otra orilla. Con ocasión de las festivales del nuevo siglo hubo un novedoso programa de actos públicos, el más memorable de los cuales fue el primer viaje en globo, fruto de la iniciativa inagotable del doctor Juvenal Urbino. Media ciudad se concentró en la playa del Arsenal para admirar la elevación del enorme balón de tafetán con los colores de la bandera, que llevó el primer correo aéreo a San Juan de la Ciénaga, unas 30 leguas al noreste en línea recta. El doctor Juvenal Urbino y su esposa, que habían conocido la emoción del vuelo en una exposición universal de París, fueron los primeros en subir a la barquilla de mimbre con el ingeniero de vuelo y seis invitados notables. Llevaban una carta del gobernador providencial para las autoridades municipales de San Juan de la Ciénaga, en la cual se establecía para la historia que aquel era el primer correo transportado por los aires. Un cronista del diario del comercio le preguntó al doctor Juvenal Urbino cuáles serían sus últimas palabras si pereciera en la aventura y él no se demoró para pensar la respuesta que había de merecerle tantas injurias. En mi opinión, dijo, el siglo XIX cambia para todo el mundo, menos para nosotros. Perdido entre la cándida muchedumbre que cantaba el himno nacional mientras el globo ganaba altura, Florentino Arisa se sintió de acuerdo con alguien a quien lo oyó comentar en el tumulto que aquella no era una aventura propia de una mujer o menos a la edad de Fermina Daza, pero no fue tan peligrosa después de todo, o al menos no tan peligrosa como depresiva. El globo llegó sin contratiempos a su destino después de un viaje apacible por un cielo de un azul inverosímil. Volaron bien, muy bajo, con un viento plácido y favorable, primero por las estribaciones de las crestas nevadas y luego sobre el vasto piélago de la Ciénaga Grande. Desde el cielo, como las veía Dios, vieron las ruinas de la muy antigua y heroica ciudad de Cartagena de Indias, la más bella del mundo, abandonada de sus pobladores por el pánico del cólera, después de haber resistido a toda clase de asedios de ingleses y tropelías de bucaneros durante tres siglos. Vieron las murallas intactas, la mezcla de las calles, las fortificaciones devoradas por las trinitarias, los palacios de mármoles y altares de oro con sus virreyes podridos de peste dentro de las armaduras. Volaron sobre los parafitos de las trojas de Catacá, pintados de colores de locos, con tambos para criar iguanas de comer y colgados de balsaminas y astromelias en los jardines lacustres. Cientos de niños desnudos se lanzaban al agua alborotados por la gritería de todos, se tiraban por las ventanas, se tiraban desde los techos de las casas y desde las canoas que conducían con una habilidad asombrosa y se zambullían como sábalos para rescatar los bultos de ropa, los frascos de tabonucos para la tos, las comidas de beneficiencia que la hermosa mujer del sombrero de plumas les arrojaba desde la boquilla del globo. Volaron sobre los océanos de sombra de los plantillos de banano, cuyo silencio se elevaba hasta ellos como un vapor letal y Fermín Hadassah se acordó de ella misma a los tres años, a los cuatro quizás, paseando por la floresta sombría de la mano de su madre, que también era casi una niña en medio de otras mujeres vestidas de muselina, igual que ella, con sombrillas blancas y sombreros de gasa. El ingeniero del globo, que iba observando el mundo como un catalejo, dijo, parecen muertos. Le pasó el catalejo al doctor Juvenal Urbino y este vio las carretas de bueyes entre los sembrados, las guardarrayas de la línea del tren, las acequias heladas y dondequiera que fijó sus ojos encontró cuerpos humanos esparcidos. Alguien dijo saber que el cólera estaba haciendo estragos en los pueblos de la siena grande. El doctor Urbino, mientras hablaba, no dejó de mirar por el catalejo, pues debe ser una modalidad muy especial del cólera, dijo, porque cada muerto tiene su tiro de gracia en la nuca. Poco después volaron sobre el mar de espumas y descendieron sin novedad en un playón ardiente, cuyo suelo agrietado de salitre quemaba como fuego vivo. Allí estaban las autoridades sin más protección contra el sol que los paraguas de diario, estaban las escuelas primarias agitando banderitas al compás de los himnos, las reinas de la belleza con flores achicharradas y coronas de cartón de oro, y la papallera de la próspera población de Gaira, que era por aquellos tiempos la mejor de la costa caribe. Lo único que quería Fermín Adasa era ver otra vez su pueblo natal para confrontarlo con sus recuerdos más antiguos, pero no se lo permitieron a nadie por los riesgos de una peste. El doctor Juan Alurbino entregó la carta histórica, que luego se traspapeló y nunca más se supo de ella, y la comitiva en pleno estuvo a punto de asfixiarse en el sopor de los discursos. Al final los llevaron en mulas hasta el embarcadero de Pueblo Viejo, donde la ciénaga se juntaba con el mar porque el ingeniero no consiguió que el globo volviera a elevarse. Fermín Adasa estaba segura de haber pasado por ahí con su madre, muy niña, en una carreta tirada por una yunta de bueyes. Ya siendo mayor se lo había contado varias veces a su padre y él murió empecinado en que no era posible que ella lo recordara. Recuerdo muy bien ese viaje, y fue exacto, le dijo él, pero sucedió por lo menos cinco años antes de que tú nacieras. Los miembros de la expedición en globo regresaron tres días después al puerto de origen, estragados por una mala noche de tormenta, y fueron recibidos como héroes. Perdido en la muchedumbre, desde luego, estaba Florentino Arisa, quien reconoció en el semblante de Fermín Adasa las huellas del pavor. Sin embargo, esa misma tarde volvió a verla en una exhibición de ciclismo, también patrocinada por el esposo, y no le quedaba ningún vestigio de cansancio. Manejaba un velocípedo insólito que más bien parecía un aparato de circo, con una rueda delantera muy alta sobre la cual iba sentada, y una posterior muy pequeña que apenas le servía de apoyo. Iba vestida con unos calzones bombachos de cenefas coloradas que provocaban el escándalo de las señoras mayores y el desconcierto de los caballeros, pero nadie fue indiferente a su destreza. Esa y tantas otras a lo largo de tantos años eran imágenes efímeras que se le aparecían de pronto a Florentino Arisa cuando le daba la gana de al azar, y volvían a desaparecer del mismo modo dejando en su corazón una tirilla de ansiedad. Pero marcaban la pauta de su vida, pues él había conocido la cevicia del tiempo no tanto en carne propia como en los cambios impersentibles que notaba en Fermín Adasa cada vez que la veía. Cierta noche entró en el mesón de Don Sancho, un restaurante colonial de alto vuelo, y ocupó el rincón más apartado como solía hacerlo cuando se sentaba solo a comer sus meriendas de pajarito. De pronto vio a Fermín Adasa en el gran espejo del fondo, sentada en la mesa con el marido y dos parejas más, en un ángulo que él podía verla reflejada en todo su esplendor. Estaba indefensa, conduciendo la conversación con una gracia y una risa que estallaban como fuegos de artificio, y su belleza era más radiante bajo las enormes arañas de lágrimas, Alicia había vuelto a atravesar el espejo. Florentino Risa la observó a gusto con el aliento en vilo, la vio comer, la vio probar apenas el vino, la vio bromear con el cuarto Don Sancho de la Estilpe, vivió con ella un instante de su vida desde su mesa solitaria, y durante más de una hora se paseó sin ser visto en el recinto vedado de su intimidad. Luego se tomó cuatro tazas más de café para hacer tiempo, hasta que la vio salir confundida con el grupo. Pasaron tan cerca, que él distinguió el olor de ella entre las ráfagas de otros perfumes de sus acompañantes. Desde esa noche, y durante casi un año, mantuvo un asedio temaz al propietario del mesón, ofreciéndole lo que quisiera, en dinero o en favores, en lo que más hubiera ansiado en la vida, para que le vendiera el espejo. No fue fácil, pues el viejo Don Sancho creía en la leyenda de que aquel precioso marco tallado por evanistas vieneses, era gemelo de otro que perteneció a María Antonieta, y que había desaparecido sin dejar rastros, dos joyas únicas. Cuando por fin se dio, Florentino Arisa colgó el espejo en la sala de su casa, no por los primores del marco, sino por el espacio interior que había sido ocupado durante dos horas por la imagen de la amada. Casi siempre que vio a Fermín Adasa, iba del brazo de su esposo, en un concierto perfecto, moviéndose ambos dentro de un ámbito propio, con una asombrosa fluidez de siameses que solo discordaba cuando lo saludaban a él. En efecto, el Dr. Juvenal Urbino le estrechaba la mano con un afecto cálido y hasta se permitía en ocasiones una palmanita en el hombro. Ella, en cambio, lo mantenía condenado al régimen impersonal de los formalismos y nunca hizo un gesto mínimo que le permitiera sospechar que lo recordaba desde sus tiempos de soltera. Vivían en dos mundos divergentes, pero mientras él hacía toda clase de esfuerzos por reducir la distancia, ella no dio un solo paso que no fuera en sentido contrario. Pasó mucho tiempo antes de que él se atreviera a pensar que aquella indiferencia no era más que una coraza contra el miedo. Se le ocurrió de pronto en el bautizo del primer buque de agua dulce construido en los astilleros locales, que fue también la primera ocasión oficial en que Florentino Arisa representó al Tío León XII como primer vicepresidente de la CFC. Esta coincidencia revistió el acto de una solemnidad especial y no faltó nadie que tuviera alguna significancia en la vida de la ciudad. Florentino Arisa estaba ocupándose de sus invitados en el salón principal del buque, todavía oloroso a pintura reciente y alquitrán derretido, cuando una salva de aplausos estalló en los muelles y la banda atacó una marcha triunfal. Tuvo que reprimir el estremecimiento ya casi tan antiguo como él mismo cuando vio a la hermosa mujer de los sueños del brazo del esposo, espléndida en su madurez, desfilando como una reina de otro tiempo por entre la guardia de honor en uniforme de parada, bajo una tormenta de serpentinas y pétalos naturales que le arrojaban desde las ventanas. Ambos respondían con la mano a las ovaciones, pero ella era tan deslumbrante que parecía ser la única en medio de la muchedumbre, vestida toda de un dorado imperial, desde las zapatillas de tacones altos y las colas de zorros en el cuello hasta el sombrero de campana. Florentino Arisa los esperó en el puente, junto con las autoridades provinciales, en medio del estruendo de la música y los cohetes y los tres bramidos densos del buque que dejaron en el muelle empapado de vapor. Juvenal Urbino saludó a la fila de recepción con aquella naturalidad tan suya que hacía pensar a cada uno que le tenía un afecto especial. Primero el capitán del buque en uniforme de gala, después el arzobispo, después el gobernador con su esposa y el alcalde con la suya y después el jefe militar de la plaza, que era un andino recién llegado. A continuación de las autoridades estaba Florentino Arisa, vestido de paño oscuro, casi invisible entre tantos notables. Luego de saludar al comandante de la plaza, Fermina Daza pareció vacilar ante la mano tendida de Florentino Arisa. El militar, dispuesto a presentarlos, le preguntó a ella si no se conocían. Ella no dijo que sí ni que no, sino que le tendió la mano a Florentino Arisa con una sonrisa de salón. Aquello había ocurrido en dos ocasiones del pasado y había ocurrido otras veces y Florentino Arisa lo asimiló siempre como un comportamiento del carácter de Fermina Daza. Pero aquella tarde se preguntó con su infinita capacidad de ilusión si una indiferencia tan encarnizada no sería un subterfugio para disimular un tormento de amor. La sola idea le alborotó las querencias. Volvió a rondar la quinta de Fermina Daza con las mismas ansias con que lo hacía tantos años antes en el parquecito de los Evangelios, pero no con la intención calculada de que ella lo viera, sino con la única de verla para saber que continuaba en el mundo. Solo que entonces le era difícil pasar inadvertido. El barrio de la manga estaba en una isla semidesértica, separada de la ciudad histórica por un canal de aguas verdes y cubierta por matorrales de caco que habían sido guardias de enamorados dominicales durante la colonia. En años recientes habían demolido el viejo puente de piedra de los españoles y construyeron uno de material con globos de dulces para dar paso a los nuevos tranvías de mulas. Al principio, los habitantes de la manga tenían que soportar un suplicio que no se tuvo en cuenta en el proyecto y era dormir tan cerca de la primera planta eléctrica que tuvo la ciudad, cuya trepitación era un temblor de tierra continuo. Ni el doctor Juvenal Urbino con todo su poder había logrado que la mudaran para donde no estorbara, hasta que intercedió en favor suyo su comprobada complicidad con la divina providencia. Una noche estalló la caldera de la planta con una explosión pavorosa, voló por encima de las casas nuevas, atravesó media ciudad por los aires y desbarató la galería mayor del antiguo convento de San Julián, el hospitalario. El viejo edificio en ruinas había sido abandonado a principios de aquel año, pero la caldera les causó la muerte a cuatro personas que habían fugado a prima noche de la cárcel local y estaban escondidos en la capilla. Aquel suburbio apacible, con tan bellas tradiciones de amor, no fue en cambio muy propicio para los amores contrariados cuando se convirtió en barrio de lujo. Las calles eran polvorientas en verano, pantanosas en invierno y desoladas durante todo el año, y las casas escasas estaban escondidas entre jardines frondosos, con trenzas de mosaicos en vez de los balcones volados de antaño, como hechas a propósito para desalentar a los enamorados furtivos. Menos mal que aquella época se impuso a la moda de pasear por las tardes en las viejas victorias de alquiler arregladas para un solo caballo, y el recorrido terminaba en una eminencia desde donde se apreciaban los crepúsculos desgarrados de octubre, mejor que desde la torre del faro, y se veían los tiburones sigilosos acechando la playa de los seminaristas y el trasatlántico de los jueves, inmenso y blanco, que casi podía tocarse con las manos cuando pasaba por el canal del puerto. Florentino Arisa solía alquilar una victoria después de una jornada dura en la oficina, pero no le plegaba la capota como era la costumbre en los meses de calor, sino que permanecía escondido en el fondo del asiento, invisible en la sombra, siempre solo, y ordenando rumbos imprevistos para no alborotar los malos pensamientos del cochero. Lo único que en realidad le interesaba del paseo era el cartón de mármol rosado, medio oculto entre matas de plátano y mangos frondosos, réplicas sin fortuna de las mansiones idílicas de las algodoneras de Luciana. Los hijos de Fermín Adasa volvían a casa poco antes de las cinco. Florentino Arisa los veía llegar en el coche de la familia y veía salir después al doctor Juvenal Urbino para sus visitas médicas de rutina, pero en casi un año de rondas no pudo ver ni siquiera el celaje que anhelaba. Una tarde en que insistió en el paseo solitario a pesar de que estaba cayendo el primer aguacero devastador de junio, el caballo desvaló en el fango y se fue de bruces. Florentino Arisa se dio cuenta con horror de que estaba justo frente a la quinta de Fermín Adasa y le hizo una súplica al cochero sin pensar que su consternación podía delatarlo. Aquí no, por favor, le gritó. En cualquier parte menos aquí. Obuscado por el apremio, el cochero trató de levantar el caballo sin descancharlo y el eje del coche se rompió. Florentino Arisa salió como pudo y soportó la vergüenza bajo el rigor de la lluvia hasta que otros paseantes ofrecieron para llevarlo a su casa. Mientras esperaba, una criada de la familia Urbino lo había visto con la ropa ensopada y chapaleando en el fango hasta las rodillas y le llevó un paraguas para que se guareciera en la casa. Florentino Arisa no había soñado con tanta fortuna en el más desaforado de sus delirios, pero aquella tarde hubiera preferido morir a dejarse ver por Fermín Adasa en semejante estado. Cuando vivían en la ciudad vieja, Juvenal Urbino y su familia iban los domingos a pie desde la casa hasta la catedral a la misa de ocho, que era más un acto mundano que religioso. Más tarde, cuando cambiaron de casa, siguieron yendo en el coche durante varios años y a veces se demoraban en tertulias de amigos bajo las palmeras del parque. Pero cuando construyeron el templo del seminario conciliar en La Manga, con playa privada y cementerio propio, ya no volvieron a la catedral sino en ocasiones muy solemnes. Ignorante de estos cambios, Florentino Arisa esperó varios domingos en la terraza del café de la parroquia, vigilando la salida de las tres misas. Luego cayó en la cuenta de su error y fue a la iglesia nueva, que estuvo de moda hasta hace pocos años y allí encontró al doctor Juvenal Urbino con sus hijos, puntuales a las ocho en los cuatro domingos de agosto, pero Fermín Adasa no estuvo con ellos. Uno de esos domingos visitó el nuevo cementerio contiguo, donde los residentes del barrio de La Manga estaban construyendo sus panteones suntuosos y el corazón le dio un salto cuando encontró a la sombra de las grandes ceibas, el más suntuoso de todos, ya terminado, con vitrales góticos y ángeles de mármol y con las lápidas doradas para toda la familia en letras doradas. Entre ellas, desde luego, la de doña Fernanda Adasa de Urbino, de la calle y a continuación la del esposo, con un epitafio común, juntos también en la paz del señor. En el resto del año, Fermín Adasa no asistió a ninguno de los actos cívicos ni sociales, ni siquiera los de Navidad, en los cuales ella y su marido solían ser protagonistas de lujo, pero donde más se notó su ausencia fue en la sesión inaugural de la temporada de ópera. En el intermedio, Florentino Arisa sorprendió un grupo en el que sin duda hablaban de ella sin mencionarla. Decían que alguien la vio subir una medianoche de junio anterior en el trasatlántico de la Cunar, rumbo a Panamá, y que llevaba un velo oscuro para que no se le notaran los estragos de la enfermedad vergonzosa que la iba consumiendo. Alguien preguntó qué mal tan terrible podría ser para atreverse con una mujer de tantos poderes, y la respuesta que recibió estaba saturada de una bilis negra, una dama tan distinguida no puede tener sino la tisis. Florentino Arisa sabía que los ricos de su tierra no tenían enfermedades cortas, o se morían de repente, casi siempre en vísperas de una fiesta mayor que se echaba a perder por el duelo, o se iban apagando en enfermedades lentas y abominables cuyas intimidades acababan por ser de dominio público. La reclusión en Panamá era casi una penitencia obligada en la vida de los ricos. Se sometían a lo que Dios quisiera en el hospital de los adventistas, un inmenso galpón blanco extraviado en los aguaceros prehistóricos del Darién, donde los enfermos perdían la cuenta de la poca vida que les quedaba, y en cuyos cuartos solitarios con ventanas de anjeo nadie podía saber con certeza si el olor ácido fénico era de la salud o de la muerte. Los que se restablecían regresaban cargados de regalos espléndidos que repartían a manos llenas con una cierta angustia por hacerse perdonar la indiscreción de seguir vivos. Algunos volvían con el abdomen atravesado de costuras bárbaras que parecían hechas con cáñamo de zapatero, se alzaban la camisa para mostrarlas en las visitas, las comparaban con las de otros que habían muerto sofocados por los excesos de la felicidad, y por el resto de sus días seguían contando y volviendo a contar las apariciones angélicas que habían visto bajo los efectos del cloroformo. En cambio, nadie conoció nunca la visión de los que no regresaron, entre estos los más tristes, los que murieron desterrados en el pabellón de los tísicos, más por la tristeza de la lluvia que por las molestias de la enfermedad. Puesto a escoger, Florentino Arisa no sabía que hubiera preferido para Fermina Daza, pero antes que nada prefería la verdad, así fuera insoportable y por mucho que la buscó no dio con ella, le resultaba inconcebible que nadie pudiera darle al menos un indicio para confirmar la versión. En el mundo de los buques fluviales, que era el suyo, no había misterio que pudiera conservarse ni confidencia que se pudiera guardar. Sin embargo, nadie había oído hablar de la mujer del velo negro, nadie sabía nada, en una ciudad donde todo se sabía y donde muchas cosas se sabían inclusive antes de que ocurrieran, sobre todo las cosas de los ricos. Pero tampoco nadie tenía explicación alguna para la desaparición de Fermina Daza. Florentino Arisa seguía rondando la manga, oyendo misas sin devoción en la basílica del seminario, asistiendo a actos cívicos que nunca lo hubieran interesado en otro estado de ánimo, pero el paso del tiempo no hacía sino aumentar el crédito de la versión. Todo parecía normal en la casa de los urbinos, solo faltaba la madre. En medio de tantas averiguaciones encontró otras noticias que no conocía o que no andaba buscando, y entre ellas la muerte de Lorenzo Daza en la aldea cantábrica donde había nacido. Recordaba haberlo visto durante muchos años en las bulliciosas guerras de ajedrez del café de la parroquia, con la voz estragada de tanto hablar y más gordo y áspero a medida que sucumbía en las arenas movedizas de una mala vejez. No habían vuelto a dirigirse la palabra desde el ingrato desayuno danizado del siglo anterior, y Florentino Arisa estaba seguro de que Lorenzo Daza seguía recordándolo con tanto rencor como él, aún después de conseguir para la hija el matrimonio de fortuna que se le había convertido en la única razón de estar vivo. Pero seguía tan decidido a encontrar una información inequívoca sobre la salud de Fermina Daza, que había vuelto al café de la parroquia para obtenerla de su padre por la época en que se celebró allí el torneo histórico en que Yeremia de San Amor se enfrentó sólo a 42 adversarios. Fue así como se enteró de que Lorenzo Daza había muerto y se alegró de todo corazón, aún a sabiendas de que el precio de aquella alegría podía ser el seguir viviendo sin la verdad. Al final admitió como cierta la versión del hospital de desahuciados sin más consuelo que un refrán conocido, mujer enferma, mujer eterna. En sus días de desaliento se conformaba con la idea de que la noticia de la muerte de Fermina Daza, en caso de que ocurriera, le llegaría de todos modos sin buscarla. No iba a llegarle nunca, pues Fermina Daza estaba viva y saludable en la hacienda donde su prima Hildebranda Sánchez vivía olvidada del mundo, a media legua del pueblo de Flores de María. Se había ido sin escándalo, de común acuerdo con el esposo, embrollados ambos como adolescentes con la única crisis seria que habían sufrido en 25 años de un matrimonio estable. Los había sorprendido en el reposo de la madurez cuando ya se sentían a salvo de cualquier emboscada de la adversidad, con los hijos grandes y bien criados y con el porvenir abierto para aprender a ser viejo sin amarguras. Había sido algo tan imprevisto para ambos que no quisieron resolverlo a gritos, con lágrimas y mediadores, como era de uso natural en el Caribe, sino con la sabiduría de las naciones de Europa, y de tanto no ser ni de aquí ni de allá, terminaron chapaleando en una situación pueril que no era de ninguna parte. Por último, ella había decidido irse sin saber siquiera por qué ni para qué, por pura rabia, y él no había sido capaz de persuadirla, impedido por su conciencia de culpa. Fermín Adasa, en efecto, se había embarcado a medianoche dentro del mayor sigilo y con la cara cubierta con una mantilla de luto, pero no en un trasatlántico de la Conrad con destino a Panamá, sino en el buquecito regular de San Juan de la Ciénaga, la ciudad donde nació y vivió hasta la pobertad y cuya nostalgia se iba siendo insoportable con los años. Contra la voluntad del marido y las costumbres de la época, no llevó más acompañante que una hijada de 15 años que se había criado con la servidumbre de la casa, pero habían dado aviso de su viaje a los capitanes de los barcos y a las autoridades de cada puerto. Cuando tomó la determinación reflexiva, les anunció a los hijos que se iba a atemperar por tres meses donde latía Hildebranda, pero estaba decidida a quedarse. El doctor Juvenal Urbino conocía muy bien la entereza de su carácter y estaba tan atribulado que lo aceptó con humildad como un castigo de Dios por la gravedad de sus culpas, pero no se habían perdido de vista las luces del barco cuando ya ambos estaban arrepentidos de sus tlaquezas.